Hasta el momento yo no he visto ninguna prueba sólida. No voy a intervenir en ningún medio de comunicación para desmentir ni hechos ni opiniones. ¿O me dejas hablar o te tengo que echar? ¿O me dejas hablar? ¿Amenaza con echarlo del plato? Los hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros. Yo no me las creo. La cadena está siendo muy hipócrita. La condena que hayan tenido los menores, si no han vuelto a ser nada malo, quedan totalmente anuladas y no se pueden hacer públicas. Lo que me parece completamente indignante, cuando estamos hablando de hace 10 años... Su demanda ha sido desestimada y no ha sido admitirada. Las sentencias condenatorias de los menores son extremadas, pero extremadamente protegidas por el sistema judicial. Simplemente yo lo voy a mostrar y cada uno que saque tus propias conclusiones. Han sido ya, desde que empezó la emisión del documental, cuatro meses. Quitando los tres meses en los que se emite el documental, ha pasado un mes más en los que no se ha reabierto todavía el caso de violencia de género. Pero no que no se haya reabierto. Es que ni siquiera se ha solicitado, según ha tenido acceso a algunos medios de comunicación. Yo desde aquí le pregunto a Carlota Corredera. Carlota, ¿qué pasa con el caso? ¿No se iba a reabrir? ¿No tenía muchas pruebas que aportar? No se ha abierto, no se reabre, porque esas pruebas ya estaban aportadas desde hace años. Porque esos mismos 1.500 folios que tanto repetís, ya lo han visto los jueces, con la diferencia de que los jueces lo han visto completo. No como nosotros, que lo hemos visto aparte, porque ustedes habéis enseñado la parte que os ha interesado enseñar. Se dice mucho, se dice mucho de que Antonio había estado hablando 25 años, contando su versión. Pero a Rocío Carrasco solamente le han hecho falta 60 días para quedar mal. Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que nos habéis elegido hoy. Hemos hecho un trabajo esta semana de recopilación increíble. No esta semana, sino durante cuatro meses. En esta semana lo que hemos hecho ha sido intentar compactar todas las contradicciones y toda la información que se ha dado en el documental para tumbarla. Lo que vais a ver hoy va a ser básicamente lo que se ha emitido. ¿Vais a comprobar cómo hay contradicciones dentro del propio documental? En un capítulo se dice una cosa, en el otro episodio se dice otra. ¿Vais a ver cómo transcurrió el despido de Antonio David? Y vais a ver cómo los propios nuevos feministas, los propios abanderados, los propios nuevos defensores de la mujer, tienen mucho que callar si se tira de hemeroteca y quizás han hecho cosas peores hace los mismos años de las cosas que critican de Antonio David. Espero que os guste el trabajo que hemos hecho esta semana. Os voy a pedir a todos, por favor, que estéis comentando en las redes sociales porque me han censurado, ¿vale? Desde que anuncié este documental me han censurado, me han bloqueado algunas redes sociales y no sé a qué tienen miedo. No sé, o sea, si tan seguro están de que todo se ha demostrado y de que no hay nada que pueda salir, no sé a qué tienen miedo. Vais a ver todo hilado, vais a ver saca tras saca, vais a ver comparaciones y vais a ver cosas que teníais delante de vuestros ojos. Mientras que se estaba emitiendo la película, porque era una película, vamos a demostrar que nosotros también sabemos hacer una película. Vamos a demostrar que nosotros también podemos poner imágenes con música, con Zoom y cosas por el estilo. Lo que os voy a pedir, aparte de que viralicéis esto en redes sociales, es que compartáis el link junto al hashtag GameOverRosito. Pero sobre todo, con algo que no han tenido ellos, con mucho respeto, ¿vale? Podéis cuestionar, podéis poner en duda, pero no hagáis lo mismo que han hecho el otro bando. Vais a tener respeto. Voy a estar aquí viendo el documental con ustedes. Si tengo que intervenir en directo, lo haré. Y cuando termine, estaré con ustedes para ver qué os ha parecido, para intercambiar impresiones y para agradecer el chat, los superchats y las cosas que pongáis. Poneros cómodos y disfrutad. Tenemos que hablar con propiedad. No podemos hacer lo mismo que aquellos que defienden ese neofeminismo, que ni es feminismo ni es nada. Que de todas las ayudas recibidas, solo un 3% iba destinado directamente a ayudar a mujeres. ¿Y sabes a dónde se iba la mayoría del dinero? ¿Siringuitos? Sí. La abogada Giovanna Carril opina al respecto de la docuserie de Rocío Carrasco. ¿Eso podríamos llamarlo maltrato? ¿Que una persona vaya a la tele a hablar más de ti? ¿Eso maltrato? En el ámbito de la violencia de género, maltrato es muchas cosas, ¿vale? Pero en este caso, ella lo que alega es que se le ha hecho un daño tal que padece una enfermedad mental, una depresión, creo que además dijo que era una depresión mayor. Y es que la abogada especializada en violencia de género nos cuenta todos los entresijos legales. Lo que se duda jurídicamente es que esa enfermedad mental haya sido causada por una acción directa o indirecta del padre de sus hijos. Para poneros un poco en contexto, la movida era que Rocío Carrasco ha estado denunciando a su expareja por maltrato. Ha tenido unas movidas también con el tema de los niños, ¿vale? Los niños al final han acabado sin contacto con la madre y están con el padre y la pareja nueva del padre. Y bueno, si os digo la verdad, no tenía pensamiento de grabar un vídeo para el canal principal dando mi opinión sobre este tema, pero me he decidido hacerlo porque he dicho, ¿por qué no? Si es que estoy viendo tal cantidad de mierda en internet que me estoy quedando flipado. O sea, es una absoluta vergüenza lo que estoy viendo en las redes sociales. Y es que se está colgando en la plaza a un señor poniéndole la etiqueta de maltratador cuando este señor ha pasado por 18 denuncias y de todas ha salido aireoso. Todo esto en una hora, ¿vale? O sea, en una hora la chica ha pasado de ser lo peor, la peor madre, lo peor de la tele, la peor mujer, a ser una madre coraje cuyo testimonio es totalmente incuestionable. Y todo porque está llorando y porque está hiperventilando mucho. Ya sabéis, cuanto más hiperventiles, más creíbles. Y nada, única y exclusivamente por el testimonio de una mujer. Tal cual, por el testimonio de una mujer. Una absoluta vergüenza, una completa asquerosidad lo que estoy viendo en las redes sociales, de verdad os lo digo. O sea, después me preguntáis que por qué somos tan críticos con el feminismo. O sea, si el feminismo actual representa esto, que si a ti por la justicia no te va bien, te vas a la tele y ahí le arruinas la vida a una persona, yo no quiero este feminismo. Por supuesto que lo voy a criticar. Para mí este documental se traduce en eso, ¿vale? Literalmente este documental es el resultado que tras 20 años callada, y son 20 años callada no por nada, sino porque ha estado poniendo denuncias a cada momento y como no ha tenido éxito en la justicia, pues vamos a aplicar la de la justicia social. Y a este hombre se le está cancelando. O sea, literalmente, hasta el momento yo no he visto ninguna prueba sólida. De hecho, nada más que he visto incongruencia, contradicciones que vamos a ver en este vídeo. Y la gente lo está condenando. Acusándole y tatuándole el nombre de uno de los delitos peor vistos por la sociedad hoy en día, como es el maltrato a la mujer. A tal punto que Telecinco, la cadena donde este hombre trabaja desde hace varios años... ¡La cadena! Que por cierto es la misma cadena que ha estado condenando a Rosito durante todos estos años, de repente ahora lo está condenando a él, ¿vale? O sea, están haciéndole un scratch, como los hilos de Twitter, pues un scratch total. Lo que no han dicho los jueces, te lo está diciendo Jorge Javier. Como os iba diciendo, a tal punto que Telecinco ha lanzado hoy un comunicado que ya no cuentan con la colaboración de este hombre en ninguno de sus programas. Esto es muy llamativo, porque este programa se está grabando desde hace muchos meses. Es muy llamativo, ¿no? Y es muy descarado que ellos ya saben lo que se ha grabado. El testimonio de Rosito ya lo llevan ellos escuchando meses. No solamente la han entrevistado, sino que han preparado las mejores partes y las han editado para crear el documental. Por lo tanto, los de la productora ya saben lo que ha contado Rosito. Pero se han esperado a echarlo, a echarlo del trabajo. Todo este tiempo ha estado este hombre colaborando en programas, ha participado en reality, tanto él como la hija, que por cierto la han hecho toda la cama a la mujer, ¿vale? Porque la mujer entra la semana que viene en Supervivientes y me imagino que habrá negociado un caché que no es el que vale ahora. Porque ahora tenerla en ese programa valdrá mucho más. Pero bueno, ese es otro tema que tal vez tratemos otro día, ¿vale? Pero me llama mucho la atención. O sea, lo despiden ahora, cuando las feministas han pedido su cancelación y que se le eche del trabajo. Pero si ya sabíais desde hace meses lo que estaba contando Rocío. Si este programa lo lleváis grabando meses, ¿por qué ahora? Según están contando algunas notas digitales, esto sería parte del acuerdo para que Rosito decidiera grabar este documental en Telecinco. O sea, aparte de un millón de euros que dice que va a cobrar por este documental que me parece estupendo que lo cobre. Porque es que si a ella le van a pagar un millón, Telecinco va a sacar eso 20 veces. Y bueno, qué cojones, ¿no? Que da la casualidad de que hace poco ha salido unas noticias en las que se comentaba que tenía algunas deudas con Hacienda, ¿vale? Así que le vendrá bien este documental precisamente ahora. Pero qué cojones si esto fuese verdad, que no lo sé, pero según los medios. Despedido de Telecinco, la condición de Fidel y Rocío Carrasco para pactar con Basile su docuserie. Basile es el jefe, el jefe gordo de Mediacera. Esto ya lo hemos comprobado en otras ocasiones, que parece ser que es el objetivo que se intenta conseguir, ¿no? Dejarle sin trabajo a su espareja, ¿no? Arruinarle por completo. Y si no se consigue por la vía judicial, lo hacemos por la social. El problema es que esto se convierta en una herramienta habitual. Y luego vemos en el documental a esta señora diciendo que simplemente lo que busca es que su exmarido le deje en paz. ¿Qué esperas que le ocurra al padre de tus hijos? Simplemente espero que me deje tranquila. A mí me da la impresión de que no. A mí me da la impresión de que quiere joderle la vida. Llamarme mal pensado. Sé que mucha gente está justificando el hecho de que ella salga a hablar ahora, después de tantos años que lleva él hablando, no solamente recorriéndose todos los platos de televisión, sino además haciendo portadas en un montón de revistas del corazón. Cosa que a ella, al parecer, no le importaba. ¿Sabes lo que pasa? Que mi marido tiene la suerte de poder vivir sin trabajar, no como tú. Pero eso me parece... A mí me parece una grosería y una obviedad que digas esto. ¿Por qué? Y no es nada serio decir mi marido tiene la suerte. ¿Sabes lo que te gustaría a ti? ¿Sabes lo que te gustaría a ti vivir como vive él? Lo que pasa es que no puede. Cosa que ahora parece que sí le importa bastante, porque desde mi punto de vista, uno de los propósitos que posiblemente tenga ella sea arrebatarle esa forma que tiene él de ganarse la vida. Y es que, sería una tontería negarlo, él se gana la vida gracias a haber sido marido de Rosito y a tener los hijos de quien los tiene. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ella salga a contar su versión ahora, porque hay que escuchar las dos partes. Y oye, quieras que no, a nosotros nos gusta el salseo y esto nos está entreteniendo un montón. Lo que veo un poquito contradictorio es que salga a hablar ahora, después de haber dicho cosas como esta. Como he venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. No voy a intervenir en ningún medio de comunicación para desmentir ni hechos ni opiniones vertidas sobre mí. Lo contrario sería participar de comentarios gratuitos cargados de contenido morboso. Pues parece ser que por un milloncito de euros o un poquito más, cualquiera estamos dispuestos a darle contenido morboso a las televisiones, ¿no, Rocío? Lo que me preocupa realmente es que esto se convierta en una especie de costumbre, ¿no? O sea, cuando no tengas los resultados que quieres ante el tribunal, que lo hagas con la justicia social, ¿no? Que te puedan arruinar la vida y que todo el mundo te cancele y te condene, aunque varios jueces no lo hayan hecho. Es que es increíble. Y repito, seguramente Antonio David no es ningún santo y haya cometido sus errores, sobre todo cuando era joven. Hay cosas que se han contado de él, que las hay con hechos, ¿vale? Pero si el juez ha decidido que ni siquiera haya juicio, me imagino que será por algo. Como ya hemos escuchado durante todas estas semanas, el documental no se ha grabado de repente. El documental lleva grabándose aproximadamente un año o al menos eso es lo que dicen. La cosa es que el 16 de marzo fue cuando anunciaron que salía a la luz, ¿vale? Anunciaron su estreno con el tráiler, el mismo día que le pusieron el tráiler a los colaboradores y al propio Antonio David. Pero un detalle en el que poca gente ha caído es que este tráiler se publica el 16 de marzo de este 2021 y eso es un martes. Estamos hablando de un martes. Y a Antonio David no se le expulsa del trabajo hasta el lunes. O sea, estuvieron casi una semana sin echarlo del trabajo, sabiendo ya todo el contenido. Bueno, es que de hecho el contenido lo sabían casi de hace un año, ¿no? Pero lo que es todavía más cínico es que después de poner y que os demuestra más que no le importa un carajo la violencia de género y que no lo están echando porque piensen que sea algún maltratador y que no tiene cabida en el plató, sino que lo están echando por la presión de la turba popular y por quienes se han metido por medio. Y como ya os he dicho, aquí hay mucha política detrás. La cosa que es muy sorprendente porque, aparte de que lo anuncian un martes y Antonio David no es expulsado hasta el lunes por la tarde, después de la emisión de los dos primeros episodios, durante toda la semana siguen contando con Antonio David. Él va a trabajar el día que le ponen el trailer, el mismo martes, el miércoles va a trabajar, que durante las cuatro horas casi enteras. Se trata de una entrevista a Antonio David con su reacción esperando el documental y el jueves y el viernes no va a trabajar porque se junta con el día del padre y además está liado con el tema abogados y demás. Y el lunes, según cuenta la razón, no es como han contado Telecinco, a las 3 y 25 de la tarde recibe una llamada en el que se le desconvoca sin especificar el motivo para que no vaya a trabajar ese día y asegurándole que mirarían el calendario para avisarle de cara a los próximos días de esa misma semana. Una hora después, Antonio David se entera en directo con las palabras de Carlota Corredera que ya no cuentan más con él. Estamos hablando de algo muy retorcido y muy cínico. No sé si os dais cuenta de la gravedad del asunto. O sea, ellos conocen el contenido del documental. De hecho, cuando Jorge Javier lo está entrevistando el miércoles 17, afirma haber visto ya algún episodio del documental. Creo que Carlota Corredera también vio un adelanto o algo por el estilo, pero sobre todo mencionan en muchas ocasiones a gente de la productora que ha estado presente en la grabación y que además ha visto el documental ya. O sea, saben el contenido, saben lo que va a contar Rocío Carrasco. Y aún así tuvieron a Rocío Flores en Superviviente, con su padre defendiéndole en plató. Hicieron polis deluxe. Olga Moreno y Antonio David fueron también a Sálvame deluxe como protagonistas. Esperaron asegurarse a Olga Moreno como concursante de Superviviente que habría que valorar también a ver si el caché que negoció era el correspondiente, ¿no? Porque claro, entiendo que después de toda esta movida el tenerla en Superviviente debería haber tenido un caché seguramente mayor. Pero bueno, eso no lo sabremos. Antonio David, hasta el día que anuncian el trailer, sigue diciendo que tiene planeado ser él el que vaya a plató a defender, a estar defendiendo a su mujer en Supervivientes. Y esto que es una de las cosas que me pone mal la piel de gallina, es que a tan solo una semana antes de anunciar y de poner el trailer del documental, justamente y muy casual, el 8 de marzo, el día de la mujer, le regalan a Antonio David una tartita con la fotito de Antonio David. Qué generosos son en la fábrica de la tele, ¿no? Estamos hablando de que esto es sabiendo que dentro de una semana van a emitir el trailer, que ya conocen el contenido. Esto es muy fuerte. Y luego, además, emitiendo el trailer, tardaron una semana en decidir echarlo del trabajo. La emisión de ese señalado martes 16 de marzo, en el que le ponen a última hora, a las 8 de... Bueno, casi dando paso al informativo de Telecinco, el trailer Antonio David es vergonzoso. O sea, es completamente vergonzoso. Si ves el programa completo que lo puedes ver en la página de Telecinco, te vas al 16 de marzo y ves el Sálvame, Sálvame Limón, Sálvame Naranja y Sálvame Tomate, puedes ver cómo hay cuchicheos, ¿no? Cómo hay miradas, cómo entre ellos ya saben lo que se está gestando. Todo ajeno a Antonio David. Todo ajeno al conocimiento de Antonio David. Antonio David creo que ni siquiera sospecha nada. Básicamente, vais a ver a continuación cómo se estaban burlando de él a sus espaldas. Y si os digo que había gente que sabía ya que Antonio David le quedaba pocos días en el plató, en el puesto de trabajo que ejecutaba. Sí, por lo que parece, había gente que mientras que él estaba ahí sentado, sin saber el futuro que le deparaba, había gente que sabía que le quedaban pocos días ahí. El contexto de estas escenas que vais a ver es un rato antes del tráiler, y llevan a plató a, bueno, creo que es la ex-mujer de Ernesto Neira, no viene mucho al caso. Simplemente es que esta mujer, en un momento puntual, se encara con Antonio David, porque al parecer Antonio David habría hablado de ella, habría dado algunas opiniones, algunas informaciones. Muy atentos a lo que esta mujer empieza a decirle a Antonio David, hasta que la dirección les frena. No vuelvas a aumentar a mi hijo, te lo estoy diciendo, porque tú no eres quien para darme lecciones, ni de buen padre, ni de buena persona, ni de buen marido. Eso como mínimo, porque yo tengo en mi poder un testimonio que no, que debería estar temblando. El problema soy yo. Esta señora, Lesslie Céspedes, creo que se llama, dice tener en su poder un testimonio que le va a traer la ruina y el fin a Antonio David. Yo no sé cómo no le dices, sacalo ya. Pero ahora mismo, no te vayas de aquí sin sacarlo. Porque si no, vas a estar con la sombra de que hay algo que tiene ella muy sucio. Yo creo que la actitud de sus compañeros aquí, no, es resaltar, recalcar lo que ha dicho esta señora y además, poner a prueba a Antonio David, ¿no? Como diciendo, oye, no contesta, no dice nada, yo soy tú y le digo que lo saque ya, que es lo que tiene. Que no, no, te he dicho que no hable. Porque no, no, si de todas formas, si empiezas a contar, te quedan muy pocos días. Si empiezas a contar, te quedan muy pocos días. ¿Qué ha dicho? Que si empieza a contar Antonio David, te quedan muy pocos días en este plato. Qué casualidad, qué casualidad que un rato antes, y una semana antes de que Antonio David lo expongan así, ¿no? Le hagan este escrache, ¿no? Este movimiento me too de hermana, yo sí te creo, ¿no? Hermana, yo contigo a muerte, ¿no? Tu palabra es la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad absoluta, hermana, yo sí te creo. A muerte contigo. Qué casualidad, que justamente una semana antes, esta señora se va de la lengua y dice, si nos ponemos a contar, te quedan pocos días en este plato. ¿Cómo, cómo ha dicho? Que si le suena el nombre de Cristina. Suena el nombre de Cristina. Vale. Ella te dijo que eras un maltratador, ¿no? Cuidado. Esta Cristina, de la que están hablando, ya hemos hablado y la hemos mencionado de ella en varias ocasiones en la lista de reproducción que tengo, ha hecho un papel bastante ridículo dentro de lo que es el testimonio que ha dado dentro de... en todo este rollo, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención de la tal Cristina esta y hace que dude de su testimonio y de lo que ella pueda tener. Hoy ha puesto su cuenta en candado, curiosamente, ¿vale? Pero hace tres días subió un vídeo a su Twitter que menos mal que por lo menos tomé una captura. Este vídeo era ella bromeando hace tres días con un cachondeo impresionante, ¿vale? Algún amigo la grababa y ella llegaba con el coche como si fuera la prensa la que la para. Cristina, por favor, unas declaraciones. Y ella, no, no, no. La prensa no, la prensa no. Así de en serio te tomas un caso en el que supuestamente tú tienes grabaciones que demostrarían que fueran verdad, que ese caso de maltrato haya ocurrido, ¿no? Así de serio. Haciendo una parodia de que es gracioso, ¿no? Como te haces famosa y como la prensa te para por la calle. Uno, dos. Freddy viene por ti. Tres, cuatro. Cierra la puerta. Cinco, seis. Toma el crucifijo. Siete, ocho. Nunca más dormirás. Con amigos como estos, ha sido de favores. ¿Quién necesita enemigos? O sea, fijaros en qué mal lugar deja todo el testimonio de Rosito esta señora. O sea, este que es cachón de ver. Pero si es que yo creo que esto está pactado por el propio programa. Si esto era en directo, dime tú a mí, ¿cómo han encajado en ponerle la música? A la vez que esta señora montaba este espectáculo. La gente, navegando en las redes, que ya sabéis que en internet no desaparece nada, ha encontrado este repulsivo tuit de esta tal Cristina Cárdenas, que mirad de qué forma tan despectiva se refiere al hijo de Rocío Carrasco. No voy a reproducir la palabra, leerlo ustedes. Cuidado, cuidado, cuidado. Cristina, Cristina mi sobrina. Por favor. ¿Yo un maltratador de qué? Cuéntame, explícame, por favor. Ya, ya, ya. Yo aquí a Antonio David le veo una actitud de una persona que no tiene nada que ocultar, ¿no? Porque de hecho, bueno, entra un poco en el juego de Kiko Hernández, ¿no? Empieza a pedirle explicaciones, que lo cuente, que ahora no tire la piedra y esconde la mano. Pues Cristina era amiga de Rocío Carrasco, vivían en Badalona... Y ahí la corta. Ahí, si os dais cuenta, cuando empieza a entrar en el tema Lidia Lozano, la corta para que se calle. Vamos a hacer una cosa. Me piden mejor que dejemos... A ver, vale. Aquí entra el director a mandarlos a callar y a que cambien de tema. Yo qué sé, pues que se explique, Valdeferas. O sea, si yo estoy callao. O sea, dime tú a mí por qué no pueden hablar del tema. O sea, si la mujer ha hecho una acusación, la ha dejado caer, ha dejado ahí algo entrever, ¿por qué no se le puede pedir que lo aclare? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No tendría ningún sentido. Si no supieran de lo que estaban hablando y si no supiera a lo que se está refiriendo con lo de que le faltan pocos días, no tendrían por qué cortarlo. Es que nunca en Sálvame, cuando empiezan a liarse con un tema y sacan otro, o sea, nunca empiezan a mandarlos a callar así, de esta forma. Pocos días os enteraréis. Bueno, bye. En los próximos días os enteraréis. Esto sería muy fuerte, ¿no? Porque realmente si tenían ya pensamientos, ¿no? O más o menos estaban planeando si echarlo del trabajo o no echarlo del trabajo, deberían haberlo avisado con antelación. Deberían haberle dado unos días, o al menos yo creo que eso en los trabajos funcionan así, que no te pueden echar de un día para otro o el mismo día decirte que ya no vayas. No, no. O sea, es que además, siempre meditado. O sea, lo tenían, lo estaban gestando. Lo que habrían hecho muy civilinamente sería aguantarlo ahí durante esa semana para sacarle todo el jugo, para luego criminalizarlo. Decidme ustedes ahora si este numerito, antes de ponerle el trailer a Antonio David, habiéndoselo puesto a casi todos los colaboradores, a ver si este numerito, decidme ustedes si este numerito es serio. Si este numerito es tomarse el maltrato, el supuesto maltrato de una mujer, ¿no? El feminismo, la ley de violencia de género, en serio. Decidme ustedes si esto es serio. Le vendan los ojos, lo sacan del plató, están ahí como pegándole, ¿no? Haciéndole cosas para que no vea detrás de la venda, ¿no? Riéndose. La regidora se lo lleva del brazo, ¿no? Así, riéndose entre cachondeo, ¿no? Esta es la seriedad que ustedes tenéis. 12 meses, 12 causas. Esto es lo implicado que estáis ustedes y por eso lo habéis despedido, ¿no? Porque os tomáis muy en serio estas cosas. Patético. Cuando le ponen el trailer del documental Antonio David, ya casi cerrando el programa, de hecho le ponen el trailer, se recrean un poquito en su reacción, ¿no? O sea, le hacen un primer plano ahí, pero un primer plano muy de cerca a la cara y se pegan ahí como 6 o 7 minutos sin hablar, en silencio, con música, enfocando a Antonio David para ver cómo reacciona. Sí que es verdad que tengo que decir que no me parece muy acertada la reacción de Antonio David, pero la comprendo porque en ese momento es que me imagino que le pidiera súper de sorpresa. Se quedó en shock, no supo reaccionar bien y decir las palabras correctas y lo primero que hace es preguntar cuánto le han pagado, ¿no? Lo veo un poco innecesario porque él después de 25 años habiendo estado viviendo de esto, ¿no? De hablar y de ser un colaborador. Y un personaje, ¿no? También un personaje televisivo que ha estado contando su vida, ¿no? Es el menos indicado para preguntar cuánto ha cobrado. O sea, puede cobrar lo que le quieran dar. Sí que es verdad que no es acertado, pero lo comprendo en ese estado, en ese momento de shock. No creo que ese hombre cuando se levantó por la mañana se imaginaba la que le vendría. Pero una de las cosas que le llama más la atención a Antonio David cuando ve el trailer es recordar que antes que él lo han visto casi todos sus compañeros y ninguno le ha hecho ni un gesto ni una mirada. O sea, todos disimulan perfectamente de tal forma que él ni siquiera sospecha que lo que le viene, que todo el numerito este que llevan montando toda la tarde estaba relacionado con afectar a su familia. Felicito a mis compañeros porque ninguno de ellos me ha hecho ninguna mirada que yo pudiera intuir que la cosa iba a ir por asuntos de mi familia. Esta felicitación evidentemente es de modo irónica, ¿no? Antonio David, no sé si te habrás dado cuenta, espero que te hayas dado cuenta en estos días que casi todos tus compañeros te han traicionado. O sea, que ahí no hay amigos, ni compañeros, ni colegas, ni nada. O sea, que no ha habido empatía ninguna. Yo entiendo que algunos de ellos, no en todo, ¿vale? O sea, está muy mal generalizado. Así que es verdad que hay algunos que a pesar de que les ha costado broncas y casi su puesto de trabajo, se han mantenido firme y quiera que no, no han apoyado esta parafernalia. Pero hay una gran parte de compañeros que están traicionados. O sea, cuando he visto el programa de este día, del martes 16 de marzo, me he quedado flipando de cómo algunos que lo están criticando y que lo están condenando y que lo están insultando a día de hoy y que están haciendo campaña en contra de él, están ahí en el plató con un buen rollo con él, con palabras cariñosas, ¿no? Está tan traicionado Antonio David. O sea, no han tenido principios ninguno. No han tenido principios ninguno. O sea, una vez que vuelvas, ve a cuello. Pero ve a cuello y no tengas miramiento por ninguno. Y bueno, el día siguiente, miércoles 17 de marzo, casi todo el programa, bueno, 90% del programa es José Javier entrevistando a Antonio David con los colaboradores, después interviniendo, haciéndole preguntas y demás, ¿no? Y nada, están ya un poco posicionados algunos de ellos, sobre todo el presentador, que dice haber visto algunos episodios, pero a pesar de inclinarse mal por Rocío Carrasco, dice varias cosas que me llaman mucho la atención. Y una cosa aquí que yo me he puesto la mano en el pecho en un momento de la entrevista, cuando Jorge Javier tiene la desfachaté de decir que seguramente la habrán pagado, pero que la habrán pagado muy poco. Pero que por ver mucho que se le haya pagado a Rocío Carrasco, que desconozco la cifra que se le ha pagado, no es una cifra, porque es impensable que en estos momentos en una televisión se pague por una entrevista algo cercano a ese millón de euros que te pueda bajar la deuda. O sea, es que, es que, a ver, ¿qué nos quieres hacer creer, Jorge Javier? ¿Que Rosito ha cobrado 50 euros por episodio o algo por el estilo? Yo, esto, sí, seguramente, ¿no? Seguramente la muchacha le habrán dado un bocadillo y el traje se le habrán regalado, ¿no? Y ya el remate no es que haya cobrado poco, sino que a Jorge Javier, al igual que a mí, le parece bien que la gente cobre por su trabajo. O sea, es que muchas veces se critica esto, no, estás ahí sentado, ¿cuánto dinero te habrán pagado? Es que, de hecho, en el propio documental se le critica a este hombre por haberse lucrado contando su vida. Y al final, ¿qué vais a criticar? Pero si vamos a ver, si la cadena está generando un contenido que está entreteniendo a millones de espectadores y le están pagando por publicidad, tiene que cobrar, ¿no? Es su trabajo. Y entonces aquí Jorge Javier está de acuerdo con lo mismo que estoy diciendo. Y ella ha aceptado, cobrando, porque está desempeñando un trabajo y porque esta cadena, no lo olvidemos, va a emitir varios capítulos. Pero evidentemente, o sea, la cadena va a sacar muchísimo más de lo que cobre ella. O sea, la cadena lo va a emitir. Lo ha emitido, de hecho, durante dos meses, más las entrevistas, que le han rellenado todos los programas de Sálvame y de casi toda la programación. Evidentemente, ella tiene que cobrar también. Y a mí me parece que los trabajos, para mí es fundamental, trabajo cobrado, trabajo hecho. Trabajo cobrado, trabajo pagado. Entonces estamos de acuerdo. Yo creo que entonces estamos de acuerdo todos, ¿no? El problema, el problema es que el mismo día, el mismo miércoles, un ratito después, Jorge Javier le pregunta a Antonio David si piensa que alguien de la familia Moedano va a aprovechar esto para ir a platós, para responder y ganar dinero y a Javier ahora le parece mal. En serio. Antonio, ¿tú crees que algún miembro de la familia va a utilizar esto para ganar dinero? ¿O tú mismo? No sé lo que harán los demás. ¿Yo? Yo claro que sí. Perdón. Fijaros lo que os digo que yo a esto de Jorge Javier, riéndose y cachondeándose, porque se ven bullitas durante todo el programa, lo que pasa que no os la puedo poner toda porque se ve aquí y pone un programa de cuatro horas, pero yo esto de riéndose le hago dos lecturas. Una de ellas, por supuesto, es reírse de él, ¿no? Como llamarle aprovechado, ¿no? Que qué mal que se cobre dinero. Que lo cobre Rosito está bien, pero que lo cobren ellos está mal. Pero también se me pasa por la cabeza que se pudiera estar riendo de que Antonio David diga que cuando él responda va a ganar dinero. Porque realmente Jorge Javier puede que sepa algo de lo que le espera a Antonio David, ¿no? Y que se esté riendo como diciendo, sí, sí, verás lo que vas a ganar. No voy a descubriros nada que vosotros no sepáis, pero sabíais de sobra que tanto Rocío como Fidel, ahora que están hablando de esto, tenía denunciado a directivos de la fábrica de la tele, o directores, perdón, y periodistas y colaboradores de la fábrica de la tele. No sé cuántas demandas había puestas, pero había un montonazo de demandas puestas a esta gente. Te das cuenta que al final utilizan la justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima de muchas demandas, a cada uno de ellos intentando amordazarlos, intentando coartar su libertad de expresión, termina negociando la retirada de esas demandas para con la gente que, según ellos entienden, han vulnerado tus derechos, tu honor, tu intimidad, termines haciendo un negocio millonario y retires esas demandas. ¿Es alucinante o no es alucinante? La cuantía de la sentencia, pues evidentemente que podría haber sido más. De hecho, yo podría haber ganado más dinero si hubiera pactado con Telecinco para que no leyera la sentencia. ¿Cómo puedes explicar esto? Pues es muy sencillo. A Telecinco lo que más, o a la fábrica, lo que más le fastidia es haber tenido que leer la sentencia en Sálvame y en Sálvame de Lux. Lo han hecho en los momentos de menos audiencia. Lógico, por otra parte, en Sálvame según empezaban y en Sálvame de Lux justo antes de los créditos para terminar. Lo que se suele hacer normalmente en estos casos es que mediante ofertas, ofertas que no se pueden rechazar, coacciones, promesas, te empiezan a decir que no sería bueno que esa sentencia se leyera. Es la manera, el modus operandi que tiene esta gente. Entonces, pues bueno, pues a mí me llegaron todo tipo de corrientes o todo tipo de comentarios de terceras personas de hombre, esto se podría estudiar porque bueno, podría sacar un acante importante de dinero. Luego ya otra de las cosas que me dijeron es hombre, ¿a ti no te gustaría ir a la isla? Porque es que de esta manera no lo vas a conseguir. A supervivientes dices. Efectivamente. Entonces a mí reconozco que o bien no me conocen o yo soy un tío muy cabezón, pero a mí eso ya me encabronó. O sea, te han querido comprar. Efectivamente. No, pero sobre todo es que compran a todo el mundo. Antonio David nos ha demandado. A nosotros. A Mediacet España y a la fábrica de la tele. La productora de la serie documental. Porque Antonio David no demanda a Rocío por todo lo que está contando. Claro, mi alma, es que la denuncia es por despido improcedente. ¿Cómo coño va a demandar a Rocío Carrasco por eso? Tú estás bien, Carlota. O sea, tú te quieres quedar con nosotros porque te crees que la gente... Bueno, no, te crees que la gente es gilipollas, no. Es que das por hecho que la gente que os está tragando el cuento en Mongola denuncia por despido improcedente. ¿A quién va a denunciar por despido improcedente, Carlota? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será porque no puede demostrar que Rocío miente? Esto es una forma muy civilina de jugar con la ignorancia que tiene la gente al no conocer al 100% cómo funciona la justicia. Y mucho cuidado, que tampoco tienen por qué conocerlo. La gente de a pie y la gente que no tiene ningún tipo de problema y que vive muy tranquila, pues no tiene por qué conocer este tipo de casos. Punto número uno. Carlota, sería totalmente estúpido que Antonio David demandase a Rocío Carrasco por derecho al honor o la denunciase por calumnia. Si fuera por derecho al honor, muy probablemente esa demanda sería desestimada por completo porque él lleva 25 años hablando en televisión sobre la vida que ha tenido con ella. Entonces ahora ella está contando su versión, como ella lo ha vivido o como a ella le dé la gana. Pero esto en un juzgado, el juez lo vería como un cruce de acusaciones. En una demanda de ese estilo es muy importante, ya no solamente si lo que una persona esté contando es verdad o sea mentira. Lo que más se mira es el ánimo, la intención con la que esa persona está contando esas cosas. Y perfectamente se podría alegar que Rocío Carrasco no lo está haciendo con ánimo de injuriar. Otra cosa es que cada uno tengamos nuestra opinión personal. Pero perfectamente el juez podría considerarlo como ánimo retorquendi o como ánimo defendendi. Esto seguramente a la gente le suena chino, pero es que esto es así. Cuando una persona pone una demanda a otra, no solamente se juzga el hecho de que si las acusaciones o lo que está contando sea verdad o sea mentira, importa mucho el ánimo. Si fuera por derecho al honor, es probable que tenga más que perder que ganar. No solamente porque se pudiera reabrir el caso, que eso habría que verlo. Sino porque pondría una demanda donde se arriesga a perder las costas. Sería un movimiento muy estúpido. Porque claramente él lleva años en televisiones y en revistas hablando de ella también. Y en el caso de que le pusiera una demanda por calumnia, que en ese caso sería penal, por derecho al honor sea civil. Y si Antonio David pierde, encima tendría que pagar en las costas. Pero si va por lo penal por calumnia, muy probablemente tampoco ganaría. Y eso no querría decir que lo que está diciendo Rocío Carrasco sea verdad. Eso no querría decir que Antonio David fuese un maltratador. Para que exista un delito de calumnias en el ámbito legal, tiene que existir una persona imputándole a otra un delito con temerario desprecio a la verdad. Con conocimiento de que ese delito que le está imputando es falso. Estamos hablando de un caso que es la palabra de uno contra la del otro. Son cosas en el ámbito familiar o algunas cosas son públicas. Pero muy probablemente el juez podría considerar que no es una calumnia porque Rocío no lo está imputando con temerario desprecio a la verdad. Sino que es como ella lo ha vivido y lo que ella piensa. Pero de todas maneras es que estamos hablando de una demanda por despido improcedente. Aquí no tiene nada que ver Rocío Carrasco. Ya veremos qué estrategia utiliza Antonio David cuando termine todo el documental. Ya lo dijo. A lo mejor yo me equivoco y sí que la puede demandar por algo. O a lo mejor no la demanda Antonio David, a lo mejor la puede demandar su propia hija. Pero me hace mucha gracia la chulería de Carlota Corredera diciendo que bueno, que demanda la productora pero que con Rocío no se atreve porque lo que está diciendo Rocío es verdad. Venga ya mujer, ¿a quién quieres engañar? Pues engañas a la gente que no entiende, pero a mí no. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. Bueno, pues me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y después de todo lo que hemos explicado, este señor se permita a lujo llamarle mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. La presentadora de Sálvame expulsa a varios colaboradores por no pensar de acorde a sus ideales. Y es que al parecer cualquier persona que se atreva a juzgar la versión de Rocío Hito se podría enfrentar a una expulsión de plató. Te escucho, pero no me vas a convencer. No te tengo que convencer de nada. O me dejas hablar o te tengo que echar de plato. Porque lo que no voy a permitir es que en un tema tan serio... Y tan serio, y tan serio por eso mismo... Se acabó. Mucho cuidado, este vídeo no es para defender a Antonio David Flores, ¿vale? De hecho, seguramente algunas de las cosas que esté contando sean verdad o medias verdades. Y por supuesto ha quedado claro que Antonio David Flores no es ningún santo, ¿vale? Es una persona que habrá tenido sus más y sus menos, y más cuando era jovencito. Pero lo que no me parece correcto es que todo esto se mueva en el espectro y en el marco de la violencia de género y del feminismo. Y si ahora no te atreves o no quieres condenar a Antonio David, eres un verdugo o eres de algún modo cómplice de heteropatriarcado. A mí no me da la gana ahora de condenar a Antonio David simplemente por un relato. Porque solamente estamos hablando del testimonio de una mujer. Si no lo hicieron ya los tribunales, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? De hecho, me hace mucha gracia... Bueno, gracias, a ver, patético. Una de las frases finales de Carlota Corredera cuando terminan de emitir el último episodio. Y es que dice, bueno, Rocío Carrasco ya ha hablado. Ella ya ha contado su verdad. La verdad. Y la verdad solo hay una. Ahora quien quiera seguir hablando o quien quiera contestar o quien quiera salir a decir lo que sea, que hable. Pero ya sabemos la verdad, ¿sabes? Como diciendo ya, lo que ha contado Rocío va a la Biblia. Ya el que quiera salir a hablar y a desmontarlo ya no vale. Ya no va a valer porque ya sabemos la verdad. Y además añade, la verdad solo hay una. La tierra es redonda y Rocío Carrasco es buena madre. Ese título te lo pone Carlota Corredera, ¿vale? Carlota Corredera es la que decide si es buena madre o es mala madre. Y no hay que cuestionarlo, ¿eh? Me hace mucha gracia porque Carlota Corredera, otra de las cosas que dice en este programa, que es para ya echarse al suelo, hacer la croqueta, es que en su cadena se permite la libertad de opinión que cada uno, cada colaborador y cada programa puede opinar lo que quiera. Claro que sí. Por eso en el programa habéis seleccionado a los colaboradores que están allí y que ninguno cuestiona a Rocío Carrasco. Todos a favor. Por eso Ana Rosa en su programa ha dejado de opinar sobre el documental porque era el único programa que cuestionaba cosas y que opinaban objetivamente de las cosas que estaba exponiendo. Le declaraste la guerra a Ana Rosa y, bueno, por conflicto entre productoras, pues ha tenido que dejar de opinar del documental. Marta López, cuando ha salido de Superviviente, dice haber recibido muchas llamadas diciéndole que, por favor, no vuelva a defender a Olga Moreno. Y Jorge Javier Vázquez, el juez de Mediacet, diciéndole que su posición es ridícula. O sea, todo lo que nos convenga es ridículo. A mí me parece que el ridículo lo están haciendo ustedes. De hecho, mirad la que se lió en Sálvame el otro día, expulsando a Kiko Matamoros del plató y llamándole ridículo también porque estaba intentando exponer que no se pueden publicar y hacer pública, de esa forma, sentencias de la gente cuando es menor. La ley protege a esa muchacha para que esa verdad no exista. Pero la duda, Kiko, públicamente no exista. Es que lo de Rocío Flores, la sentencia que ha salido de ella, la sentencia por maltrato a la madre, eso no debería haber salido público. Eso es como si no existiera. Políticamente. Silenciar una historia. Oye, puedo acabar. Silenciar una historia. Puedo acabar, por favor. Puedo acabar. Los especialistas que han estado en la docuserie, que han estado en este plató, etc., han calificado a esa cría como a la que era esa cría en ese momento. Ella es una mujer, como una víctima. ¿Verdad? Entonces, no la califiquemos como un verdugo, por favor. Dice Miguel Frigenti que él no la califica como un verdugo. ¿Pero qué estás hablando, Miguel Frigenti? Pero si tú y yo nos seguimos en Twitter, y te he visto en un montón de ocasiones poner cosas de Rocío Flores. ¿Qué tiene que ver que ahora sea un personaje público Rocío Flores? Lo que haya hecho, lo que haya tenido ella siendo menor, no lo pueden exponer. La actividad que desarrolle cada uno está el Código Civil, el Código Penal, la Constitución y la Ley de Protección del Menor. ¿Entonces la madre no debería haberlo contado? No. Claro, es que... Esto según tú. No, según no. Esto según tú, dice Jorge David. Según el juez Calatayud. Según... ¡Ah, por favor! Según González Taín. Oye, por favor. El juez Calatayud. Venga, hombre, venga, venga, venga a tomar por saco, de verdad. Ah, es mejor no nombrarlo. Venga a tomar por saco. Que lo de las minifaldas, Kiko. Perdón, venga, perdón. No, por favor, Kiko, si sigues así, salte a fumar, porque es lo mejor que puedes hacer. No me haces agua. Ella empieza a pulsar lo del plato, como Carlota Corredera ha hecho en varias ocasiones con otros colaboradores también. Después del Poder Judicial... Que la ley... Venga, va. Que la ley del menor no protege. Venga, Kiko, vete a fumar. Que no protege a los menores para que no se salgan... Que estás haciendo el ridículo más absoluto. Lo que intentan hacer, ¿vale? Y esto no solamente Jorge Javier, sino que también lo han hecho todos los progres en Twitter y en las redes sociales y la gente que apoya a Rocío Carrasco, es intentar desacreditar a ese juez, al juez Calatayú, que, bueno, salió diciendo en un programa de radio el otro día, como ya visteis en vídeos anteriores míos, que la ley del menor protege que estas cosas no salgan a la luz. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Pues ellos lo que hacen es coger una ocasión en 2017 donde este hombre tuvo un comentario muy desafortunado que ahora os voy a explicar para desacreditar todo lo que diga. Y esto no es así. O sea, ese hombre pudo tener un comentario muy desafortunado en 2017, pero eso no quita que ya todo lo que diga en la vida no sirve. No, no mezclemos el tocino con la velocidad. Una cosa que ese hombre en 2017 en un directo, que ya sabemos que en directo todo el mundo podemos meter la pata, nos equivoquemos a la hora de expresarnos y hagamos un comentario desafortunado y otra cosa es que no tenga razón en la ley, en lo que está diciendo sobre la ley del menor. El comentario desafortunado que hizo no tiene nada que ver con la ley del menor. Ese hombre es juez y cuando ha conseguido el puesto de juez es porque se sabe la ley bien, ¿no? Ese hombre lo que dice es que la ley del menor protege que estas sentencias de menores no salgan públicas, no se pueden publicar. Es como si no existiera cuando ya son mayores. Una sentencia que condenaba a una persona menor de edad. Eso es, para mí, totalmente punible. Fiscalía debería haber tomado cartas en el asunto. ¿A qué nivel? ¿Qué puede hacer? ¿O sea, punible en qué sentido? ¿Qué problemas le puede acarrear? Porque hay veces que a esta gente, claro, la tele es un negocio que mueve millones y millones de euros. Hay veces que prefieren arriesgarse que venga luego lo que venga. Sí, pero es que aquí estamos ante una revelación de secretos, ante la vulneración de la intimidad de una persona que era mayor de edad. Se han utilizado términos que son inciertos. Los menores de edad no tienen antecedentes penales, aunque sean condenados. Tú no puedes hablar de una sentencia de una niña de cuando tenía 15 años sabiendo el linchamiento público que va a tener la que es ahora ya una mujer y la afectación que puede tener. Las sentencias condenatorias de los menores son extremadas, pero extremadamente protegidas por el sistema judicial. Y no deben salir del ámbito judicial. ¡Jamás! Porque estamos hablando de menores y su derecho a la intimidad es estar fortísimamente protegido por nuestra legislación. Es decir, haber hecho eso me parece una aberración. ¿Vale? Y te hablo como abogada. Y por muy desafortunado que fuera el comentario que hizo en 2017 no nos podemos agarrar a eso para desacreditar lo que está diciendo ahora ese hombre. El comentario de 2017 básicamente fue este que estáis viendo en pantalla que la verdad es muy feo. Yo, como siempre, me gusta ver el contexto de las cosas. Me he visto ese programa que está subido a internet y realmente, aunque tenga ese comentario lo que está diciendo el hombre, lo que quiere explicar el hombre no está mal. O sea, en realidad ese hombre lo que está hablando en ese programa es una cosa que todos defendemos en este canal y es sobre la sobreposición de los menores en internet. Y como hay niñas, ¿vale? El problema que tiene ese hombre en ese comentario aparte de que suena muy mal es generalizar. Pero ese hombre lo que está criticando es como las niñas y como hay menores que por falta de atención de sus padres se ponen a subir fotos a sus redes sociales que son totalmente inapropiadas. Y esto es una realidad. O sea, el hombre se expresó fatal. Pero lo que quiso decir no es que todas las menores que tengan que ir tapadas que no se puedan poner un pantalón corto o algo por el estilo porque eso sea de pu. No. El hombre lo que estaba criticando en el programa y lo podéis buscar en internet estaba criticando una cosa que también la hemos criticado aquí y que todos estáis de acuerdo. Que hay que estar atentos de lo que publican los menores en internet. La sobreposición de los menores. Y que hay menores que por falta de atención de sus padres han publicado fotos muy explícitas que atentan contra ellas mismas en las redes sociales y que luego les ha traído problemas. Porque hay gente muy enferma en internet. Y porque una vez que tú publicas una foto en internet esa foto pertenece al dominio público. Eso es lo que estaba hablando el hombre. Que luego más tarde se da cuenta de la burrada que ha dicho y de la forma que ha tenido de expresarse y pide perdón. Pero de todas maneras es que esa cagada de ese hombre ese comentario desafortunado que le puede pasar a cualquiera estando en directo un directo no lo puedes editar. Cuando estamos en un video grabado seguramente cortas aquí cortas allá como habéis hecho ustedes con el documental. El documental se ha reeditado en varias ocasiones para librarse de problemas legales. Pues ese hombre por mucho que le haya cagado en ese comentario no desacredita todo lo que está diciendo ahora sobre la ley del menor. Pero si queréis desacreditar ese hombre no es el único juez que está hablando sobre ese tema. No es el único juez que ha salido a los medios a decir que no se puede hacer eso con una menor. Que no se puede hacer eso con la sentencia de una persona cuando era menor. Otro juez por ejemplo que ha dicho lo mismo es el juez Taín. Lo que pasa es que Jorge Javier no ha dejado aquí con Matamoros hablar. Si no, también seguramente se hubieran puesto a buscar en la hemeroteca algún comentario desafortunado del juez Taín para desacreditar lo que diga que no les interesa a ellos. Pero ya os digo, o sea, es que no tiene nada que ver la velocidad con el tocino. ¿Ese hombre hizo un comentario desafortunado? Sí. ¿Lo que está diciendo ahora es mentira? No. Pero permíteme, Carlota Corredera que si hablamos de libertad de expresión en tus programas y a tus colaboradores lo ponga en duda ya por las actitudes que hemos visto en los programas, ya por las movidas que hemos visto de algunos colaboradores, ya viendo los colaboradores que lleváis al propio documental y por ejemplo te voy a recordar esto que dices en una entrevista de radio no hace mucho, ¿eh? He llegado una información que dice que te estás refiriendo. No, a ver, evidentemente pero eso es muy obvio, ¿no? O sea, yo me he enfrentado muchas veces con Montero que dice que no es de Vox pero sí. Montero es un colaborador de Sálvame con el que ya han discutido tanto ella como Jorge Javier por sus ideales políticos, ¿vale? Pero creo que es votante de Vox o de la ideología de Vox. Que cuestiona, ¿no? Que cuestiona muchas cosas que tienen que ver con el discurso de Vox con el feminismo y que es una persona con la que yo tengo una relación perfecta y hemos trabajado en Antena 3, hemos trabajado en Tele 5 y no pasa nada, ¿no? Pero cuando él dice barbaridades, yo no me voy a quedar callada. Y si me tengo que poner de pie, ¿cómo me pongo de pie? Y luego me riñen porque no te puedes poner así, bueno, me pongo como considero que me tengo que poner, ¿no? Y hay cosas con las que no se puede, sobre todo porque no se ve mucha gente, ¿no? Y hay gente que piensa como él, pero a la gente que piensa como él hay que decirle que no, que eso no. Claro, a la gente que piensa como él hay que decirle que eso no, que eso no está bien, que eso Carlota Corredera no te lo permite. La próxima vez que vaya a tener mi opinión y mi ideología política le voy a preguntar a Carlota Corredera, a ver si puedo o no. Esa es la libertad de expresión de Carlota Corredera. Que no compara nada, que tu padre, que este hijo con su hija es un mal padre. Yo la primera. Ya está. Y para mí Rocío con su hija es una mala madre, para mí. Oye, para el que no quiera, pues no. Esto es muy fuerte. Madre mía. Esto es muy fuerte. Para mí, para mí, como yo lo veo, pero como yo, ¿por qué lo veo? ¡Antonio! Que se está yendo la presentadora. No voy a continuar trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. Bueno, pues me voy. Me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y después de todo lo que hemos explicado, este señor se permite a lujo llamarle mala madre Rocío Carrasco delante de mí. No. Lo voy a permitir. Y me vais a decir ustedes si en este programa están dejando que se opine libremente o no. Mirad cómo se pone. Que vamos. Que vamos. Que vamos. Escúchame, Kiko Matamora. ¿A ti te ha contado Antonio David Flores que le han devuelto a los niños como ratones? ¿A ti te ha contado Antonio David Flores que le habían devuelto a los niños como ratones? No. A mí me... Te lo voy a volver a preguntar porque me lo contaste a mí. ¿A ti te ha dicho Antonio David Flores que le devolvieron a los niños como ratones? Te estás equivocando. Te estás equivocando. No me hagas pasar de mentirosa, eh. Te estás equivocando. Te estás equivocando. Porque además te dije y me están diciendo eso Matamoros y él no va a denunciarlo. Te dije otra cosa mucho peor. Mira cómo se pone, eh. Mira cómo se pone. Yo no sé si Carlota, después de este documental, quiere que le den el premio a la feminista del año o una demanda de Antonio David. Claro. La gente también. Claro. Se va a poner. Se va a poner. Se tendrá. La escucharás. Empatizarás o no empatizarás. Pero por cara. Rocío Carrasco tampoco es Dios. Rocío Carrasco tampoco es Dios. Tampoco es palabra de Dios, ¿no? Tampoco tiene la verdad absoluta. Joder, Jorge. Te escucha Carlota Corredera diciendo esto y te expulsa del plató. O te expulsa a ti o se va a ella. Vibrarán con el testimonio de ella y a otros que les dejará frío. Eso es lo que te quiero decir. Que yo aquí no vengo a señalarte tú eres el malo y la otra la buena. Y yo quiero que lo tengas claro. Pero es que yo creo que a veces se te olvida. Y yo creo que a veces se te olvida. Yo no estoy aquí para imponer quién es el bueno y quién es el malo. Cuando hablo de censura, entre comillas, hablo de cosas como esta. Pero jamás daremos voz a los negacionistas. Ni de Rocío ni de la violencia de género. Esto de que no va a dar voz a los negacionistas. Ni de la violencia de género. Que bueno, esto en parte hay gente que con pleno derecho no piensa que deba existir la violencia de género como tal. Sino que la violencia es violencia sin importar el motivo, las razones, la orientación. Y por otro lado me llama la atención que diga que no va a dar voz a los negacionistas de Rocío. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos la tenemos que creer por cojones? O sea, que estamos obligados a creérnosla por cojones. Que no estoy diciendo ni que diga la verdad ni que mienta. Pero la gente estará en su derecho, ¿no? Porque la tierra es redonda y Rocío es una víctima. Me encanta esta analogía en el que pone lo de la tierra es redonda y Rocío es una víctima porque ya lo he dicho, cuando estás llamando a alguien víctima estás queriendo decir que hay un victimario y la justicia por el momento no lo ha decidido así. En este país cuando estamos diciendo una víctima de maltrato hay un estado de derecho y ese caso está archivado provisionalmente. No, no está archivado. Está sobreseído. Está sobreseído. Archivado provisionalmente. No, Jesús Manuel. Sí que es verdad que aquí se equivoca Jesús Manuel con sus palabras porque la manera correcta de llamarlo sería sobreseído provisional. Provisionalmente. Pero tampoco pasa nada en que diga archivado provisionalmente. A ver, la palabra archivado se suele utilizar definitivamente cuando está archivado. No provisionalmente, sino archivado. Pero no pasa nada porque hay algunos jueces y abogados que incluso lo mencionan así en algunas ocasiones. No, mientras. Está sobreseído provisionalmente. Como muchísimas, muchísimas, muchísimas. Escarlota, sé lo que es archivado. Como muchísimas. Sobreseído. Sé lo que es una cosa y otra. Sé lo que es una cosa y otra. Sé lo que es archivado provisionalmente. Cierto que los archivos solo es provisional. El 99,9% de los archivos en este país son provisionales. Nunca se hace un archivo definitivo por aquello de si algún día aparece algún nuevo indio. No hay ningún problema en que se llame archivo siempre que diga provisional. Pero vamos, sí que es verdad que la manera correcta de llamarlo sería sobreseimiento provisional. Lo que me choca es lo que vais a escuchar a continuación. Cuya denuncia. Estamos con el caso de Rocío. O me dejas hablar o te tengo que echar de plato. Porque lo que no voy a permitir es que en un tema. O me dejas hablar, amenaza con echarlo del plato. Pero ¿esto qué es? Cada uno puede decir lo que le dé la gana. No, por cojones tienes que opinar. No es que por cojones, tío. O sea, es que no puedes cuestionar la palabra de Rocío. Ya sabéis que desde que empezamos a contar la historia de Rocío Carrasco, los negacionistas. Llamar negacionista me parece una cosa muy a la ligera, ¿vale? Porque negacionista es algo más amplio, ¿no? Negacionistas son gente que no creen, por ejemplo, en un virus, ¿no? No sé, me parece bastante exagerado llamar negacionista simplemente a las personas que no se creen a esta señora. Tú puedes creer en la violencia de género. Hay mucha gente de izquierda que no apoya a Rocío Carrasco. Si tú sales de Telecinco y te vas a las redes, Facebook, Twitter y cosas así, ves la realidad. Tú puedes creer en la violencia de género. Yo, por ejemplo, no pienso que esa ley esté bien hecha, ¿vale? Yo creo que esa ley es anticonstitucional porque va en contra de la Constitución. O sea, la Constitución te dice básicamente que no pueden existir leyes que discrimine a nadie por su raza, por su género. Y para mí esa ley discrimina al hombre. Beneficia a la mujer en el hecho de que, bueno, un testimonio ya te puede servir como prueba, ¿no? Para mí, y mucho cuidado porque vienen los progres y dicen que si tú no crees que exista la violencia es que estás a favor de que le peguen a las mujeres o burradas por el estilo. Yo lo que pienso es que la violencia es violencia. Siempre. La puedes llamar violencia familiar, pero violencia de género, no, la violencia es violencia. Y tiene que ser juzgada y condenada, venga de quien venga, de un hombre a un hombre, de una mujer a una mujer, de un hombre a una mujer, como sea. Pero es violencia. Pero ya otra cosa sería que tú simplemente no te creas a Rocío Carrasco. Tú puedes no creerte a Rocío Carrasco y creer en la violencia de género, ¿no? O pensar que es válida esa ley, simplemente porque no te la crees. Eso no es ser negacionista, Carlota Corredera. Los que la niegan en la tele, en la radio y en la prensa se empeñan cada día. Cada día, ¿eh? En meterla en un círculo muy perverso. A ver, ¿qué perverso es? Si Rocío Carrasco no habla, es porque tiene algo que esconder. Pero si Rocío Carrasco habla, entonces es porque lo hace por dinero. Y si se asegura que ella no ha pedido dinero, entonces los mismos te dicen por venganza. Lo que yo pienso de este documental, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a recalcar, ¿vale? No me bajo del burro. Para mí este documental es el resultado de no haber tenido el éxito judicial que hubiera querido, ¿vale? No ha conseguido los resultados que ella quería en los juzgados y entonces, ¿qué hacemos? Pues condenamos a Antonio David con la justicia mediática. Lo condenamos mediáticamente y popularmente. Que lo haya hecho por dinero o no. Así que yo considero ambas cosas. Que ha querido darle traya a Antonio David y que por otro lado entra ahí un dinerito bastante potente. Que no viene mal, ¿no? Que yo no digo que lo haya hecho únicamente por dinero, pero que oye, que ese dinero, ese trabajo, ¿no? Ya que lo voy a generar yo, me lo llevo yo. Y lo veo bien, ¿eh? No lo veo mal. Ustedes son los que estáis siempre criticando. Que se hace por dinero, que cobra dinero. Bueno, que son simplemente los motivos por lo que yo creo que se ha movido este documental. No veo nada de malo. Si Rocío Carrasco dice que su ex marido la malta, entonces se quebranta la presunción de inocencia porque no existe ninguna sentencia que lo confirme. Es que literalmente es así. O sea, es que literalmente es así. ¿De qué te está quejando, Carlota Corredera? Es que literalmente es así. Pero no Rocío Carrasco porque ella la ha podido vivir así, como os he explicado hace un rato. Ya no es Rocío Carrasco. Eres tú y la élite feminista del programa. Si ese hombre no está condenado después de que el caso haya pasado por manos de varios jueces que seguramente estén mucho más preparados que ustedes y hayan decidido archivar provisionalmente o sobreseguido provisionalmente el caso, no le podéis condenar ustedes de maltrato. No es un maltrato. Es que se está quejando como si fuera algo increíble lo que la gente pide. A ver, presunción de inocencia. Es que literalmente es así. Si lo estáis llamando maltrato o la estáis tratando a ella de víctima, si hay una víctima, hay un victimario. Por lo tanto, te estáis pasando por el arco la presunción de inocencia. Es que literalmente es así. No entiendo la queja, ¿eh? Pero si Rocío Carrasco prueba con una sentencia que su hija la maltrató, entonces es mala madre porque contar eso no se le hace a una hija. Yo no digo que sea mala madre ni buena madre. Yo eso no me meto a juzgarlo, pero es que me parece innecesario contar eso de la hija. Acaba de hacer una analogía que no tiene absolutamente nada que ver. No entiendo qué forma de intentar convencer a la gente esta. O sea, es que si me salto la presunción de inocencia te quejas, pero si enseño la condena de una cosa que se condena, pero que es privada y es de una menor, también te quejas. Claro, es que sí. Es que literalmente me quejo de que te salte la presunción de inocencia de un hombre y también me quejo de que te pongas a contar innecesariamente y pongas a los pies de los caballos innecesariamente a tu hija, a la que se supone que quieres proteger. Esto no es comparable. Esta analogía no vale, Carlota Corredera. A mí no me la das. Se la das a quien quiera, pero a mí no. Si tú enseñas una sentencia de Antonio David Flores condenado, ahí nadie se va a quejar. Ahí nadie va a decir, ay, no enseñes esto. No, ahí nadie se va a quejar. Pero es que me estás comparando que se le llame a él maltrato sin sentencia con que se enseñe la sentencia de la hija. Es que esa analogía no vale. La analogía sería que la gente se esté quejando de que él no esté condenado, pero que luego ella enseñe la condena. Pero la condena de él. Si enseñara la condena de él, nadie se quejaría. Se están quejando porque están enseñando la condena de la hija. La privacidad de la hija. ¿Con quién te quieres quedar, Carlota Corredera? Es que a mí no me la das. Si Rocío Carrasco habla tranquila y serena, es una insensible. Pero si llora, es una farsante. No, sencillamente, yo como persona escéptica y como persona que tengo criterio, estoy en mi completo derecho, que no es nada ilegal, de creérmela o no creérmela. Yo no la estoy llamando falsa, ni que haya denunciado en falso, ni que sea una cosa, ni la otra. No, no. Yo no estoy señalando a nadie de nada. Yo simplemente digo que no me la creo. ¿Por qué no me la creo? Porque hay contradicciones como que, por ejemplo, un día la casa que menciona la niña sea la de Miami y la niña esté sentada en la escalera y en otras grabaciones vemos que la niña, la casa que pronunció fue la de Madrid. Y como esas decenas, decenas que algunas las hemos visto en mis vídeos. Aquí tenemos a Rocío Carrasco, pero si me permitís, para jugar este juego vamos a improvisar un cine sin cutre, porque lo de Carlota... Perdón, lo de Rocío Carrasco está muy bien. Me ha quedado muy clara cuál es la postura, pero para jugar al juego de no ser negacionista quiero jugar con otras personas, que no sé si os sonarán. A ver, podemos empezar con esta. ¿Os suena? No sé, sufrís una amnesia repentina. Mira, esta chica de veintipocos años entró a concursar en un programa que se llama Gran Hermano, Gran Hermano Revolution, en 2017. ¿Y sabéis qué sucedió? Pues sucedió que un 4 de noviembre de 2017, creo que era un domingo, tras una fiesta donde se encontraba mal, la que entonces era su pareja la acompañó a la cama y aprovechándose de su estado de embriaguez y de su imposibilidad de defenderse, abusó de ella. El programa, pues tenía dos opciones, ¿no? Intervenir o dejar que eso ocurriera. No intervino. Y no solo eso. Cuando después se dieron cuenta del alcance de lo sucedido, decidieron coger a esta chica, que no tenía ni idea de lo que había pasado porque no se acordaba de nada en ese momento, la encerraron en una sala sola, sin saber a lo que ella se enfrentaba, sin nadie de su círculo que pudiera darle un soporte emocional, grabando y le mostraron las imágenes de ese abuso sexual. No digo presunto. ¿Sabes por qué no digo presunto? Porque como no soy negacionista... ¡Bee! Yo no soy negacionista. Entonces, no es presunto. A esta chica la grabaron. Me da igual que esté el tema en un estado judicial porque yo ya he tomado partido de todo. Con lo cual, esta chica, que por cierto hace unos días, además, ha deslizado que la cadena, cuando le hizo los castings y los tests, sabía que ya había sufrido una violación de pequeña, dejaron que todo esto sucediera y además le sometieron a esa práctica psicológica horrible. Y como yo no soy negacionista porque Carlota me dice que yo no sea negacionista, solo me queda un veredicto. La cadena y la productora sois unos canallas, sois culpables y unos desgraciados. Frase literal de Carlota Corredera, eh. Frase literal. Rocío Carrasco siempre ha intentado mantener a sus hijos alejados de los medios. Es por culpa de Antonio David, o gracias Antonio David, por lo que sus hijos se convierten en personajes mediáticos. Literal. La podéis ver en el documental. Lo dice tal cual. Yo creo Carlota Corredera que es que eso... Bueno, es que eso yo creo, no. Es que literalmente es mentira. Carlota Corredera dice que Rocío Carrasco siempre ha intentado mantener a sus hijos lejos de los medios. Y entonces quiero recordarle exclusivas como esta. Primeras fotografías de Rocío Jurado con su nieta. Rocío Carrasco y su esposo Antonio David Flores. Primeras navidades con su hija. Rocío Carrasco espera a su segundo hijo. Yo creo que esto es exponer a sus hijos en los medios de comunicación un poquito, ¿no? O sea, un poquito sí, ¿no? Carlota, ¿cómo lo ves tú? Primera fotografía de Rocío. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Madre mía, pero si es que aquí la niña tiene días. Es que un poquito más y se lleva la prensa al paritorio. Rocío Jurado asistió a la primera comunión de su sobrina Rocío. Rocío Carrasco y Antonio David Flores con su hijo recién nacido. Bueno, estos son solo unos ejemplos, ¿vale? Estos son solo unos ejemplos. Lo que estáis diciendo es mentira. O sea, es que literalmente. Estos son solo unos ejemplos, ¿vale? Habría que buscar y habría que seguir buscando más portadas. Algún programa de televisión, algún reportaje que seguramente habrá. Y además me hace mucha gracia porque esto lo confirma Rocío Carrasco en el mismo documental. Cuando la hija va a superviviente convirtiéndose todavía en una persona más mediática y más popular. Coge Rocío Carrasco y afirma. Te puedo asegurar que eso no ha sido porque ella ha querido. ¿Pero tú qué vas a decir Rocío Carrasco? ¿Pero tú cómo vas a poder asegurar nada? Pero si llevas una década sin saber a tu hija. Llevas una década sin conocer a tu hija. Sin vivir con ella. Sin hablar con ella. ¿Cómo vas a asegurar nada? Otra frase de Carlota Corredera. Literal, eh. El testimonio de Rocío Carrasco nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida a todos. Sí, Carlota. Bueno, a mí me ha cambiado la vida de una forma loca, eh. Yo de repente tenía un coche que era gasolina. Y ayer bajé al garaje y gracias al testimonio de Rocío ahora es diésel. Antonio David ha arrollado con la vida de su ex y con la de sus hijos. Seguramente sea una de las personas más objetivas que pueda tratar este tema. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Que fueron invitadas a la boda de Rocío Carrasco. Además, Carlota Corredera es una persona muy fiable, ¿vale? Es una persona que escribió un libro dándole ánimos a todas las personas a que pudieran adelgazar. Con frases como, si yo he podido, tú también puedes. O la fuerza de voluntad no se compra con dinero. Que había adelgazado 65 kilos con dieta y ejercicio. Pero luego se desveló en algunos medios de comunicación, ¿no? Y ella misma, según este medio, lo comunica. Que se habría hecho una liposucción y un levantamiento de pecho, ¿no? Que hizo un poquillo de trampas, ¿no? Oye, si yo puedo, tú también puedes. Me hubiera encantado también encontrar el click al que hace referencia este tuitero. Yo sé lo que es eso, porque un día se me inundó el tranchero. Durante toda la semana hemos oído a Carlota Corredera soltando perlas como que, por ejemplo, no ha podido dormir en toda la noche pensando que Antonio David iba a seguir trabajando en el programa. Yo os voy a decir una cosa, y voy a confesarlo ahora públicamente que no lo he dicho toda la semana. Yo la noche del domingo al lunes no dormí pensando que Antonio David venía a trabajar y yo presentaba. Incluso ha llegado a decir que toda la gente que le está tirando mierda al programa y que lo está criticando y tal, que todo es una bomba de humo para tapar y para que no se hable de los casos de corrupción del PP. Tal cual. En los medios, he hecho desde aquí, desde Mediaset, ¿verdad? Porque es una cortina de humo para tapar el juicio de Bárcenas. Esa es buena. Esa es buena. Os lo digo porque es importante que sepamos también que quizás somos la tinta del calamar para tapar a M. Rajoy. Bueno, vamos con ese. Aguanta, Mariano, aguanta. Es que se ha sido buenísima. O sea, es que lo mismo, la culpa de todo esto la tiene Ayuso. Además, Carlota Corredera no solamente ha ido soltando este tipo de perlas mientras que veíamos el programa durante toda esta semana, sino que además se ha encargado de encararse con cada uno de los colaboradores que no solamente ponían en duda el testimonio de Rocío Carrasco, sino que incluso se atrevían a poner en entredicho a la ministra Irene Montero, por favor. Y mira que no entiendo la necesidad que tiene ahora de repente el E5 cuando ha estado durante todos estos años poniendo en entredicho el testimonio de Rosíito. No solamente eso, sino que recordemos que no han echado del trabajo a Antonio David hasta que las feministas lo han pedido porque el programa lo tenían grabado desde hace meses, casi un año se dice. Y, por ejemplo, durante todos estos años le han hecho varios polígrafos a Antonio David Flores en los que el polígrafo siempre daba por veraz su versión. Entonces yo me pregunto, Telecinco, ¿cuál de vuestras versiones es la que hay que creer? Sin ánimo de verdad, sin ningún ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Sin ningún ánimo de poner en ningún aprieto a nadie, yo quería preguntarle a Telecinco por este polígrafo del 2011 de Antonio David. En este polígrafo a Antonio David le hacen varias preguntas que yo he apuntado aquí porque evidentemente no puedo emitir aquí el programa completo. Hay cosas que me han sacado de mis casillas, ¿no? Entonces yo desde aquí le pregunto, le pido alguna aclaración a Telecinco respecto a esto porque no me gustaría ser malpensado y pensar que están engañando a la audiencia, ¿no? Que se están cachondeando de ella, manipulando y haciéndoles creer lo que ellos quieran que crean en cada momento según les convenga, ¿no? ¿Has maltratado alguna vez a Rocío Carrasco? He contestado que no. Has respondido que no, ¿no? El polígrafo dictamina que está diciendo la verdad. Y es que estoy totalmente confundido, Telecinco, porque en este polígrafo en 2011 no solo le hicisteis esta pregunta, ¿no? Que creo que es la más importante, ¿no? Sino que también le hicisteis otras preguntas como esta que vemos en pantalla. ¿Hiciste la vida imposible a Rocío Carrasco cuando estabais casados? Tal y como insinuó Rocío Jurado en un programa de televisión argentino. Y también dice que no y también le decís que decía la verdad. En este polígrafo también sale como resultado que Rocío Jurado había afirmado estar tranquila antes de su muerte porque sus nietos quedaban a cuidado de Antonio David. Le preguntáis a Antonio David si busca más fama o dinero. A propósito, al mantener una relación con Rocío Carrasco, él responde que no y le decís que decía la verdad. Le preguntáis a Antonio David que si le consta que Rocío Carrasco comenzó su relación con Fidel cuando aún estaban casados, él dice que sí y ustedes le decís que es verdad. Un teléfono a tu hija escondidas cuando vivía con su madre porque era la única forma que tenías de contactar con ella. Sí. Antonio David dice que sí, Conchita, que dice el poli de Lux. Dice la verdad. Que Rocío Jurado te llamó en varias ocasiones y te decía ven a ver a tus hijos. Sí. Antonio David dice que sí, Conchita, que dice el poli de Lux. Ha dicho la verdad. Jorge Javier Vázquez, la serie documental sobre Rocío Carrasco es un relato de vida que nos empuja a cuestionarnos por qué somos tan poco solidarios con lo que le sucede a demasiadas mujeres en el mundo. ¿Y con estas mujeres por qué no fuimos solidarios, Jorge? De la misma manera que ella habla de apariencia, por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar en un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golf arrastrada que no puede... ¡Bravo! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Ah, Dios! ¡Te aguarra! No me enteras a lo querida. No puedo decir nada. No, nada. Y te puedo decir, aprovechando que el pisuerga... No, espera, espera. No, no, espera, espera. Y aprovecho para decir, ahora que ya te has ido, te hemos usado, que lo que le has hecho a esta señora es una hijoputez. Adiós, olvido hasta nunca. Tengo que decir que aquí solo se puede... ¡Adiós! Aquí solo se puede decir lo que quieres tú que oigamos. Anda. A tomar posas. Solo quieres que diga lo que quieres que oigamos. Anda. Eres una de las personas más sucias que ha pasado por la historia de Sálvame Deluxe. Adiós. Es sinvergüenza grande, no te deja hablar. Quiere escuchar. Oye, por favor, basta ya, ¿eh? No tiene di micro ni cámara. Aquí se acaba la carrera de esta señora. Hombre, ya está bien. Qué suerte tiene que no conté lo que... ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! María Patiño dice, Yo tengo un hijo y siempre querré que si algún día le acusan de algo así no lo condenen y tenga presunción de inocencia. A lo que Kiko Hernández respondió, Yo tengo dos hijas y quiero que nunca pasen por lo que ha pasado Rocío Carrasco. Yo voy a contestar a esto. Y es que no estoy ni en contra de lo que ha dicho uno ni en contra de lo que ha dicho el otro. Yo tengo un niño y una niña. Por lo tanto, no quiero ni que al día de mañana a mi hijo se le ignore su presunción de inocencia y lo puedan meter en el calabozo por una cosa que no haya hecho simplemente con el testimonio de una mujer y tampoco me gustaría que no se hiciera justicia si algún día le pasara algo, alguna experiencia mala a mi hija. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un punto intermedio y por supuesto, votar a partidos que aumenten y se tomen más en serio las condenas de los maltratadores y de los violadores. Denunciar todo el mundo puede denunciar por lo que quiera. Otra cosa es lo que los jueces determine. Eso de que tenemos que tomarlo en serio simplemente porque es el testimonio de una mujer y la palabra de una mujer no puede ser. Según varios medios de prensa y varias portadas, Fidel fue denunciado por malos tratos a Rocío, que la denuncia no la puso ella. Supuestamente la puso una antigua empleada del hogar. Según la versión de estatal Irma Gómez y según nos cuenta la prensa, Fidel llamaba a Rocío retrasada mental mongola en los casos que ella no opinaba como él. Y en dos ocasiones, a raíz de estas discusiones, teníamos que recoger a los niños y marcharnos a casa de la madre. Tuve que tirar una televisión destrozada, tres láminas de somier y una caja de cartón en la que había ropa de Fidel cortada a trocitos y que no dejaron subir al piso a Rocío Jurado. Según cuentan estos medios de comunicación, ¿vale? Y digo según cuentan porque no sé la veracidad ni de esta denuncia ni de lo que pasó después. He estado intentando buscar la sentencia o las sentencias, pero no la encuentro en ninguno de los juzgados que dicen los medios de comunicación estos, ¿no? Esto salió en el Hola, en varias revistas del corazón. La denuncia no se admitió a trámite por falta de pruebas. Fidel solicitó medidas cautelares para impedir que la denunciante fuera a platos de televisión, además de demandarla por injurias y calumnias. El juzgado falló a favor de la niñera, absolviéndola de los delitos. Para que te asuelvan de una acusación de injurias y calumnias, tienen que ocurrir varias cosas. Puede ser que el juez determine que no lo has hecho con ánimo de injuriar y en el caso de las calumnias, que puedas demostrar lo que estás diciendo o que el juez determine que tú estabas completamente convencida de que esos delitos existían, aunque no existieran en realidad. Fidel recurrió a la audiencia provincial, pero finalmente decidió retirar los cargos. Así lo recordaba Inma Gómez años después, en una entrevista con el chismógrafo. Fidel apeló en segunda instancia, pero tras una conversación que tuve con ellos, decidió retirar los cargos. Esto todo según la prensa, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que nos tenemos que creer a todas las mujeres que denuncien o tenemos que hacerle caso a los jueces. Otra cosa que se dijo muy fea sobre Fidel, la pareja de Rosijito actualmente. Esto lo contó Amador Moedano en una entrevista que hizo, creo que fue en Sálvame. Y es que tanto Fidel como Rosijito se dirigían a Gloria Camila y a José Fernando, que se dirigía a ellos como los inmigrantes, definitivamente. Esto lo contó Amador, no sé en qué quedó, pero Telecinco no te lo va a recordar. Una de las cosas que no puedo dejar de comentar en este vídeo es el hecho de que un día de esta semana aparecieron en Málaga, según cuentan Antonio David y Rocío Flores, y según han contado en varios programas de televisión y en varias notas de prensa, unos 500 carteles por la provincia de Málaga que rodeaban el barrio, la zona donde tienen su negocio, la zona del colegio de su hija pequeña, con la cara de Antonio David bajo un rótulo que decía Maltador. Al parecer los padres de los compañeros del colegio, de la hija pequeña de Antonio David y Olga, estuvieron arrancando estos carteles antes de que llegaran a la vista de los niños, ¿vale? Esto me parece increíble, esto me parece coger a alguien y quemarlo en la plaza del pueblo. Literalmente, si esto es verdad que ha pasado, que al parecer Rocío Flores y Antonio David ya habrían puesto la correspondiente denuncia, si pillaran al culpable se le caería el pelo, ¿eh? Esto conllevaría una indemnización de tres pares de cojones. La cosa es que si esto fuera verdad, me parece completamente indignante y vergonzoso. Me parece que la justicia tiene que tomar cartas en el asunto y frenar ese documental de una vez, porque es que estamos a un paso de la agresión física. O sea, este hombre cualquier día va por la calle y se cruza con una persona que tenga algún problema de impulsos y lo agreda. Acosan y señalan a Antonio David Flores con carteles de maltratador cerca del colegio de su hija. Los padres de los compañeros de la niña de 8 años tuvieron que quitar los carteles. Y si no os parece poco importante el hecho de que haya pasado esto, lo peor, una de las peores cosas, es que hay gente poniéndolo en duda. Hay gente que dice que esto se lo están inventando y que han puesto una denuncia falsa para hacerse la víctima. Entonces ya esta gente que está negando este hecho y que está poniendo en duda la palabra de Antonio David y de Rocío Flores en este caso, les voy a contestar con las palabras de Carlota Corredera. Estaría bien que dijeseis que soy negacionista. Esta mujer le ha puesto 18 demandas a su expareja y a la pareja actual de su expareja. Y de todas han salido victoriosos, excepto una que le puso hace poco cuando él entró en ganar en mano por el tema de embargarle el sueldo, en fin, una movida económica. Pero las demás demandas han sido por derecho al honor y la de violencia de género que se la puso en 2017 ha intentado reabrirla en algunas ocasiones y está sobreseído. En este clic que os voy a poner estaría paso a paso toda la trayectoria que ha tenido esa demanda hasta el día de hoy. 27 de marzo del 2017 ella acude al juzgado de violencia de género para ratificar la demanda. En primera instancia, en marzo del 18, le admiten. Admiten que ahí ven indicios de maltrato psicológico. Se archivan el resto de delitos. Él recurre. Aclairemos que es una juez. Es una juez, vale. Una jueza. Una jueza. Impide que se abra juicio oral contra Antonio David, pero hay recurso. Aquí está el recurso. Sobreseimiento provisional. Eso implica... Sobreseído. Tres jueces. Sí, sí, tres jueces. En noviembre del 18, sobreseimiento provisional implica que si hay nuevos, nuevos hechos, nuevas pruebas, nuevas, se puede reabrir el caso. Pero ella, escúchame, ella recurre. Recurso a casación. Dicen que no hay lugar a recurso a casación. Recurre, supremo, sobre la casación la queja. No hay lugar a queja. Como hay sobreseimiento provisional, y esto es en el 19, inicio del 19, cuando aparece Gran Hermano y ocurre este suceso, intenta reabrir el caso. Añadiendo al informe, cuando ella dice que se judicializa. Ahora hablaremos de esto, de lo de Gran Hermano y cuando lo intenta reabrir. El incidente en el hospital es porque ella lo judicializa intentando reabrir el caso. Intenta reabrir el caso. ¿Qué se judicializa, perdón? El incidente de suicidio. El incidente de suicidio. El incidente del hospital. Esto del intento de suicidio, ahora lo trataremos más adelante, más detalladamente. Pero ella intenta reabrir el caso de violencia de género con un informe del médico en el que ella se ha intentado suicidar. Al parecer ella se intenta suicidar porque se entera que su expareja va a Gran Hermano y su hija al plató a defenderle. Y claro, esto cuando llega a los juzgados, el juez dice, vale, te ha podido pasar esto porque estás mal, pero ¿qué tiene que ver esto con violencia de género? Y no lo abren. Le dicen que no hay lugar. El intento de suicidio. Le dicen que no hay lugar. Que no pueden relacionar ese intento de suicidio con toda la teoría. Recurre a la audiencia. 30 de septiembre del 20. Le dicen que no hay lugar para reabrir el caso. Es decir, aquí está todo. A favor de Antonio David. No hay relación causa entre la conducta de Antonio David y los padecimientos psicológicos de Rocio Carrasco. Aquí está todo. Hay padecimientos psicológicos. Por supuesto. Y hay unos informes tremendos. Del tema de los informes psicológicos que hablan, ¿vale? Que muestran los papeles en el documental y que todo el mundo se lo toma como una prueba irrefutable. Yo en el momento que llevaba 5 minutos de documental ya me estaba viendo del palo que iba. Y es que es lo típico, ¿no? Que si tengo trauma, que si tengo hecho psicológico, que si me ha visto un psiquiatra... Siempre lo mismo, ¿vale? Y sí, evidentemente le dan este diagnóstico. Presenta un conjunto de síntomas ansioso-depresivos de intensidad moderada grave. Lo tiene, ¿vale? Es una persona que está mal, según el psiquiatra. Que sí, que tener este diagnóstico lo tiene. Pero no quiere decir que lo tenga por maltrato. Yo puedo ir al psiquiatra porque estoy mal. Porque estoy pasando por un mal momento de mi vida. Y me pueden diagnosticar lo mismo. De hecho, si estás pasando por una mala etapa, una mala situación familiar. Murió la madre. Un montón de cosas. Puede ser por cualquiera. Que puede ser por la grave situación familiar que presenta. Y con las declaraciones que se están haciendo de ella en televisión. Pero que esto no afirma que eso, ese diagnóstico, lo tenga por maltrato. Lo explico para todo el mundo que se cree que esto es una prueba totalmente irrefutable. Como diciendo, es que lo tiene, que lo tiene. Que tiene un parte del psiquiatra. Esto no señala a nadie de maltratador. Os voy a poner una parte que es que la verdad que me ha encantado. La tengo que comentar con ustedes porque es maravillosa. Ya sabéis que en muchas ocasiones los colaboradores de televisión y la gente por la calle. Pues ha puesto en duda y se ha preguntado mucho que cómo es posible que una madre. Por mucho que no pueda ver a su pareja. Quiera ver en la cárcel. Tenga tanto empeño en ver en la cárcel. En que se meta en la cárcel al padre de sus hijos. Porque es evidente que con eso van a sufrir sus propios hijos. Y esta mujer dice que eso no es así. Que no es que ella lo quiera ver en la cárcel. De hecho, dice que ella no lo denunció por violencia de género. Sí, sí, lo dice. Yo no denuncio a esta persona por violencia de género. Es el juzgado el que envía mi denuncia a violencia de género de Alcobendas. Es maravillosa, es verdad, eh. O sea, lo tiene bien montado, las cosas como son. Esto es como si tú vas al peluquero y viene tu padre y te dice Oye, niño, que bien te ha pelado el peluquero. Que bien te ha dejado. Y tú le dices, no, no. El peluquero no me ha pelado. Me han pelado sus tijeras. Vamos a ver, Rocío Carrasco. Tú sabes de sobra y lo sabrás seguramente mejor que yo. Que en España existe la ley esta de violencia de género. Que para mí es totalmente anticonstitucional. No porque yo esté a favor de las agresiones, ni de la violencia, ni ninguna burrada. Sí, yo estoy totalmente en contra de cualquier violencia, de cualquier agresión, de cualquier maltrato. Pero no considero que eso tenga que llamarse violencia de género. Eso tiene que llamarse violencia y tiene que ser el mismo delito, juzgado de la misma forma. Sea entre un hombre a un hombre, entre una mujer a una mujer, entre una mujer a su expareja o entre un hombre a su expareja. Y resulta ser que en el momento que tú denuncias una agresión, ya sea física o psíquica, a otra persona. Si esa persona es tu pareja o tu expareja, automáticamente va por violencia de género. O sea, cuando tú estás denunciando eso, sabes perfectamente que va a ir por violencia de género. ¿Por qué es que es así en España? Si a mí me denuncia mi vecina, no va por violencia de género. Mi vecina va al juzgado, me demanda porque la ha insultado o porque le he hecho lo que sea. Y es una denuncia por insulto, por vejaciones, por injuria, por lo que tú quieras. Pero si lo hace mi mujer o mi expareja, va por violencia de género. ¿Es que de verdad? Pero es que luego con lo de los alzamientos de bienes, vuelve a hacernos lo mismo. Es maravilloso. No me digáis que esto no es maravilloso. No me digáis que esta película no es mejor que Disney. Que ella no los quiere meter en la cárcel. Que es la cárcel quien quiera a Antonio David. No, yo no he pedido cárcel. Yo he denunciado un hecho que lleva a aparejada de ser culpable una pena de prisión de libertad. Yo no he pedido cárcel. Yo no he pedido cárcel. Yo simplemente lo estoy denunciando por una cosa que tiene cárcel. Pero es que tres doritos después, solamente unos minutos después, en el mismo documental, eh. En la misma cadena. Es que sin paso a publicidad ni nadie por medio. A palo seco. Su abogado dice lo siguiente. Nosotros estamos pidiendo tres años y multa de 20 meses a razón de 12 euros al día. Nosotros estamos pidiendo de forma provisional, igual que hace el Ministerio Fiscal, cuatro años de prisión. Estamos pidiendo los 20 meses de multa no a razón de 12 euros sino a razón de quien sea. Pero bueno, volviendo al tema del supuesto maltrato. Por cojones. Por cojones quieren que esto sea maltrato. Hay un momento del episodio en el que Rocío dice es que yo no sé por qué los jueces dudan de mi palabra. Yo no sé por qué los jueces no lo condenan. Si es que lo mío ha sido público, todo el mundo lo ha visto. Y nos pone estas secuencias de imágenes como si estas secuencias de imágenes fueran violencia de género. Lo que tiene que hacer es contar la verdad, ni más ni menos. La vida que está llevando ella no es de lo más aconsejable, ¿no? Lo que tendría que hacer sería dedicarse a trabajar en serio y a estar pendiente de sus niños. Es una persona que a mí me ha hecho muchísimo daño y sigue haciéndole daño a mis hijos. Yo no soy padre de dos niños que los alquile y que los tenga de cada mes cuatro días. La responsabilidad de madre fiesta, lo que te voy a decir, todavía no ha llegado a experimentarla. Cuando una madre es una madre y eso es lo que tiene que hacer una madre y es la obligación de una madre. Tenemos cinco años apartados de la vida de Rocío Carrasco. No sé dónde vuelve, ni cómo lo hace, ni cómo se levanta, ni cómo se cuesta. No me interesa absolutamente nada. ¿Esto es maltrato? O sea, vamos a ver. Yo no me meto ya en si está bien o si está mal. Evidentemente está hablando malamente de ella. Ya no me meto yo en si es verdad lo que dice Antonio David o no es verdad. Esto ya, en todo caso, habría que verse si se tratan de difamaciones, si se tratan de cosas que sean mentiras y habría que ver el contexto de lo que está contando dentro del programa. Pero si él está trabajando en ese programa, donde es colaborador o entrevistado, está hablando sobre su vida, porque al final también es su vida. Está hablando de ella, pero de ella es lo que ha vivido con él. Y ella es un personaje público, súper mediático, que ha hecho portadas de revistas donde habla de su vida con consentimiento. Habría que valorar si hay alguna injuria, si hay alguna difamación, algo que vulnere su derecho al honor, a la intimidad, a lo que queráis. ¿Pero maltrato? O sea, vamos a llamar maltrato a esto. Es que a mí no me entra en la cabeza. O sea, de verdad, no me entra en la cabeza. Que te puede gustar más o menos, te puede incomodar más o menos, que se hable mal de ti, que se estén sacando ciertas cosas que no quieren que se hable. Pero llamar maltrato a que una persona hable mal de ti, no tiene lógica. Un maltrato para mí es otra cosa. Si a mí me hubieras puesto unas imágenes en que Antonio David está con la vena aquí en la frente, con la vena en el cuello, insultándola, poniéndola como 200 trapos, amenazándola en el programa delante de todo el mundo, gritando, insultándola fuerte, diciendo cosas más graves. Pero el hecho de que esté hablando mal de ella, por la mala experiencia que haya tenido con ella, o lo que sea, maltrato no, eh. Ya os digo, habría que ver si hay aquí alguna vulneración de los derechos del honor o de la intimidad, pero maltrato no. Uno de los puntos más fuertes en el programa de anoche fue el tema del supuesto episodio en el que Antonio David supuestamente habría cogido en volandas a Rosito y la hubiera intentado tirar de esta ventana que estáis viendo en esta foto. Me cogió en volandas del camisón. Tenía un ventanal muy grande y luego a la izquierda de la habitación tenía una ventana. Y entonces me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana. Y la barriga me estaba dando en el borde de la ventana. Me soltó rápidamente. Y entonces él, respecto a ese episodio, dice que no puede ser que ese episodio nunca fue real y que no podía ser porque había unas rejas en esa ventana. Esa reja se pone en el año 2010. Y la prueba es esta. A ver, señores, muy atentos a este tema. Este tema es bastante complicado. No sé qué pensar, pero vais a flipar. Me mandan esta foto, ¿vale?, que está subida en una página de internet que supuestamente está fechada en el año 2005. Esto, evidentemente, no es muy fiable porque simplemente es el título de la foto y la persona que la haya publicado se ha podido equivocar. Le he pedido a un informático que compruebe los metadatos de la imagen subida a internet y en los metadatos también te pone 2005. Pero claro, no sé la fiabilidad que tiene esto. Pero aquí vemos la ventana con reja, ¿ok? La cosa es que si nos venimos a Google Maps, ¿vale?, donde podemos navegar por la calle donde está la antigua casa de Rocio Durado en Chipiona, nos vamos a esta ventana y vemos cómo en 2018 tiene reja, en 2016 también. Tiene aquí unos azulejos caídos. En 2013 también la tiene, ¿ok? Si nos vamos a 2008, en 2008 no tiene rejas esa ventana, ¿vale? Esa ventana no tiene rejas. Sí que es verdad que el resto de la casa, algunas tienen la reja y otras no. Entonces esto es muy, muy, pero que muy extraño. Además, ya vemos que las rejas que tienen el resto de la casa son similares al modelo que se le pondrían después. Me imagino que para seguir la estética. Entonces hasta aquí podríamos decir, hostia, ha mentido Antonio David al decir que la ventana tenía rejas. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado a última hora es que me han mandado, que es un reportaje de Rocio Durado antiguo, un reportaje donde vemos ella mostrando la casa, ¿no? Se hace fotos posando en varios lugares de la casa. Y vemos esta foto donde algunas ventanas tienen rejas y otras no. Que yo entiendo que las ventanas que no tienen rejas es porque no dan directamente al piso de abajo, ¿vale? Sino que tienen como una especie de patio. Entonces no hay peligro. No me parecería buena idea para nada teniendo una hija pequeña en casa y habiendo niños en casa. Que recordemos que luego estuvo Gloria Camila y José Fernando. No me parecería buena idea quitarle la reja a esos ventanales. Pero ya con lo que os vais a quedar de piedra es cuando nos vamos a la página Fan Club Rocio Jurado. Nos vamos a 1974, que es el año cuando ella compra la casa. Y ella compró la casa con rejas en todas las ventanas. Lo podéis ver aquí, chavales. Cuando estaba la casa en obras, en reforma, tenía rejas ya. Aquí tenéis otra foto, ¿vale? Desde otra perspectiva. Y veis como las rejas siempre siguen el mismo estilo, ¿no? O sea, es la estética de la casa. Por lo tanto, conclusión, ni puta idea, chavales. Yo aquí lo que pienso que ha pasado es que hubo algunas rejas de la casa que estuvieron quitadas durante algunos años. ¿Veis? Si veis estas dos, estuvieron quitadas durante algunos años y luego se volvieron a poner. Por lo tanto, el papelito donde el hombre demuestra que ha instalado unas rejas en 2010 puede ser perfectamente una reja que ya estuvieron antes puestas. Un cambio de rejas que se quitaron por algún motivo durante un tiempo y luego se volvió a poner pete tú a saber por qué. Lo que no podemos saber aquí al 100% es durante qué años estuvo quitada esa reja. Si en 1998 o 1999 ya estaban las rejas quitadas o no. Tampoco sabemos si es esa ventana o no a la que se refiere. Me vais a perdonar que sea tan exéptico, ¿vale? Pero la vida me ha enseñado a ser así y a mí este pedazo de ventana sin rejas. Si tú me estás diciendo que Antonio David colgó aquí a Rosito con medio cuerpo por fuera en una casa que estaba todo el día rodeada y vigilada por paparazzi. O sea, le hacían fotos en la playa y me estás diciendo que la colgó aquí en mitad de esta calle con medio cuerpo para afuera y nadie lo vio? Y con todo ese descaro, no sé, tengo mis dudas, pero ya os digo, es la palabra de uno contra la del otro a no ser que se pueda demostrar si esa es la habitación a la que se refiere y de qué año a qué año estuvieron las rejas quitadas. De momento, lo que sí tenemos claro es que Rocío Jurado compró esa casa con rejas en las ventanas. Otra cosa que me llama la atención es que ella siempre relata ese verano con mucho calvario, ¿no? Como con mucho sufrimiento, que Antonio David ponía buena cara a la prensa pero que ella en realidad lo estaba pasando fatal. Evidentemente por todo lo que estaba viviendo. Pero luego me encuentro en la prensa con estas fotografías, ¿no? Que son de ese verano, se supone. Y a ella no se la ve pasándolo mal. O sea, se supone que ella no es consciente de que le están haciendo esa foto. Y vemos aquí a los dos estando de risa, ¿no? Ella siendo cariñosa con él voluntariamente. Otra cosa que no cuadra mucho, ¿no? Y que la gente está echándole en cara a Rosiguito. Son las numerosas portadas que ha tenido en la revista Hola, ¿no? Las numerosas exclusivas, demostrándonos lo feliz que era, ¿no? Me siento feliz, pletórica... No sé, según demuestran estas portadas, pues la verdad se le veía bastante contenta, bastante feliz con su vida. Y esto quiere decir que todo lo que esté contando Antonio David sea mentira, que no haya tenido una mala experiencia, ¿no? No quiere decir eso. Pero la verdad que desentona un poco y descuadra un poco cuando ella nos está contando que está recibiendo cierto tratamiento por su estado de ánimo y por su estado mental. Es que, ¿quién tiene la capacidad en estos momentos para poder decir qué es lo que desemboca en un intento de suicidio? Nadie. Tú lo acabas de hacer, acabas de decir que ella... No, lo hizo Rocío Carras que yo lo estoy completando. Tú acabas de decir que... No es verdad. No es verdad. No es verdad. María, acabas de decir que se ha ocultado... El otro día omitió... Sí, lo omitió. Lo omitió. Tú acabas de decir que Rocío Carrasco, cuando llegó a urgencias, omitió en el documental decir que no solamente estaba tan afectado y por eso intentó quitarse la vida. ¿Lo has contado tú, María? No me lo estoy inventando. No, lo ha contado Rocío Carrasco. Está reflejado en la audiencia provincial. Acabas de decir que lo omitió Aposta para poner el peso de todos sobre sus hijos. ¿Aposta? 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 Yo no tengo ni idea. Yo te digo que la información completa le ha quedado. Si no me equivoco a lo que se está refiriendo María Patiño, con que se han emitido partes del informe que son bastante reveladores. Y esto creo que lo cuenta el abogado de Antonio David y ahora lo vamos a escuchar. Y es que, al parecer, en ese mismo informe, tal vez hubiera partes que señalaban también otras posibles causas por los trastornos que tenga Rocío Carrasco. Entonces, claro, a lo mejor esas partes de una forma sesgada para dar una opinión poco objetiva del caso, para dar una visión poco objetiva del caso, no interesaban añadirlas en el documental cuando estábamos enseñando el parte. No se puede entrar en este juego. No se puede entrar en el juego público. Esas declaraciones, esas... Bueno, en el juego público sí que se puede entrar. De hecho, Antonio David lleva todos estos años contando su versión, tanto en las televisiones como en toda la prensa y ha sido exclusiva en muchas revistas del corazón. Entonces, ella está contando ahora la suya. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es una opinión mía personal. Que ella ahora está yendo con todo porque ya después de toda la trayectoria que hay, yo creo que es muy poco probable que Antonio David pudiera demandarla a ella. Aunque os parezca increíble, esto es así. Aquí hay un cruce de acusaciones, hay un conflicto mediático durante años y al igual que ella no ha ganado ninguna demanda por derecho al honor, ahora Antonio David, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que tampoco podría demandarla a ella. Podría demandar a todo el mundo que lo está llamando maltratador y que se está dirigiendo a él como un agresor, con insultos, como una persona diabólica y dándolo por culpable. A todas esas personas sí, pero a ella por calumnias yo creo que no podría denunciarla, ¿vale? Por calumnias seguro que no, porque ella está contando las cosas como ella las ha vivido y por derecho al honor tengo mis dudas, creo que dependería del juez que cogiera el caso, pero por derecho al honor tal vez podría tirar denunciando lo que ella cuenta del episodio de la ventana o el episodio del tirón de pelo contra la mesa. Ahí depende el juez que le cogiera si podría ir Antonio David a tirar por el derecho al honor. Tenemos algunas condenas que en casos similares le han dado la razón al denunciante, personas que han contado un episodio más o menos similar y como no se han podido acreditar en un juzgado pues tampoco puedes decirlo abiertamente en público en los medios de comunicación. Pero ya os digo, esto dependería mucho del juez. Aquí dependería mucho del juez, por lo tanto tengo mis dudas de que Antonio David pudiera meterle mano judicialmente a Rosiguito. Esto es lo peor de todo, ¿vale? Aparte de eso también se nos escapa de las manos si a lo mejor hubiera estado mintiendo con alguno de los procesos judiciales que hay, con alguno de los informes... En ese caso ya sí, pero lo desconozco en este momento. A quien sí estoy seguro de que David podría meterle mano judicialmente es a todas aquellas personas que se están refiriendo a él como un maltratador, pasándose la presunción de inocencia por el arco del triunfo. Las han visto jueces. El otro día se decía incluso que eran jueces machistas. Ha habido seis resoluciones. Han intervenido tres juezas y cuatro jueces. Ellos han podido ver toda la prueba. No se puede hacer un juicio social. No se puede haber señalado y tachado y condenado a Antonio David Flores fuera de la justicia. Porque además no se han presentado los elementos y las pruebas que están en autos. Han sido cientos descritos los presentados por la defensa de Rocío Carrasco. Es que pesa, ¿sabes? Me imagino. Mi madre de Dios. Esos 300 folios están aquí. ¿Los veis? Tres tomos. Uno, dos y tres. Esos 300 folios yo también los tengo. Hay un proceso judicial en el que tenemos a una persona que denuncia y al denunciado, las dos partes tienen toda la documentación. O sea, aunque esas cajas estuvieran vacías y él montase aquí su escena, que no lo sé, no las cogí yo, pero aunque estuvieran vacías, si no lo tienen esas cajas, él la documentación la tiene en otro lado, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Las dos partes del proceso tienen toda la documentación. De dos maneras, como curiosidad, como curiosidad te digo. Yo he visto esa imagen y es verdad que una de las carpetas, esas carpetas además las usamos cuando los procedimientos están cerrados, porque si no van en otro tipo de carpetas las utilizamos también los abogados, y que estaba un poco abierta por el lado. A ver, esas carpetas son más grandes que el tamaño del folio. Es decir, muchas veces los abogados, de apilar incluso unas sobre otras, acaban descuajeringadas y abiertas y no tiene por qué verse la documentación de dentro en esa pequeña abertura. Quiere decir que... Y eso no significa que estén llenas, ¿eh? Que pueden estar vacías y pueden estar llenas. Pero que en el caso de estar vacías... Eso que ha mostrado es ya ir al, ¿sabes? A buscarle el pelo a la pata a la gallina. Bueno, pero es que se están cachondeando de él por si las cajas. Pero a ver, es que aunque la documentación... Aunque estuvieran vacías. Aunque estuvieran vacías. Aunque estuvieran vacías. ¿En la tienda tiene el caón? Efectivamente. Aunque estuvieran vacías esas cajas, él tiene derecho, y de hecho tiene que tenerlo, toda la documentación obrante en la causa. Toda. La misma que tiene ella. Toda. Y con toda esta documentación, siete jueces han dicho que no hay de la China. Efectivamente. Y te encuentras con esto. Una persona que sale a la calle, está echado de la justicia, ya no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse. Eso de no tiene voz es increíble, ¿vale? Porque en uno de los programas de esta semana, Carlota Corredera decía algo así como... Directamente, es que lo decía literal. La versión de Antonio David no me importa, no quiero escucharlo. Hay hechos muy significativos que se suprimieron de ese informe. Incluso se faltó a la verdad sobre lo que los médicos determinaron en ese informe. Los jueces, de verdad, han sido multitud de jueces, diferentes tribunales. En ese caso, en el caso de que se haya faltado la verdad y de que se haya no solamente omitido, sino además mentido con el contenido de esos informes, ¿no? En ese caso, sí que podría meterle mano David a Rocío judicialmente. De verdad, yo nunca había visto que se procediera de esta forma. No se puede hacer lo que se ha hecho. No puede haber un reportaje así. No se puede privar a la opinión pública de lo que realmente han visto los jueces. No se puede poner a los pies de los caballos a los jueces, a los abogados, a los médicos forenses, a los psicosociales. Todos los psiquiatras de Rocío Carrasco que han declarado. Aplaudo su decisión de hablar. Lo aplaudo porque sé que ella no tiene miedo y no hay que tener miedo para hacer estas declaraciones. Ella es la única que puede llamar maltratador a Antonio David Flores. Y es importante recordarlo porque no existe ninguna sentencia que condene a Antonio David Flores. Tampoco a Antonio David Flores puede decir que ha sido absuelto porque tampoco ha habido un juicio. Ella le llama maltratador y le señala directamente asumiendo las consecuencias. Porque ella asume las consecuencias que va a tener. Bueno, hay que dejar claro un matiz aquí, ¿vale? Un pequeño matiz. Y es que recalcan mucho lo de que Antonio David no ha salido asuelto. Y entonces no puede decir que ha salido asuelto porque no ha habido juicio. Claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que no ha sido asuelto porque ni siquiera han visto necesario llevarlo a juicio, ¿vale? Los jueces no han considerado que el caso hubiera que llevarlo a juicio. Que hubiera que sentar a Antonio David en un juzgado. Que bueno, Rocío, eso de que nunca has hablado, que lo crees tú y la gente que tenga algún tipo de amnesia. Aquí tenemos una portada de la revista Lectura. Rocío habla en exclusiva. Ahora sí soy feliz. Habla de sus accidentes, de su inmenso amor por Fidel, de sus hijos y hermanos, de la separación de Antonio David y del apoyo de su familia. Tras meses de silencio. ¿Cuántas veces no has hablado? ¿Cuántas veces sales a hablar tras no haber hablado nunca? La cosa es que sí, sí que ha hablado muchas veces, sí que ha dado portadas, sí que ha comentado cosas. Ahora sí soy feliz. Me gustaría ver, Carlota, cómo justificas este titular que sí está citado como si lo hubiera dicho ella en la revista Lectura, ¿vale? Mirad la portada esta tan curiosa que me han mandado, ¿no? Revista pronto. Rocío dice, querré a mi marido hasta el día en que me muera. Bueno, es que aquí estaba muy alienada, ¿eh? Aquí estaba muy alienada. El periódico El Mundo sacó hace una semana, un poco más de una semana, los audios que corresponden a Rocío Carrasco ante el juez. Y hay algunas cosas que no me cuadran, igual que parece ser que no le cuadraron a esa juez. ¿Desde cuándo está en tratamiento? Desde el año, hace seis años. Le pregunta al juez, o la juez, que desde cuándo está en tratamiento, ella contesta que desde hace seis años, desde 2011. ¿Cuál fue el motivo por el que comenzó el tratamiento? ¿Cuál fue el motivo por el que comenzó ese tratamiento? El tratamiento lo comencé porque ya eran demasiados los signos. Yo tenía colon irritable, tenía neadulto, tenía estrasístoles, tenía ataques de pánico, se me adormecían las manos, se me adormecían las extremidades. Cuando ya llegó un momento en el que no pude más, dije, yo tengo que ir a que me vean. Yo no he querido nunca acudir a un psiquiatra ni a un médico, precisamente porque estaban en proceso todos estos procedimientos para quitarme la custodia de mis hijos. Yo no quería por nada del mundo que este señor pudiera agarrarse a que yo no estaba bien psicológicamente y darle un arma para que lo usara mediáticamente y judicialmente. Y ya cuando fui al médico, porque a mí me deriva mi médico, un médico de medicina preventiva, que cuando me ve me dice, Rocío, tú necesitas asistencia psiquiátrica. Es cuando empiezo la asistencia, es cuando empiezo a ponerme en manos de profesionales y es cuando empiezo a medicarme. Cuando usted tenía síntomas, recibir un tratamiento es como consecuencia del problema que tiene con su hija. Y aquí lo que le dice la jueza es, se lo pregunto porque en su denuncia hace referencia a que usted tenía síntomas. La primera vez que va a recibir un tratamiento es por el problema que tiene usted con su hija. Y entonces ella sale ahora por peteneras, ¿no? Más adelante contando que, bueno, que sí, que son por los problemas de su hija, pero es que su hija está relacionada con el padre. Y ahora, muy atentos a esta otra parte del audio, porque esta parte del audio ya me descoloca totalmente. A partir de que muere mi madre y se abre el testamento. Cuando mi madre muere y se abre el testamento, yo estoy un día sentada en mi casa, en mi sofá de mi casa, y mi hija llega de estar con su padre y se acababa de morir mi madre. Y llegó esa niña con nueve años, que la he parido yo, y cuando llega me ve llorando y no me da ni un beso. Se queda mirándome y me dice, mamá, ¿y ahora para quién va a ser la casa de Madrid, de la moraleja? Dice que la niña le pregunta que ahora de quién va a ser la casa de Madrid, de la moraleja. Cuando en el documental dijo que la niña, de nueve años, se sentó en las escaleras y se quedó mirándola y le dijo, mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de Miami? Cuando tú estás contando la verdad, no sueles caer en contradicciones, porque no estás recordando lo que tienes que decir, lo que has dicho, ¿vale? No tienes que pensarte lo que has dicho en otras ocasiones, simplemente te tienes que basar en contar lo que has vivido. Y cuando tú estás contando la verdad de lo que has vivido, no te contradices en estos detalles. Por lo tanto, aquí a mí personalmente hay algo que no me cuadra. Antonio David no puede haber sido absuelto, porque no ha sido juzgado. La última palabra del Tribunal Supremo fue, en cuanto haya pruebas, habrá caso. Me encanta cómo dice esto, porque lo cuenta como si el juez estuviera muy interesado en reabrir el caso y le hubiera dicho, oye Rocío, en el momento que tenga la más mínima prueba, mi arma, te viene para acá. Tú termina lo documental y luego te viene para acá, que lo vamos a reabrir. Señora Carlota Corredera, todos los casos que están sobreseídos provisionalmente tienen la posibilidad de abrirse cuando haya pruebas nuevas. Aquí el problema es que pruebas nuevas no va a haber. Que el documental no es una prueba nueva, mi arma. Que el documental te está narrando el testimonio de ella, como ella te lo quiere contar. Y todo lo que haya contado ahí, y todo lo que haya presentado ahí, ya lo habrá llevado en su día. Y esta serie documental aporta pruebas. Que esas pruebas que está enseñando Rocío Carrasco en el documental no las está aportando el programa porque el programa sea la polla. Esas pruebas ya las habrá llevado ella tropecientas veces a los juzgados. Para que se reabra el caso tiene que pasar algo nuevo. Y algo nuevo no va a pasar. O es muy poco probable. ¿En qué cabeza cabe intentar convertir a una persona que ni siquiera, ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género en culpable? ¿A quién se le pasa por la cabeza que esa maquinaria de la fábrica de la tele puesta en funcionamiento durante tres meses a más de 40 horas a la semana con la capacidad de destruir a una familia, provocar ese odio a una familia y tener que vivirlo en mis carnes con carteles en la calle tirados? Antonio David, eres un maltratador. En el ascensor de mi casa yo tengo familia. Tengo una hija con ocho años. ¿Quién repara eso? Jamás he maltratado a una mujer. Jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino? Son muy bestias. Ese tío es un hijo de puta. ¿Cómo se me puede comparar a mí con Jimeno? En mi vida lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darle cariño y darles una educación. En un momento puntual del episodio 9, vemos cómo le ponen a Rocío Carrasco un vídeo en el que Kiko Matamoro asegura haberse encontrado en una clínica privada con Antonio David y que una vez allí, no sabemos por parte de quién, si por parte de un médico, un enfermero, no dice de quién, se entera o le comentan que al parecer supuestamente Rocío estaba no llevando al médico, al niño en algunas ocasiones cuando tenía que llevarlo y Rocío afirma que ha actuado judicialmente contra Kiko Matamoro. Es mentira lo que dice Kiko Matamoro. Yo he hablado con el hospital, tengo un certificado del neurólogo, porque eso está en un procedimiento civil. Yo he actuado en contra de Kiko Matamoro por esto. Este es el momento en concreto de ese episodio en el que suelta eso, ¿no? Que ha emprendido acciones legales en lo civil contra Kiko Matamoro por hacer esas afirmaciones. Una cosa graciosa, bueno, graciosa entre comillas, ¿no? Graciosa para nosotros que nos reímos de estas cosas. Pero una cosa curiosa que comenta también aquí es que suelta una frase refiriéndose a Kiko Matamoro y a Gustavo González diciéndose que los tres tienen mucho en común. No sé, entenderlo ustedes como queráis, ¿vale? A mí me parece que pretende etiquetar a otros... Bueno, en fin, me habéis entendido perfectamente, ¿no? Lo mismo que hizo con Alessandro Leggio. Es muy importante que os recuerde esta parte del episodio anterior para haceros ver la manipulación del documental. Y ojo, con esto no quiero decir que ella esté mintiendo al 100% y que todo, absolutamente todo lo que está diciendo sea falso, pero sí un cierto posicionamiento a la hora de contarnos las cosas. Y no solamente por parte de ella, sino por parte de la gente que ha montado esto. Este documental está guionizado perfectamente para manipular la mente de la gente que no le da muchas vueltas a las cosas y que no es demasiado escéptica, ¿vale? Y que se deja llevar por los sentimientos. Y para que veáis las medias verdades, ¿no? Y la forma de emitir información. Resulta ser que aquí Rocío afirma que eso está en un procedimiento civil. Cuando días después, tras ver el episodio, Kiko Matamoro confirma que ese procedimiento fue desestimado. Que no llega a ninguna parte. Pero eso no lo dice en el documental. Actúa de una forma bastante ventajista, mentirosa. ¿Te refieres a Rocío Carrasco? No, yo... Es claro, no me voy a referir a Marisa. Bueno, es que lo quería dejar claro, por si acaso. Ya, por si acaso. Así que lo dejamos claro. En el caso mío, ella cuando graba esto sabe perfectamente que su demanda ha sido desestimada. Y no ha sido admitida a trámite. Y eso lo obvia. Aquí lo fácil es disparar a los soldaditos. Pero bueno, esos juicios se han hecho desde programas con directores, productores, etc. A mí me gustaría saber si ella ya cuando graba el documental sabe que esa demanda... A ver, en verdad no se la puede acusar el que esté mintiendo. Porque si os dais cuenta, ella lo que dice es que emprende acciones. Pero no dice que se la han rechazado. No ha mentido, simplemente ha omitido información. Pero a mí me gustaría saber por qué. Para condicionar a la gente, ¿no? Como diciendo, mira, mira, yo tengo la razón porque denuncié. Pero ¿por qué no añades que esa demanda no te la admitieron? Y otra de las cosas que se ha hablado mucho en los últimos días es el hecho de que Antonio David tuviera pactos con periodistas a los que estaría avisándole de algunos eventos para que vayan, para que le hagan fotos y demás, ¿no? Y esto completamente me lo creo. O sea, me creo completamente que Antonio David tuviera algún periodista de confianza y que fueran apartes en el tema del dinero y demás. Porque esto lo hacen muchísimos famosos, ¿vale? En plan, oye, que voy a estar aquí, que tengo esta exclusiva aquí, que voy a cenar aquí... Pactan como robados, ¿no? La cosa es que sí, Antonio David lo tendría, pero es que después de emitir el programa han salido otros periodistas contando que ella también, o sea, que ella también los tenía. Fijaros en esta escena del Sálvame, qué curioso, cuando Gustavo González, que ya la han cortado un par de ocasiones cada vez que ha dado su opinión, ya ha salido en vídeos anteriores. Pues fijaros qué es lo que pasa y cómo le cortan cuando quiere contar los amigos periodistas que tenía Rosito. Decidme ustedes si esto es objetividad, ¿eh? Otra cosa, estabais hablando de fotógrafo de cabecera. Yo lo conté, yo lo conté, yo lo conté el otro día, hace tiempo. ¿Pero el fotógrafo de quién, Antonio David? Es que no hay más, ¿por qué no ir con la verdad? Cuando dice Rocío el otro día, se me hacen unas fotos en Portugal. ¿Y por qué no cuentas que te las hace Carlos Gelber? Carlos Gelber es el primer fotógrafo que tiene, que era muy amigo de Rocío Jurado. Y no pasa nada, y van al 80-20. Y después tuvo un fotógrafo durante mucho tiempo que se llama Juan Alonso, alias El Cutre. Y con Juan Alonso hizo un montón de reportajes, por ejemplo, si hablamos de niños, las fotografías... Aquí ya Paspadilla, parece que le han dado alguna orden o algo, ¿vale? Pero aquí Paspadilla está, venga, que sí, que sí, corta, corta, corta. Cuando sale con el collarín... Bueno, Gustavo, ahora seguimos. Ahora seguimos, ahora seguimos, cállate. Ahora seguimos hablando. 80-20. Gustavo, cállate. Al 80-20. Tu primo ha hablado de ti. Pero tengo que decir que queremos saber cuál es la flor de tu colaborador favorita. Claro, a chuparla, a tomar por culo. Y por ello puedes ganar muchísimo dinero. Aquí tenemos al fotógrafo que, según Rocío Carrasco, sería el fotógrafo de confianza de Antonio David, ¿no? Al que Antonio David siempre llamaba para darle exclusiva y para avisarles de cosas de Rocío, ¿eh? Mirad lo que dice. Lo que pasó en Chipiona, yo me enteré de que Antonio David había pasado toda la noche durmiendo en la calle, en el coche, como ella contó. Entonces yo le dije a Rocío, Rocío, ¿es cierto esto? Y me dice, sí, es cierto. Y además, hay más. Él se quedó atascado con un coche en las dunas de la playa. Y tuvo que sacarlo, compañeros y personal que había allí en aquel momento. Rocío Carrasco contándole cosas a este fotógrafo, ¿no? A este paparazzi sobre Antonio David. Que Antonio David trabajaba con un fotógrafo, desde luego, siempre, sí, absolutamente, sin ninguna duda, y es así. Pero ella también tenía un fotógrafo de cabecera. Uy, vaya. Veremos las fotos de Fidel en Portugal, las hace con un fotógrafo suyo y ella entiendo que se llevaría un porcentaje. De hecho, fíjate una cosa, para que veáis cómo era la circunstancia. Cuando hacíamos guardia y estábamos un poco perdidos, en el momento que veíamos aparecer a un fotógrafo o a otro, sabíamos que o llegaba Antonio David o llegaba Rocío. Como Rocío y Fidel lo controlaban todo muy bien, yo recuerdo compañeros que seguían al fotógrafo, porque era la única manera de dar con los personajes. Y por esto, siempre hay que escuchar las dos versiones. Lo que yo sí preferiría, y os lo digo de corazón, es cuando esté escuchando alguno de los testimonios, no encontrarme ni con contradicciones, ni con que están omitiendo cosas, ¿vale? Porque a la hora de la verdad, esto lo hace menos creíble. Si Rocío y Fidel hubiera dicho, tal vez, que Antonio David los tenía, pero que ella también, a los periodistas, pues a lo mejor no poníamos en duda su testimonio. ¿Pero por qué estás ocultando y estás criticando al otro cuando tú también? Como os he dicho al principio del vídeo, yo nada más que vi cinco minutos del documental, ya me di cuenta de qué palo iba. Y no me creo la mayoría de cosas que cuenta Rocío y Fidel. Hay algunas cosas que pueden ser verdad, pueden ser, ¿por qué no? Pero la gran mayoría de cosas no me las creo, sobre todo las relacionadas con sus hijos. La escuchamos durante todo el documental, lamentándose de que le han quitado a sus hijos, de que se ha perdido todas las navidades, todos los reyes, todos los cumpleaños. Y no es así. O sea, los que hemos seguido todo el salseo de la televisión, no es así. Es que no es verdad. En primer lugar, es que ella, hasta 2005, tenía la custodia completa de sus hijos. Y voluntariamente, o sea, sin que un juez lo pidiera, voluntariamente decidió otorgar la custodia compartida con el padre. ¿En qué momento de la vida, una madre que tiene la custodia completa, se le ocurre voluntariamente llegar a un acuerdo con este padre, que es este señor que se supone que según ella es tan delincuente? O sea, ¿en qué momento te cuadra esa historia? Tienes la custodia completa de tus hijos, pero se te ocurre voluntariamente, sin que te obligue un juez, a compartir la custodia con este padre, que se supone que es lo peor de lo peor. Mi opinión es que en este momento antepuso su felicidad con su nueva pareja, antes que su maternidad. Pero ya os digo, esta parte de la historia ya empieza a hacer aguas, ¿verdad? Y además ella, con custodia compartida, cuando deja de ver a la niña, es cuando tiene 15 años. Y cuando deja de ver al niño, es casi cumpliendo los 18. O sea, no se ha perdido toda la infancia de los niños. Esos reyes, esas navidades, esos cumpleaños. Desvelan en este documental que la hija fue condenada por un maltrato hacia la madre. Estamos hablando de una niña de 15 años. Bueno, ya sabemos cómo son algunos adolescentes de problemático. No es por quitarle peso al asunto. En ese momento le ponen una orden de alejamiento, pero esa orden de alejamiento ya hace años que no la tiene. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que ha hecho Rocío Carrasco en todos estos años para intentar volver a ver a sus hijos? Porque no me costa nada. Según ella, le han arrebatado a sus hijos, pero durante todos estos años tampoco ha intentado hacer nada por recuperarlos. Cuando vivimos en España, en España no te arrebatan a tus hijos. Tú puedes tomar medidas para recuperarlos. Lo que sí hemos escuchado en varias ocasiones son declaraciones como esta. Esto es cuando una periodista le pregunta si va a seguir la participación de su hija en un reality superviviente. Y ella contesta lo siguiente. ¿Lo echan en Netflix? No. Y más episodios como este. O sea, recuerdo que el día de su boda, cuando se casó con su pareja actual, no fueron sus hijos. ¿Todo este comportamiento cuadra con el de una madre a la que le han arrebatado a sus hijos y está deseando recuperarlos? Porque a mí desde luego no. Una de las partes que más toca el corazón de la audiencia es cuando ella relata su intento de suicidio. Al parecer, hace un par de años, cuando Antonio David Flores fue concursante de Gran Hermano VIP, cuando ella se entera de que su expareja va a ser concursante de Gran Hermano VIP y su hija va a ir al plató a defenderlo, se le viene el mundo encima y toma esta decisión y lo intenta. Cuando muestra el parte médico del hospital, me imagino, lo que me llama la atención del parte es esta parte de aquí. Comenta que se siente desbordada por lo que identifica como conductas de acoso por su exmarido. Está llamando conducta de acoso a que su expareja vaya a Gran Hermano, que nada tiene que ver con ella. Pero eso esta mujer lo identifica como una conducta de acoso. Mi opinión personal, insisto, mi opinión personal es que ella, por supuesto, tenemos un diagnóstico en el que ella está mal, pero yo creo que está peor todavía porque la cosa no le ha salido como ella pretendía que le saliera. Es mi opinión personal, pero llamar acoso a que tu expareja vaya a ir a un Gran Hermano y a que tu hija vaya a defenderlo, que va a defenderlo de su paso por el reality. No sé si os habéis parado a pensar en este detalle, pero a mí el hecho de que relacione el intento de suicidio con que su hija vaya a ir a defender al padre a Gran Hermano me parece una irresponsabilidad tremenda y me parece muy bestia echarle toda la carga y hacer responsable a la hija de su intento de suicidio. O sea, lo que puede ser eso para su hija cuando lo escuche. Literalmente está responsabilizando a su hija de lo que le ha pasado. Y luego ya lo que es la gota que colma el vaso es que ella relaciona unos comentarios de la hija y el padre dentro de la casa, en una visita de la hija al padre en el reality, como si estuviera burlándose de este episodio, como si se alegrase de que haya intentado matarse. Cuando Rocío, cuando mi hija entra dentro de la casa de Gran Hermano y le dice a su padre no te preocupes, está todo mejor que lo dejaste. ¿Qué te engaño? Mírame, de verdad. Todo lo que tiene fuera está muchísimo mejor de cómo lo dejaste. Yo creo que está claro, ¿no? Para mí y para cualquiera de ustedes que estéis escuchando esto, esto es una interpretación que ella ha querido darle a esa frase. Por supuesto, y confío en que la hija no se estaba refiriendo a que se alegrara de que la madre se haya intentado suicidar. Seguramente la hija, a lo que estaba haciendo referencia, que a lo mejor es incluso alguna otra cosa que ni sabemos, seguramente la hija a lo que estaba haciendo referencia es al caso de Biogen, que lo ha intentado reabrir y se la han vuelto a rechazar. Pero esta señora le da la vuelta y lo retuerce para dejar todavía peor a la hija. ¿Esto no es atacar a tus hijos? Sé que con posterioridad, por parte del padre, se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país. Esta acusación que le hace de que el padre quiera ofrecerle ese informe médico a las revistas, lo pongo muy en duda porque no creo que sea muy legal que tú vendas un informe que por mucho que sea un documento que esté dentro de tu proceso, pertenece a la otra parte y al fin y al cabo es un informe médico. Y sabiendo cómo es ella que le está denunciando por cada paso que da, me extraña mucho. Con un mensaje de mira lo que se ha inventado ahora. Y según interpreta ella, ellos no se creen el intento de suicidio, se lo creen como un invento más para intentar reabrir el caso. Yo respecto a esto tengo mi propia opinión, pero me la reservo para mí. Lo que sí creo que hay que dejar bien claro es que esa interpretación que hace de las palabras de la hija cuando va a visitar al padre diciéndole que todo está mejor, es una interpretación que hace ella, desde mi punto de vista, muy malintencionadamente. Y es que hay mucha gente en las redes sociales que está tirándole un montón de mierda y de basura a esta chavala porque han dado por veraz esa interpretación. O sea, no sé si os estoy dando cuenta de la situación, pero no solamente ha responsabilizado a su hija del intento de suicidio, sino que además le mancha todavía más con esta interpretación. Y ya lo que es de traca también es que al parecer, según ha contado su hija en sus historias de Instagram, estuvo toda la noche intentando intervenir en el programa para aclarar algún punto, que yo me imagino que sería ese, y para volver a intentar mediar con la madre. Y no la dejaron participar en el programa. O sea, esto es de traca. No la dejaron entrar en el programa a ella, que es una de las protagonistas, pero Irene Montero sí, qué descaro, macho. Apenas se os ve el plumero. Eh, mamá, tus hijos no te los han arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros, siéntate con nosotros. De verdad, o sea, dejarnos a un lado de todo esto, habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero, de verdad, más daño, más dolor, ya no puedo más. Según Rocío Carrasco, no le coge el teléfono a su hija y no le va a responder, porque le han recomendado los expertos que aún no está preparada. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo va a estar preparada? ¿Cuándo termine el documental? No sé, pero yo veo que después de tantos años que hace que no habla con su hija, yo me pasaría por el forro de los mismísimos lo que me diga un especialista, porque de hecho, para sentarse en un programa, a estar hablando con toda la gente que ha estado machacándola durante años, el profesional no dice nada. Y es que de verdad no lo entiendo, o sea, ¿a qué hay que esperar? ¿A qué es lo que hay que esperar? ¿Para qué perder más el tiempo? Todo el tiempo que no puedas recuperar ya con tu hija va a ser tiempo perdido. Y una cosita, por favor, queremos hacer el favor de dejar de poner el dedo sobre las personas sobre las que no hay que poner el dedo. En toda esta cuestión, Carlota, hay que poner el dedo sobre unas personas determinadas y sobre unos hechos determinados. O sea, no nos equivoquemos a la hora de señalar, por favor. Aquí podemos señalar y aquí no debemos hacerlo, ayúdanos. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gema. Me encanta Carlota preguntando que a quién pueden señalar y a quién no. A nadie, Carlota, a nadie, hasta que no lo haga la justicia, a nadie. Atentos al Saska que le da esta, no sé si era psicóloga o algún tipo de especialista. Del mismo modo que estáis haciendo un ejercicio autocrítica, que me parece súper maduro y súper enriquecedor para todos vosotros, si habéis reconocido que durante 25 años habéis comprado una verdad y se ha linchado públicamente a una mujer, no linchemos públicamente a la hija, por favor, que también es víctima. En tu boca, Carlota. A mí de verdad no me entra en la cabeza que esta mujer no quiera cogerle el teléfono a su hija. Lo diga un profesional o lo diga quien sea. Es tiempo que está perdiendo. Si realmente lo que quieres demostrar con este documental es que eras una víctima de maltrato psicológico, yo pienso que todo el episodio este de lo mal que lo pasó con su hija y lo mal que queda la hija, porque queda a los pies de los caballos, sobraba, o al menos no era necesario. No es por justificar, por supuesto, no quiero que me malinterpretéis, pero no es por justificar lo que hizo esa niña con 15 años. Pero son 15 años. Una adolescencia en una situación familiar muy mala y hay muchos chavales que, por desgracia, estas son edades muy malas. Y luego, con el paso de los años, lo normal es que cambien. O al menos eso espero. La gran mayoría cambia. Entonces, ¿tenemos que tener presente ese tipo de episodios tan traumáticos para toda la vida? Sí que es verdad que tal vez sean difíciles de olvidar, pero recordemos que estamos hablando de una adolescente de 15 años. Y si tú nos quieres machacarla mediáticamente, no lo cuentes, porque al final la estás poniendo a los pies de los caballos. Espera un segundo. Si yo no hubiese contado ese episodio tan horroroso de mi vida, ese episodio que yo hubiese deseado que nunca hubiese ocurrido, yo no hubiese podido explicar toda la historia. Y yo no hubiese podido explicar todo lo que yo venía sufriendo de esto. Mira, esta frase, que se la tiene tan bien aprendida, que yo no sé a quién se le habrá ocurrido esta frase, ¿no? De, oye, cuando te digan que por qué estás contando esto, tú di que eso era súper necesario para todo el relato. No, era necesario para todo el relato. No, Rocio Carrasco. No, era necesario contar eso para contar tu relato. Tu relato se supone que iba dirigido a exponer a Antonio David y lo malo que es. No, era necesario contar lo de tu hija. Eso lo has cogido como excusa, porque ese documental está hecho para limpiarte a ti tu imagen y para endiosarte. Y ese argumento de necesitar contarlo no vale. Tú necesitabas, y lo has contado porque necesitabas que la gente empatizara contigo y que tú tuvieras una justificación por la que no quieres arreglar las cosas con tu hija. No, era de vital obligación para el resto del relato que tú desvelaras eso. Y menos con tantos detalles, porque lo revelaste con muchos detalles. O sea, no solamente contaste lo que es la paliza en sí, que podías haberte quedado ahí. No, es que también se contaron cómo transcurrieron los hechos, el acuerdo al que llegaron, la forma que tuvieron de cumplir esa condena o no cumplirla, las terapias, no sé qué. Contaste demasiados detalles que no eran necesarios. Luego también hablaste de tu hija en superviviente, que el llanto era falso, no era necesario poner a tu hija como un trapo. Si tú querías contar que la niña estaba muy manipulada, si tu misión, ¿no? Que dice que se tenía que entender en el relato, ¿no? Si la misión era dar a entender que Antonio David tenía manipulado a esos niños hasta tal punto que la niña te agredió. Mira, podías haber dicho, por ejemplo, la niña empezó a hablarme malamente, la niña me insultaba, me contestaba, era rebelde conmigo, hasta tal punto que llegó a levantarme la mano. Y me voy a quedar ahí porque no quiero entrar en más detalles porque era una menor. Pero llegó a mucho más que levantarme la mano. Ahí lo hubieras contado. Ahí se hubiera entendido todo el relato que tú querías que se entendiera. Pero no, tú entraste en detalle, entraste en detalle y bueno, y lo que se editó del documental y no se emitió, ¿vale? Pero ¿qué era necesario para que se entendiera tu relato? No, no. Lo que pasa es que tú, en mi opinión, insisto, siempre lo que digo en los vídeos, mi opinión personal, ¿vale? Pero en mi opinión, tú has querido dejarla fatal para que la gente empatizara contigo, para que la gente no les cayera bien ella, para que la gente entendiera que era normal que una madre nos quiera perdonar a su hija. Y además, me pregunto, ¿y con el otro hijo qué? ¿Cuándo vas a responder a la pregunta de ¿por qué no arreglas las cosas con tu hijo tampoco? Porque te lo preguntaron en el plató, en la última entrevista, y para mí la respuesta fue manzanas traigo. O sea, no contestaste, le diste la vuelta a la pregunta, no, es que si le cojo, si me coge el teléfono el padre, o si me coge el teléfono y me acepta el acercamiento, ¿va a estar el padre detrás? ¿O va a haber intenciones? Vueltas. Manzanas traigo. Yo creo que no perdona a la hija porque ha estado al lado de su padre y eso no se lo va a perdonar ella. Yo creo que eso es lo que no le perdona, en vez de la arterca. No sé en qué momento de la vida es buena idea coger y exponer a tu hija de esa forma, dejarla a los pies de los caballos ante millones y millones de espectadores, ante una cosa que está siendo tan mediática, y manchar el nombre de tu hija de tal forma que no va a levantar cabezas en la vida. O al menos eso es lo que se pretende, ¿no? Porque cuando se está contando eso, ¿qué es lo que se pretende? Por mucho que vengas luego a decir, no, pero mi hija es una víctima de su padre, la estás dejando como el betungo. Yo puedo entender y puedo respetar, y me parece hasta correcto, entre comillas, el hecho de que haga este documental, lo dije en el último vídeo que hice, está en todo su pleno derecho. Nos puede parecer mejor o peor las cosas que está contando o la versión que nos está vendiendo, pero al fin y al cabo es su versión y Antonio David lleva 20 años contando lo que le da la gana en televisión. Así que ahora es su turno, digamos que es su turno, pero podría haber omitido la parte de la hija. Me llama mucho la atención que en este episodio, después de estar grabado desde hace casi un año o al menos algo por ahí es lo que dice, hayan decidido en el último momento editarlo para recortar algunas partes. Esto me llama mucho la atención porque es que lo que os digo, se supone, bueno, se supone no, el documental está grabado y editado desde hace mucho tiempo porque de repente han decidido editarlo. A mí la excusa de proteger a la niña no me vale, ¿vale? A mí con estos cuentos chinos no me vengáis porque qué excusa es esa de que voy a proteger a la niña cuando se habéis puesto a hablar durante semanas en la televisión con millones de espectadores de los problemas que tiene el hermano, de que si el padre le achacaba a la madre los problemas del hermano, que al fin y al cabo son cosas que sí que son fuertes para la audiencia, ¿no? Que para el espectáculo y el show van de puta madre, pero son cosas que a lo mejor algún día ese chaval llega a internet o se mete en la televisión o en la hemeroteca o lo que sea y escucha esas palabras y son muy dañinas. Además, ¿qué cojones? Si es que de la propia Rocío Flores han sacado la sentencia, tío, han sacado la sentencia en donde la condenaron por mal... cuando no se tenía por qué haber sabido. Pero bueno, que dice Carlota Corredera que esa parte de la historia era completamente imprescindible. O sea, que era completamente imprescindible y que necesitábamos saberlo. Sin esa parte de la historia tan dura que vamos a conocer esta noche, no se entiende el resto. No se entiende nada. Y yo me pregunto, Carlota, ¿por qué coño no voy a entender el resto? Si lo que quieres es señalar al padre, hacerle un traje como el que le está haciendo y acusarlo de maltrato, podrías haber contado la historia de otras muchas maneras, de una forma más escueta, sin necesidad de exponer todo al 100% con todo lujo de detalle y al fin y al cabo el resultado sería el mismo, lo entenderíamos igual. Me la seguiría sin creer. No somos mongolitos. Podría haber dicho, por ejemplo, que la niña estaba muy rebelde, que la niña le insultaba, que la niña incluso le levantaba la mano y se hubiera entendido perfectamente igual, sin necesidad de exponerla de esta forma. Para mí, opinión personal, lo que está haciendo Rocío Carrasco en este documental ya de camino como me llevo para adelante al padre, me llevo para adelante a todo el que me dé la gana. Porque durante todos estos años se ha conocido, es de dominio público, que Rocío Carrasco no tiene buena relación con nadie más de la familia. O sea que el problema no solamente ha sido con su expareja, sino que no se habla con el viudo de su madre, con sus tíos, con sus primas, con sus hermanos adoptivos, con sus hijos, que no se habla con nadie. Y entonces a mí lo que me parece que va a hacer de camino en este documental es intentar dejarlo mal a los otros, de tal forma que todos son demonios, pero ella es una santa. Ella y Fidel, recordemos que siempre en estas historias todas las versiones de las mujeres que van a los medios a contar este tipo de cosas coinciden en varias cosas, ¿no? Todo el mundo son muy malos, menos ellas. No tengo casi ninguna prueba de lo sucedido porque el maltrato psicológico es muy difícil de probar y si hay gente que no me apoya es porque mi maltratador me quiere aislar de todo el mundo. Y, por supuesto, 100%, si tengo una pareja nueva, esa pareja es maravillosa, esa pareja es un ser de luz, es un ejemplo a seguir, es el auténtico hombre deconstruido. Hay una cosa que no se puede negar bajo ninguna circunstancia y es que es completamente cierto que Rocío Flores pasó una adolescencia, llamémosla rebelde, muy rebelde, demasiado rebelde. Eso no se puede negar. Hay cosas en sus redes sociales. En algún momento de su adolescencia incluso le pareció buena idea y bonito subir a su Instagram una foto quemando un paquete de tabaco. Incluso le pone un filtro, me gusta porque se lo curra. Y en su Twitter hasta hace unos días podíamos encontrar tweets como este, incluso peores, que coinciden perfectamente con el testimonio que está dando su madre. Que lo pueda estar exagerando, que haya cosas que haya añadido, puede ser, perfectamente, de hecho, desde mi punto de vista seguramente lo sea. Pero no podemos negar que tenía una malísima relación con su madre, que la insultaba, no sabemos cómo le respondía a la madre. En algún momento esta niña va a hablar. Esta niña en el momento que termine el documental va a estar por los platos de televisión. Y si Telecinco y Carlota Corredera no quiere, se vaya a otra cadena. Pero esta niña va a hablar. Yo estoy deseando que hable, las cosas como son. Lo que me ha llamado la atención y que no sabía es que al haber estado condenada por maltrato esta chica, Rocío Carrasco tiene todo el derecho a desheredarla. Así que Rocío Flores, arte mucho reality. Pero luego ya lo que sí que no he visto en ninguna, pero en ninguna parte es lo que ella añade, ¿no? Lo que ella cuenta en el documental, que eso no salía en la revista Vanitati, de que ella se monta en el coche y dice, papá, ya lo he hecho. O sea, como si fuera un hecho totalmente planeado por el padre. Como dando a entender que el padre la ha mandado a hacer eso, que la ha ordenado. Y eso me parece alucinante porque eso no lo he visto en ninguna sentencia ni en ningún informe. Yo creo que eso es una interpretación que hace ella totalmente porque la hace. A ver, Rosito, ¿qué forma tienes de coger, poner a tu hija de mala, pero a la vez justificarte con que en realidad es una víctima y ya de camino que los golpes que te ha dado ella es como si te los hubiera dado el padre. Como si la hubiera mandado el padre y te lo hubiera dado a través... Es que me parece una interpretación increíble. Y ya os digo, en los informes que han publicado yo no he visto eso. Mientras tu cuerpo recibe golpes, descubrir que tu hija se ha convertido en el brazo ejecutor de tu verdugo. Carlota dio una intro al principio del programa, un discursito que soltó digno del club de la comedia. Pero digno del club de la comedia y le voy a responder y lo vamos a ver. Pero esto ya de afirmar y dar por hecho probado la interpretación que hace la madre, que su hija, bueno, no es que fuera una adolescente muy rebelde, ¿no? Que cometía malos actos, que fuese una niña difícil que había que tratarla y que había que enderezarla. No, 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 no. Que lo hizo como mandada por el padre, que era el brazo ejecutor. No sé si lo he explicado en otros vídeos, pero Antonio David no va a demandarla a ella, ¿vale? Antonio David lo tiene muy complicado y sería mala estrategia. De hecho, yo creo que ella ya no tiene límite y está contando de todo porque él no la puede denunciar. No podemos dejar pasar tampoco este momentazo de Rocío Flores en Ana Rosa dando un brutal discurso y saca a su madre. Se ha dicho que se eliminan 11 minutos del capítulo de mi madre en el que me dedica para protegerme. Para protegerte, ¿vale? Primero, cuando tú quieres proteger a tu hija, tú no haces un episodio hablando de tu hija. Por lo tanto, lo de la protección ya lo pongo en duda. Eso por una parte. Luego, segundo... A mí me huele un poquito más en que a lo mejor ese episodio traspasaba un poquito lo que es el show mediático, ¿no? Y podía tener malas consecuencias, ¿no? Yo pido desde aquí a los responsables del documental y a las personas responsables de la cadena que imitáis el capítulo completo, que es que yo quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Quiero saber qué es lo que mi madre dice, cómo le dice, etc. Creo que tengo todo el derecho del mundo. Luego, por otra parte, también, cuanto menos me parece irónico, porque se dice que Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que ese tema no saliese y ahora es ella la que se sienta con sentencia en mano a hablar de eso. Correcto, correcto, con papeles. ¡Papeles, señores, papeles! Eso por otra parte, y luego también al equipo médico que la lleva le recomiendan que no hable conmigo, le recomiendan que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores. Terapia, señores. Cuando se quiere apoyar este tipo de testimonio, tanto las feministas como los progres y los aliades, siempre tienen respuesta para todo. Si de repente salieran unas imágenes que dejaran en mal lugar a Rosiguito, ¿no? Como, por ejemplo, algunas actitudes feas que haya podido tener, por ejemplo, en entrevistas de tómbola, ¿no? Y tú se las echas en cara, aunque haya pasado también mucho tiempo, ellos te dirían que está alienada. Tienen respuestas y excusas y palabras bonitas para todo, ¿vale? ¿Por qué no le coges el teléfono a tu hija? Porque los profesionales no me lo recomiendan y te recomiendan que vayas a un programa con tantísima audiencia a exponer todo esto donde la gente te cuestiona, no te cuestiona. Sí, lo uso como terapia. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Mi hermano también está metido en mi pack? ¿También se le recomienda que no se ponga en contacto con mi hermano? Ni una llamada en siete años, ni por un cumpleaños, ni para preocuparse por su estado de salud. No sé, cuanto menos me parece todo esto cuestionable. ¡Bravo! ¡El barrio entero para ti! ¡Qué guapa eres, hija! Sobre todo me parece cuestionable que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado desde hace un año. Yo pido que se quita todo completo. No tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada. Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras muchísimas circunstancias que no son para nada este episodio. Y lo repití el otro día y lo repito hoy. Yo sé muy bien lo que yo he vivido en esa casa y ahí me quedo. Tuve mucho miedo por otras circunstancias que no tienen nada que ver con esta y yo sé lo que he vivido en esa casa. Tenemos que juntar esta pildorita que ha tirado con estas declaraciones que han salido esta mañana en La Razón. En una reciente conversación con ella traslada a La Razón ser totalmente consciente de dónde se encuentra el verdadero problema. Y no es su padre, tampoco su madre. Esa persona también fue testigo de lo que sucedió en 2012. Esa persona ha convivido con ella y con su hermano David durante años. Esa persona siempre, según Rocío Flores, no se portaba todo lo bien que debería. Pero no va más allá, al menos de momento. A pesar de que se ha convertido en el testimonio más buscado, no quiere cruzar la línea. Ojo a esta pullita. Ojo a cuando esta chavala hable. Claro, si por lo que sea ahora esta chica sale a hablar y dice algo malo de este nuevo hombre perfecto, deconstruido, pues ya buscarán la forma de no creerla. Y quiero que os deis cuenta aquí de un detalle. Y creo recordar que a mí me llaman del cuartel de la Guardia Civil. Lo coge Fidel y el guardia... Os he puesto este clip, ¿vale? Ahora os voy a poner otro más para que os deis cuenta una vez más de que cuando muestran los documentos solamente subrayan la parte que quieren subrayar. Este papel en concreto no sé exactamente qué es lo que es. No sé si es un atestado de la Guardia Civil, no sé si es la denuncia como tal, porque una sentencia estoy seguro que no es. Y hechos probados tampoco. En primer lugar es que está escrito con Comic Sans. Comic Sans es una fuente que utilizan los chavales. Vamos, que se utiliza para los memes. Me hace mucha gracia cómo subrayan la parte que está relatando Rocío Carrasco, pero no subrayan la parte que relata Rocío Flores, en la que cuenta, según ella, que lleva sufriendo hechos similares desde hace tres años y que le insulta constantemente con frases como me arrepiento de haberte tenido, gorda, que no te doy de cenar porque ya tienes reserva suficiente, que voy a meter a tu padre preso y cosas parecidas. Esto, recalco, no son hechos probados. De hecho, si esta es la denuncia que puso Rocío Flores, no la ganó. Pero coño, si estamos exponiendo en un documental los hechos, cómo ocurrieron, qué es lo que decía una parte y qué es lo que decía la otra, no nos saltemos la parte que no nos guste. Aquí hacen lo mismo, ¿vale? O sea, quiero dejar claro que esto, el hecho de que lo pongan en este papel, que no sé tampoco qué es lo que es, no sé si son diligencias, la denuncia como tal, quiero dejar claro que todo lo que pone aquí no es que sean hechos probados ni mucho menos. Yo me imagino que estas son las declaraciones que hace cada una de las partes. Aquí hacen lo mismo, subrayan una parte y no subraya que la menor acusaba de ejercer maldito psicológico según su expresión sobre la madre con insultos a... Bueno, se está refiriendo a Fidel, ¿no? Esto, insisto, esto no es ningún hecho probado, de hecho, Rocío Flores perdió la denuncia. Para que veáis cómo manipulan y nos enseña solamente lo que dice una parte. En este episodio, Rocío Carrasco también relata que le pilla en varias ocasiones a la niña un móvil con el que se supone que está recabando información para luego pasársela al padre. De hecho, dice que en una ocasión la pilla haciéndole fotos a documentos y una cosa que me chocó a mí bastante en su relato es que dice que mientras que la niña le estaba pegando la paliza estaba con el móvil abierto que no sabe quién estaba al otro lado del teléfono pero que la niña estaba con el móvil abierto. Esto, permíteme que me parezca yo que sé, impresionante cuanto menos, ¿no? O sea, en qué momento en una discusión que se supone que no sabes cuándo te va a pasar tienes a alguien al otro lado de la llamada, no sé, es muy raro. La cosa es que cuenta un episodio en el que llega a la prensa el rumor de que ella se estaba separando de Fidel y lo achaca a que durante un tiempo, durante unos días, tuvo en la puerta de su casa unas maletas que pertenecían a Fidel por otros asuntos pero que la niña le habría pasado esa información al padre porque tenía que llevarle alguna información para complacerlo y que el padre se la da a un periodista para que la saque. Este periodista, Pablo González, ha salido a negarlo. Pablo González niega que hablara de la supuesta separación de Rocío Carrasco y Fidel porque su hija le hubiera dado esta información a su padre. Asegura que Rocío Carrasco sabe que miente, es decir, que no es que esté confundida o que no es que se haya equivocado porque denunció a la persona que le había pasado la información. En el último episodio de su serie documental, Rocío Carrasco aseguró que había pillado a su hija con un móvil que tenía escondido haciendo fotos a documentos en su despacho. Según su relato, sentía que tenía que dar información a su padre y ponía un ejemplo. Tuvo unas maletas de su madre en la entrada de su casa y en prensa se publicó que iba a separarse de Fidel porque le había puesto las maletas en la puerta. Sin embargo, el autor de esta información la desmiente en Sálvame. Pablo González es el paparazzi que dio esta información y niega que su fuente de información fuera Antonio David Flores. No fue así. Es más, puedo decir que Rocío sabe la fuente que tenía. La que me pasó esa información era una fuente muy cercana a Fidel Albiac. No sé qué intención tendría Rocío Carrasco en modificar esta versión y supuestamente hacer responsable de esta filtración a su hija y Antonio David cuando según este periodista según palabras de él ella los demandó por lo tanto tiene claro quién fue la que dio esa información o la que la filtró o la que se la inventó que no lo sabemos. O sea, yo no he visto una madre viendo imágenes de su hija con más frialdad. Cuando le ponen las imágenes de superviviente y a la niña le da un ataque de ansiedad la madre dice que eso que no es verdad que eso es una interpretación que iba con el papel estudiado. O sea, ¿por qué nos tenemos que creer las lágrimas y la interpretación de Rocío Carrasco agonizando mientras que graba el documental no la podemos cuestionar pero las de su hija son mentiras porque mira porque sí porque me interesa que sea mentira. Yo antes de conocer o sea, antes de ir a supervivientes yo desconocía toda esta historia completamente y conmigo ni venía y yo cuando me he encontrado allí cuando nos dicen la noticia de la pandemia o sea, el ataque de ansiedad que le da a esa niña allí eso no puede estar fingido eso no puede estar preparado que yo he estado allí que la ha tenido que asistir un médico o sea, alguien me va a decir a mí que lo he vivido yo eso que eso está manipulado está preparado y el ataque era por su madre y por su padre y por todos ¿por su madre? el ataque era para dejar mal a su madre porque solamente quería saber y no quería que se pusiese en contacto con ella yo realmente no pienso que el ataque de ansiedad que le da a Rocío Flores cuando está en superviviente y se entera de lo de la pandemia yo no pienso que sea falso o sea, por menos contacto que tenga con la madre por más problemas que tenga seguramente en todos estos años con la situación que han vivido pues no ha hecho por llamarla o no se ha preocupado mucho por ella o ha estado más con el padre ¿no? ha vivido con el padre como intenta meterlo en la cárcel denunciándolo ¿vale? denunciándolo por maltrato entonces es normal que la situación estuviera tensa durante todos los años ¿no? porque ella dice no, es que en todos los años no me ha llamado me ha querido llamar cuando estaba en superviviente para montar el show no, en la isla se está de un estado psicológico más delicado todo se magnifica ¿no? y es normal que la chavala cuando se entera de que hay una pandemia mundial de que estamos en España en estado de alarma y de que hay un virus muy contagioso pues se preocupe o le entre le entre la cosa por su madre ve esas imágenes y quiere dejar a la hija tan mal entre palabras dándonos a entender que la hija casi que no tiene sentimientos ¿no? para mí uno de los objetivos que ha tenido el documental aparte del machaque a Antonio David ¿no? como no ha podido destrozarle los juzgados pues lo está destrozando mediáticamente pero tenía más objetivos ya de camino me llevo para adelante a todo el que me ha criticado para que la gente no diga que todo el mundo es bueno y yo soy la mala no, 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 no yo soy perfecta además ella durante todo el documental habla con unos aires ¿no? como si ella tuviera la verdad absoluta como si ella fuera una entendida de todo y todo lo que dijera ella va a misa ¿no? o sea ella es la que más sabe todo lo que dice ella es perfecto ¿no? como si fuera yo qué sé como si tuviera estudios de todo o lo que sea pues otro objetivo ¿no? aparte del de dejar a todos de malos ella de buena Antonio David maltratador y destrozarle la vida ¿no? y la carrera desde mi opinión como le han molestado como le han criticado como le han expuesto y todo lo que han dicho sobre ella en todos estos años pues ella ha querido que en este documental se deje claro o que la gente se piense que ella es buena madre de hecho en el último episodio y durante todo el documental repite en varias ocasiones que su madre es ella yo pese a ella pese a lo que le pese a ella la que la ha echado por aquí soy yo qué fina la muchacha ¿no? qué fina la muchacha indicándonos por dónde la ha echado ¿no? por si acaso no conocíamos la anatomía del ser humano ¿no? ella nos lo señala para mí para mí hay mujeres que tienen hijos y también hay madres pero ya os digo se ve clarísimo que el objetivo de este documental es que ella es perfecta ella es buena madre no es mala madre como os ha dicho Antonio David es un maltratador y ella todo en todo es la buena en todo todo lo que ha hecho ella en la vida todo es perfecto los demás han sido malísimos todos esto es un artículo de Ángela Portero el 23 de septiembre del año 2019 se publicaba este artículo que al parecer es una entrevista a Carlos Arturo Zapata el que fuera diseñador e íntimo amigo de Rocío Jurado donde ya nos dice en septiembre de 2019 estar muy atento a todos ¿vale? porque os lo voy a dar ordenadito estar muy atento a todos apuntar la fecha y luego me decís ¿vale? a mí me han dicho que Fidel está preparando un documental de la vida de Rocío pero conmigo no se han puesto contacto según esta publicación y según este hombre Fidel estaría ya en septiembre de 2019 que creo que más o menos coincide con que Antonio David entre en la casa de gran hermano estaría preparando un documental de la vida de Rocío luego tenemos este otro tuit también de Lapidario ¿vale? Lapidario hoy te llevas la palma ¿ok? este tuit es más reciente ¿vale? este tuit lo puso el otro día de hecho en el que se da cuenta en una entrevista que le hacen a Ana Isabel Péces que es la directora que ha hecho el documental de Rocío Carrasco se contradice primero dice que ella se incorpora al proyecto en septiembre de 2020 lo único que me dijeron mi jefe fue ve a su casa encuéntrate con ella escucha y luego nos cuentas lo que ves esto a mí no me cuadra ¿no? septiembre de 2020 hace muy poco ni de coña o sea es que el documental ya nos han dicho que se llevaba grabando mucho antes no en septiembre de 2020 o sea en septiembre de 2020 nos está diciendo aquí esta mujer que fue a entrevistarla y que ya luego empezaron a grabar o sea yo creo que esto está equivocado y como bien expone Lapidario al principio de esta misma entrevista Ana Isabel Péces Marallón dice que su jefe se lo dijeron hace año y medio ve a casa de Rocío Carrasco escúchala y luego nos cuentas lo que ves entonces a mí me cuadraría más que sea una errata lo anterior que hemos visto ¿no? lo de septiembre de 2020 y al decir aquí año y medio pues se está refiriendo a septiembre de 2019 aquí tenemos otro tuit maravilloso donde nos pone un clip de una entrevista de Antonio David a finales de 2020 en el que Kiko Matamoro y Belén Esteban y además lo confirma María Patiño dirían que se han enterado que Fidel y Rocío Carrasco han estado reunidos con la cúpula ¿no? la cúpula de ellos en la fábrica de la tele con mucha documentación para hacer algo para perjudicar a Antonio David Fidel y Rocío Carrasco se han reunido no voy a decir dónde pero pero ser lugar físico no lo voy a decir públicamente para no dar con un montón de documentación y se la han presentado a profesionales estamos trabajando en esto todo dirigido a menoscabar la imagen del buen nombre de este señor por lo tanto que no digan que no hablan porque hablan y mucho yo he dicho 300.000 veces y sé que me está viendo que Fidel llamaba a la cúpula de Telecinco y a la cúpula de Antena 3 así de claro y es la realidad la gente que lo quiera contar que lo cuente era que no que no lo cuente pero yo lo cuento porque lo sé no voy a intervenir en ningún medio de comunicación para desmentir ni hechos ni opiniones vertidas sobre mí siguiendo el orden cronológico después de esto en febrero de 2020 febrero del año pasado Vanitatis hace pública la condena a Rocío Flores fue en febrero de 2020 coincidiendo con el inicio de la apertura de Honduras de Rocío Flores como concursante en Supervivientes cuando Vanitatis atrevía a publicar lo que otros medios callaron durante años la cosa es que esto de la niña no se ha hecho público ahora se le está dando más bombo ahora pero esto de la niña lo sacó la revista Vanitatis hace un año me parece muy curioso me he estado leyendo el reportaje entero son varios episodios y yo no acuso a nadie ¿vale? porque yo no lo sé ni lo puedo probar yo no acuso a nadie pero lo que sí tengo claro es una cosa en este reportaje donde se cuenta todo más o menos igual que lo han contado en el documental ¿vale? casi con las mismas palabras publican una página de la sentencia del juzgado de menores publican una página de una apelación que hizo el padre que hay mucha gente criticando ¿no? como que el padre tu padre te apoya siempre si en ese momento no está tu madre está tu padre pero tu padre siempre te apoya aunque tú hagas algo en tu juventud completamente delictiva o mala tu padre te va a echar un capote si te tiene que prestar dinero y pagarte los abogados te lo va a hacer si tiene que recurrir si tiene que hacer algo por ti para sacarte del marrón un padre lo va a hacer es que solo faltaría que también contenemos a Antonio David por esto y entre otros documentos una página también de una sentencia del juzgado de violencia de género que pertenece al caso de Rocío Carrasco con Antonio David Flores yo no señalo a nadie no sé quién coño ha vendido esto a la revista una sentencia solamente la tienen las partes si no la ha publicado uno lo ha publicado el otro o sea esto lo han tenido que llevar a la revista uno de los dos no hay más cojones o sea por muy buenos periodistas que seamos no no la sentencia y los documentos de por medio solamente la tienen las partes y los abogados que tienen totalmente prohibido vendérselo a una revista me imagino ¿no? si no ha sido uno ha sido el otro aunque casi todas las sentencias judiciales se hacen públicas en los archivos públicos de los juzgados se anonimizan ¿vale? ¿qué quiere decir se anonimizan? que se publican ¿vale? se hacen públicas muchas sentencias que luego los abogados en otros casos los utilizan para jurisprudencia pero se anonimizan ¿qué quiere decir? que no hay datos o sea no se ponen nombres no se ponen datos no se pone nada con lo que se pueda relacionar a quien pertenece esa sentencia por lo tanto esto a la revista Vanitati si no se la da uno se la da el otro es que no hay más hay pocas opciones el día 23 de febrero del 2020 aquí es donde donde leen un trozo de sentencia y demás ¿ok? este reportaje ha sido actualizado ahora no sé que habrán corregido si habrá sido cualquier matiz por miedo a demandas o lo que sea pero vamos igualmente me parece totalmente demandable la cosa es que esta serie de artículos ¿vale? esta serie de notas de prensa donde publican estas cosas de Rocío Flores en Vanitatis no tuvo solamente un episodio ¿vale? no tuvo solamente una nota de prensa fue un especial que contó con ni más ni menos que 7 episodios ¿vale? si veis los títulos de los episodios no solamente si leéis los títulos si leéis el contenido el cuerpo de la nota de prensa que saca ¿no? el cuerpo del reportaje que publican coinciden perfectamente lo cuentan exactamente de la misma manera que Rocío Carrasco en el documental lo cuenta exactamente igual mirad solamente los títulos de los episodios ¿vale? el día que Rocío Flores tiró al suelo y propinó varios golpes y patadas a su madre el día que un juez condenó a Rocío Flores por maltrato habitual amenazas e injuria contra Rocío Carrasco el día que un paparazzi hacía guardia para fotografiar a Rocío Carrasco detenida por la guardia civil y quizás esposada el día que un informe judicial aseguró que Antonio David Flores condicionaba a su hija el día que un juez desheredó a Rocío Flores por su historial delictivo si ustedes veis todo el cuerpo de cada una de estas notas de prensa lo cuentan casualmente exactamente igual que Rocío Carrasco en el documental y ahora nos vamos a las fechas de cada uno de estos episodios ¿no? el episodio 1 fue el 22 de febrero recordaros que ya lo dije en otro vídeo que además aquí se mostraban páginas ¿vale? pocas páginas creo que era como la primera o la segunda ¿no? de las sentencias y de las propias denuncias los recursos ¿vale? estos son documentos a los que solamente tiene acceso las partes el episodio 3 el día 24 sí vamos lo que estoy viendo es que esto se fue publicando este especial durante una semana una nota cada día y termina el día 28 o sea estamos hablando de que creo que ha empezado el día 20 o 21 y termina el día 28 a un episodio por día ¿vale? en Vanitatis contándolo casualmente exactamente igual que Rocío Carrasco lo cuenta en el documental o sea la versión exactamente igual con los mismos matices quedaros con esto lo que otros medios callaron durante años el dramático suceso que vivió Rocío Carrasco al ser agredida por su hija el medio que dirige Nacho Gai autor del reportaje accedió a los cerca de 2000 folios esto coincide mucho con lo que acaba de decir Kiko Matamoro ¿verdad? que componían la batalla legal a lo largo de 20 años la hija de Rocío Jurado contra su E y los problemas derivados de la misma y que incluía la hasta entonces subrayar esto también silenciada condena a su hija por malos tratos a su madre silenciada condena de su hija por malos tratos a su madre silenciada que muchos medios han callado ahora continuamos con eso justo después del reportaje de Vanitatis apenas unos días después aparece en portada Rocío Carrasco diciendo hay heridas que no cierran Rocío Carrasco habla claro tras hacerse pública la verdadera causa del distanciamiento con su hija aquí es como que bueno ya que ha salido pues te digo que estoy muy dolida además en esta entrevista ya hemos visto como deja caer que ya hablaré que el día que me canse hablaré y también la famosa frase de que no va a ver a su hija en superviviente porque no lo echan en Netflix además en esa entrevista que le hace en una rueda de prensa creo que es ¿no? si la vemos a posteriori nos llama la atención esta pregunta ¿habrá una serie de tu madre? y ella contesta hay muchos proyectos ya lo veréis esto se está publicando a principio del año pasado resulta ser que el día 4 de marzo esta señora que dice que no quería que ese reportaje viera la luz ¿no? que esa condena de su hija viera la luz hace bombo y platillo de ese reportaje de Vanitatis porque para mí esto es darle publicidad a ese reportaje y darle más bombo ¿no? por si hay alguien que no lo haya visto en Vanitatis le doy yo más difusión ¿no? Rocío Carrasco hay heridas que no cierran hace este reportaje en la revista 10 minutos con sus titulares como habla claro tras hacerse pública la verdadera causa del distanciamiento con su hija en este reportaje si entramos en profundidad y lo leemos dentro de la revista Hola que lo podéis encontrar en internet dice cosas como que todavía no me he despachado a gusto a buen entendedor pocas palabras bastan ¿vale? a mí esto me resulta curioso y si además tenemos en cuenta que se dice que por esta fecha ya se estaba grabando el documental también el año pasado Kiko Matamoros dijo que se había enterado que Rocío Carrasco y Fidel o gente de su entorno habría estado intentando publicar o que se hiciera pública una información con numerosos documentos pues no sé cada uno que piense lo que quiera pero a mí no me cuadra con el testimonio que quiere darnos de que ella no quería que se filtrara la condena si leemos el cuerpo de este reportaje dice cosas como que nunca ha hablado y no lo va a hacer ahora cosas que es mentira aseguró eso sí soltó un aviso todavía no me he despachado a gusto vamos aquí estaba ya pendiente de grabar el documental o lo estaba negociando según se cuenta es que esto me hace mucha gracia porque verás bueno a lo largo de mi vida he dado con casos muy parecidos a este este tipo de testimonios que luego no cuadran y que se hacen con mucha publicidad intentando arruinarle la vida a alguien porque al fin y al cabo el propósito de esto es joder a Antonio David y que se quede sin trabajo y que le condenen socialmente porque no han podido judicialmente yo he visto otros casos como este y como ya he dicho en vídeos anteriores coinciden en muchas cosas se las quiere dar de mujer maltratada por cojones aunque un juez no le haya dado la razón si hay gente medios de comunicación que la critican o que no están de acuerdo con ella porque simplemente no les cae bien o no se la creen o ella misma se contradice y da motivos para que la critiquen dice que es que las quieren aislar venden la versión de que no quieren hablar en público cuando en realidad sí que hablan y si no hablan directamente lo hacen indirectamente si no hablas tú directamente es por algún motivo pero sí que hace que llegue información públicamente de forma indirecta esto ya lo hemos visto muchas veces en mi canal y en otras ocasiones no yo nunca hablo yo siempre estoy callada yo no soy el que hace las cosas públicas y luego vemos cosas como esta contradicciones como esta y otra cosa en la que coinciden es que a sus nuevas parejas las quieren hacer como un ángel caído del cielo el perfecto hombre ejemplo a seguir que ha cambiado y es un hombre totalmente deconstruido Rocío habló también de su marido Fidel Albiac es facilísimo trabajar con él volvería a repetir me volvería a casar en fin y un montón de cosas bonitas que está muy bien que es su pareja pero me llama mucho la atención porque durante todo el documental te vas sembrando cosas para que tú pienses que Fidel es algo así como un ángel como el hombre perfecto es un ser de luz que bueno parece que Dios lo ha puesto en mi camino cuando tuvo el accidente con el coche ella iba a poner el coche descapotable pero gracias a él no lo puso cuando se peleó con el padre Fidel el que le dijo ve a hablar con tu padre la madre de Rosito lo adoraba a Fidel y le dijo yo no me voy sin dejarte casada con este el que se da cuenta que el niño tiene un brazo roto o no me acuerdo con lo que tenía en el brazo era Fidel o sea os dais cuenta de lo que os quiero decir es como que nos lo quiere vender como que bueno que a lo mejor para sus ojos lo es lo que pasa que ya os digo que me cuadra con otras historias que he vivido en mi vida bueno no que las haya vivido yo directamente sino que las he observado que he sabido de ellas y entonces pues me da mucho que pensar pero vamos a lo que iba sacando esta portada que esta portada la saca ella en 10 minutos vale a los pocos días vamos en menos de una semana de que se haga público el reportaje de Vanitatis y a la semana siguiente también nunca he hablado hasta que decida hacerlo vaya vendiendo un poquito el hype cuál es mi sorpresa buscando y rebuscando muchísimo porque claro al haber sido tan viral todo esto del documental todo lo antiguo en las búsquedas de Google queda como que muy enterrado o sea tienes que ser muy específico y te cuesta mucho trabajo encontrar cosas pero me encuentro que este episodio del que se está hablando tanto este episodio de agresión de Rocío Flores hacia su madre que nos están diciendo que durante todos estos años ha sido silenciado y que ella ha intentado evitar que se publique ha intentado evitar que salga la luz me encuentro con este artículo de un medio de comunicación en concreto en el ABC periódico que más o menos tiene su prestigio un artículo publicado en febrero de 2013 escrito por Beatriz Cortázar y que pone lo siguiente una bronca monumental entre madre e hija parece ser que además de gritos con algún tortazo y una denuncia presentada ante la Guardia Civil este podría haber sido el desencadenante de la posterior demanda que ha interpuesto Antonio David Flores para reclamar ante la justicia la guarda y custodia en exclusiva de su hija Rocío de 16 años una bronca monumental entre madre e hija parece ser que además de gritos con algún tortazo y una denuncia presentada aquí ya muy silenciado no estaba la cosa yo no sé a Beatriz Cortázar quien se lo contaría la cosa es que Beatriz Cortázar hoy por hoy es muy crítica con Rocío Carrasco tanto en el programa de Ana Rosa como en el programa de Jiménez Los Santos estamos hablando de que en 2013 esta periodista ya sabía de este episodio a lo mejor no entra en muchos detalles pero sí que dice que algún tortazo y una denuncia había creo que todavía no estaba condenada esta misma periodista hace público el 31 de marzo de 2017 la denuncia que Rocío Carrasco le pone a Antonio David por supuesto maltrato psicológico y además un poco después saca la noticia en lecturas esta misma periodista de que se admitió a trámite al principio la demanda por presuntos malos tratos por parte de Rocío Carrasco a Antonio David habría que ver que esta periodista sabrá quién le estaba filtrando esta información quién le estaba contando todo esto se mencionan estas noticias en varias ocasiones que ninguno de los progenitores se estaría pronunciando sobre el tema pero sí que al final de esta dice Rocío estaría pensando en llevar a los tribunales también este año a Raquel Mosquera según personas cercanas a la presentadora y consultadas por Cortázar así que ahí ya tenemos a una periodista que parece ser que estaba bastante informada que tenía bastante información sí que no entra en tantos detalles como Van Itati pero esta periodista seguramente recuerde por dónde le vino toda esta información luego me encuentro con este vídeo de 2018 en Viva la Vida escuchad lo que cuenta Isabel Rávago esto está público en la página de Telecinco o sea en la página de Telecinco dice Isabel Rávago suelta esto y está este vídeo ¿por qué no sale en ese auto? sale en ese auto sale en ese auto y se puede decir bueno pues en el auto lo pone lo pone están diciendo que tenga cuidado con lo que cuenta en el auto no, no se puede decir hay unas cuantas de personas en el plató que ya sabe por dónde van los tiros ya pero es que el auto es público y como las sentencias son públicas y la gente ya está un poco hasta las narices de que no le contemos lo que pasa pues habrá que contarlo habrá que contarlo claro habrá que contarlo Isabel Rávago recordemos que es una de las principales defensoras en Telecinco de Rocío Carrasco porque es amiga de ella yo no voy a desvelar nada la sentencia es pública y en esa sentencia se dice que hay un momento que hay un episodio concreto entre madre e hija que acaba en unas diligencias que acaba delante de un juzgado y que hay una condena muy bien que no precisamente es para Rocío Carrasco que será para la otra persona y que hay unas condiciones que impiden legalmente que madre e hija estén juntos a ella te lo ha dicho todo a ver no entra en los detalles que entra Vanitati porque Vanitati incluso publica alguna página pero aquí ya Isabel Rávago amiga de Rocío Carrasco te lo está haciendo público increíble que Rocío Carrasco no la intentase frenar y ahora os traigo otra joyita no la joya de la corona pero sí que es otra joyita ahora es cuando entra en escena el periodista Saúl Ortiz Saúl Ortiz es un periodista que yo no conocía de nada hasta hace poco lo conocí por un cruce de tweet que tuvimos y un poco de mensaje privado yo le reté a un debate que todavía lo estoy esperando que hiciéramos un debate en directo en mi canal para intercambiar posturas pero todavía lo estoy esperando y este periodista bueno yo creo que se le ve no creo que sea ningún secreto cierto posicionamiento hacia uno de los bandos él publica titulares en varios medios de comunicación descubren por sorpresa la estrategia de Rocío Flores para sacar beneficio del documental de su madre que te está diciendo que Rocío Flores tiene una estrategia para sacar beneficio habla del directo que hizo Juanjus con Diego Arrabal en el que Diego Arrabal decía que bueno que Rocío Flores estaba callada de momento porque como iban a tomar medidas legales pues que tendrían que esperar para hablar una cosa lógica fue de traca la acusación popular que puede reabrir el caso de Rocío Carrasco te están vendiendo que se puede reabrir por acusación popular un caso de presunto maltrato psicológico que está basado sobre todo en el tema de las declaraciones que ha ido haciendo durante todos los años Antonio David por los platos o sea está aquí un poco yo no digo que se vaya a abrir o que no se vaya a reabrir que yo no soy juez pero como no sea por la presión mediática como ha pasado en muchos casos que se han hecho muy mediáticos pero que se reabra el caso porque hayan hecho el documental y por acusación popular la verdad es que lo dudo muchísimo Antonio David quiere 3 millones de euros este periodista ha estado mirando un poquito su trayectoria porque no lo conocía y me he encontrado con este tweet ayer tuve la inmensa suerte de vibrar con Anabel Dueña voz magistral por cierto y Rocío Carrasco en Valladolid Rocío Jurado ya tiene una butaca en El Zorrilla y sigue presente más viva que nunca gracias a su hija y el espectáculo punto de partida ahora aquí dice que ayer tuvo la suerte de vibrar con Anabel y con Rocío Carrasco y este tweet que me ha llamado mucho la atención que responde a este que ahora vamos a hablar de este Fidel Albiac que como sabe es el marido de Rocío Carrasco me demandó porque consideraba que yo era el brazo armado de Antonio David y perdió soy periodista sin más y aquí hay alguien que le dice lo único que has hecho ha sido sentenciar a Rocío Flores y él contesta yo no la sentenció el tribunal de menores septiembre de 2019 septiembre de 2019 septiembre de 2019 y septiembre de 2019 coincidiendo más o menos con la entrada de Antonio David en la casa de gran hermano esta es la revista cotilleo.e es una publicación en la que escribe Saúl Ortiz y Saúl Ortiz publica exclusiva Rocío Flores condenada tras un grave altercado con su madre Rocío Carrasco cotilleo.es ha tenido acceso a la sentencia del expediente tal 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 del juzgado de menores en el que sin entrar en detalles escabrosos innecesarios se decidió condenar a Rocío Flores tras un grave altercado sucedido con su madre este medio también ha podido conocer que Rocío Carrasco a quien su hija también desafió con graves acusaciones fue absuelta de cualquier delito dictándose archivo de la denuncia en el juzgado de intrusión pertinente ¿cómo ha llegado esa sentencia a este periódico y periodista? según la documentación que obra en poder de este que les escribe Saúl Ortiz provocó una alteración psicológica en Rocío Carrasco que ya venía sufriendo trastorno de ansiedad derivados de las calumnias y vejaciones que Antonio David realizaba en los medios de comunicación ¿qué calumnias y qué vejaciones Saúl Ortiz? si no ha sido condenado por eso churra en contra de las insinuaciones maledicientes que pretenden frivolizar y cuestionar la difícil situación actual de Rocío los informes técnicos y médicos son tajantes ¿tajantes? ¿por qué no lo han condenado? y refieren dolencias claras si, si, si dolencias las puede tener brutal enfrentamiento con su hija similares a los que hemos visto durante años en hermano mayor wow me suenan estas palabras ¿no? ahora vamos a leer un poco de la parte de los informes que este periodista publica en este medio ¿vale? el comportamiento de Rocío frente a la madre parece estar mediatizado por los problemas legales que han tenido sus progenitores a lo largo de su vida recibiendo Rocío presiones más o menos conscientes y adoctrinamientos más o menos conscientes que dan como consecuencia el rechazo frontal a la madre la hija de Antonio David y Rocío utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como puede ser la aprobación en el núcleo paterno ahora yo que soy muy curioso me voy al episodio 9 justamente en la hora y 5 minutos y 28 segundos y me encuentro con que casualmente la parte que Rocío Carrasco enseña de ese informe es esta en el que dice la opinión de Rocío Flores respecto de su madre parece un discurso que ella misma se ha querido aprender y que está muy mediatizado por el conflicto que tienen entablado sus padres se ha saltado ahí una frase pero bueno la podéis leer en pantalla en los que la menor utiliza la mentira contra su madre de forma abierta para conseguir unas ganancias como puede ser la aprobación en el núcleo paterno y el poder llevar una vida más acorde con sus intereses ha coincidido la parte de los informes que ha publicado en el documental Rocío Carrasco con la parte de los informes que ha publicado este hombre en cotilleo.es este medio también ha podido acceder a documentación sensible sobre David el hijo menor del matrimonio y reforzaría la hipótesis de la posible alineación parental con conclusiones forenses que suscritan manipulación o adoctrinamiento paterno el cierre de esta nota de prensa de este reportaje de Saúl Ortiz que me ha llamado la atención ya si nos ha aparecido poco vale recordar septiembre de 2019 explicar que Rocío no quiso saludar a su hijo en los pasillos de un juzgado es contar una verdad a medias aquella mañana el menor estaba protegido y abrazado por Olga la mujer de Antonio David quien con su actitud parecía querer impedir el acercamiento Rocío evitó la confrontación para evitar una situación demasiado violenta antepuso la calma de su hijo con evidentes problemas de comprensión a sus inevitables ganas de abrazarle y pedirle que volviera a su lado Saúl ¿da falta o escribir en el artículo? no tiene coño ¿da falta poner eso? y bueno yo no señalo ni acuso yo cada uno allá con lo que publica pero lo que si me queda a mi claro es que fue Vanitati el primero en hacer pública esta condena que no estaba silenciada y que no tiene pinta de que la madre la intentase frenar porque incluso una amiga de ella en televisión en 2018 lo suelta alegremente ¿no? me llama mucho la atención lo del último artículo que hemos leído en septiembre de 2019 coincidiendo las fechas justo, justo, justísimo con otras cosas en las que parece que se estaba planeando el documental me llama mucho la atención que sea tan parecida a cierta parte del documental me encantaría saber si alguno de estos periodistas me lo puede aclarar porque lo podríais aclarar si quisierais claro uno de los episodios más fuertes que ha contado Rocío Carrasco a través de este documental es el supuesto episodio en el que Antonio David después de traerle a los niños tras pasar el fin de semana con ellos un domingo se los trae tarde según cuenta ella en vez de a las 9 se los trae como a las 11 de la noche resulta ser que se da cuenta que el niño tiene un brazo roto o sea me parece flipante y no me puedo creer que un padre que por mejor o peor persona que sea más vividor más loco llamarlo como quiera o sea por más vividor que seas y tengas la cara más dura o como lo queráis llamar por mucho que seas no me puede entrar en la cabeza un niño se cae de una litera el niño pasa el fin de semana con el brazo roto estaría aullando de dolor ¿cómo va a aguantar ese chiquillo todo el fin de semana con el brazo roto? y que el padre no lo quiere llevar al hospital que el padre no lo lleva que se lo da a la madre para que lo lleve ella bien pues en esta historia hay dos errores que han cometido en el documental a la hora de editarlo que dan mucho que pensar y entonces Paco me dice sube a casa y me dice Rocío digo pero aún no he venido dice no Rocío digo pero si tenía que estar aquí ponte a las 9 y eran las 11 y media de la noche y los niños tenían o sea la niña tenía colegio al día siguiente dije que eran las 11 de la noche cuando le trajo a los niños ¿no? que eran las 11 de la noche y todavía no había traído a los niños pero sin embargo aquí se les escapa un pequeño detalle y es que cuando pone el parte del hospital podemos ver aquí por la tarde a las 9 y cuarto de la noche ¿viajó en el tiempo? ¿cómo lo hizo? hoy por la tarde a las 21 y 15 le notan que tiene un bulto en el antebrazo derecho entonces yo le digo Rocío digo ¿qué le pasa al hermano? y me dice ah pues que se ha caído de una litera y me quedo así digo que se ha caído de una litera digo y tu padre no claro yo la niña era la única fuente que yo o sea que yo tenía para enterarme y añade que cuando le pregunta a la niña la niña le explica que el hermano se cayó de una litera que le pregunta a la niña y la niña le cuenta que se cae de la litera esta captura de pantalla que os estoy poniendo es la captura de pantalla que enseñan en el documental de la denuncia que dice Rocío Carrasco que pone que pone una denuncia por negligencia en la que cuenta que Antonio David que al regreso de sus dos hijos menores tras el disfrute por parte del padre del régimen de visita asignado y tras dejarle la persona encargada de su recogida bla 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 pero subrayan esta parte y se han dejado una cosita abajo que si os fijáis dice que ha preguntado a su hija si David se había caído y esta no ha sabido contestarla o sea como es que aquí en la denuncia que pone Rocío Carrasco dice que la niña no ha sabido contestarle estás contando en el documental que la niña te contó que se había caído de la litera en fin aquí cada uno que piense lo que quiera lo ha puesto de piojoso esto yo ya es lo que me faltaba por verle a esta señora ya se me está escapando de las manos el asunto que lo ha puesto de piojoso pero vaya traje si le estaba ya haciendo un traje le ha puesto el sombrerito piojoso de regalo maltratador estafador y ya que estamos piojosos yo la veo capaz en el episodio que viene de coger y contar que no se ducha que le da la vuelta a los calzoncillos para ponérselos del revés antes que lavarlo es increíble pero es que ya todo vale todo cuela porque ya que tiene el pack te meto aquí lo de los piojos también no fuera broma o sea lo de los piojos me ha parecido espectacular lo peor es que hay gente que se lo está tomando en serio se lo está tomando como una acusación verídica y daros cuenta que ante esto tampoco hay nada que se pueda refutar no creo que tenga un piojo guardado en un sobre esto es la palabra de ella con lo que quiero decir él pero es que aparte de ser una acusación sin sentido gratuita que no viene a cuento es una chorrada vale que tampoco tenemos que señalar a alguien ni tenemos que expulsarle de la sociedad porque aunque vaya a sonar un poco así lo que vaya a decir el tener piojos lo puede tener cualquiera en un momento puntual de su vida de hecho he estado toda la noche investigando porque me gusta estar bien documentado para grabar mis vídeos y los piojos los piojos no saltan de cabeza en cabeza los piojos se transmiten por cercanía por compartir cosas personales y de hecho ponía en una enciclopedia que le digo hoy que a los piojos les gusta más estar en cabezas limpias que sucias pero que ya os digo que cuando se tienen niños pequeños es normal que en alguna ocasión puntual pues los pillen los pillen porque un compañero otro niño la calle lo que sea vale pero que tampoco es una cosa y la gente ya está tomándoselo en serio del palo buscando la relación que tiene Antonio David y examinando toda la hemeroteca para ver cómo les puede coincidir la versión de Rocio Carrasco incluso han llegado es que esto es buenísimo porque es verdad en la casa de Gran Hermano en la edición que participó Antonio David hubieron piojos es que han sacado hasta fotos de cuando se raparon todos los colaboradores de Sálvame cuando la pandemia vale que ya sabéis que estuvo muy de moda eso de raparse incluso yo me rapé y lo han relacionado con que seguramente lo hicieron para prevenir que esto es increíble de verdad esto es increíble y maravilloso es que ya que estamos en el pack completo de etiquetas ya no sé cuál le falta meter me parece que todavía no le ha dicho nada de drogadicto ni nada por el estilo todavía eh al que estamos seguros 100% bien que no le ha pegado los piojos a su amigo Kiko Matamoro vale porque a este se le repalarían pero miradme este titular por favor ¿no es esto surrealista? Rocío Carrasco asegura que sus hijos tenían piojos cuando estaban con Antonio David esto es noticia pues resulta ser que mucha gente lo estaba vinculando con el hecho de que en su edición de Gran Hermano VIP hubiera piojos la gente empezó a buscar click y titulares de cuando en la casa de Guadalí invadieron estos personajillos ¿no? estos pequeños protagonistas pero resulta ser que luego hemos recordado que se supone bueno por lo menos según la revista Lectura ya no me acuerdo porque esta edición fue hace bastante tiempo ya de hecho yo a esta edición le tengo un cariño especial porque yo estuve en plató viéndola tuve la suerte de visitar el plató y vi a muchos de los concursantes y estuve viendo una gala pues parece ser que los piojos según cuenta la revista Lectura venían por parte de su amiga o sea que no pasa nada que ya os dije en el vídeo anterior que tener piojos es una cosa normal siempre y cuando una vez que te des cuenta que los tengas los trates y también mucha gente ha sacado esta foto a la luz esta foto pertenece a la revista 10 minutos haciendo una curiosa comparación ya que Rocidito achacaba a Antonio David que sus hijos vinieran con piojos el hecho de que ella tampoco es que lo llevara como un pincel de hecho en esta foto podemos apreciar lo que parece ser parece ser a lo mejor la imagen engaña pero lo que parece ser unos zapatos rotos unos zapatos con la suela rota y bueno tampoco podríamos decir que ella los llevara al colegio lo que viene a ser hecho un pincel una de las cosas que más me llamó la atención de las que dijo Alba Carrillo anoche fue cuando sacaron unas imágenes que se ve que Rocío Carrasco las ha grabado ahora son unas imágenes en las que está Rocío Carrasco viendo fotos familiares y me hace mucha gracia porque en uno de los episodios anteriores se le criticó mucho cuando dijo esto era una belleza con unos ojos azules maravillosos que su niña era una belleza con unos ojos azules increíbles cuando la niña tiene los ojos verdes entonces todo el mundo en las redes empezó a reírse y empezó a decir coño que madre que madre que no sabe ni el color de los ojos de su hija pues mirad que casualidad lo que dice ahora Rocío tiene unos ojos entre azules y verdes según le dé la luz si es la luz del sol o si es luz artificial o sea casualmente después de haber sido criticada por lo otro ahora dice que Rocío tiene los ojos algunas veces azules y otras verdes depende le pille no son como unos zapatos se los pone según le haga juego luego la ropa pues cuando están emitiendo esta parte este vídeo tan bonito de Rocío sacando fotos familiares Alba Carrillo coge y dice mírala que vídeo más bonito que bonito como habla de la hija sin rencor ninguno en serio Alba Carrillo en serio vas a decir que habla de la hija sin rencor ninguno por favor por favor que han justificado es que estas feministas bueno nuevas feministas porque ya veréis que no lo son estas feministas tienen palabrejos para todo y para justificarlo todo cuando le han sacado a Rocío Carrasco lo de Netflix la famosa frase de si vas a ver a tu hija en superviviente y ella responde eso lo ponen en Netflix lo justifica diciendo que era humor que que pasa que las mujeres no pueden tener sentido del humor o que que siempre critican a las mujeres cuando tienen sentido del humor mira Rocío Carrasco si Antonio David llega a decir una frase así en algún momento lo hubierais machacado más de lo que estáis haciendo si Antonio David se le ocurre o a cualquier hombre hacer un chiste así hubierais dicho que estaba analizando con la situación luego una cosa que me hace mucha gracia gracia entre comillas es que habla sobre el tema de Vanitatis cuando se puso la sentencia de maltrato de Rocío Flores a su madre y lo desmiente bueno lo desmiente lo niega ella dice que no que ella jamás lo hubiera publicado y todo el mundo en Twitter todas las admiradoras de Rocío Carrasco diciendo ¿ahora qué? ¿ahora qué? a todos los que habéis dicho que había sido ella ¿ahora qué? y yo me pregunto ¿cómo que ahora qué? ¿qué ha demostrado? o sea simplemente lo ha negado pero es la palabra de ella yo no acuso a nadie yo no acuso a nadie porque aquí no lo sabemos yo creo que en algún momento saldrá y tiene que salir por cojones porque según contó el periódico La Razón Rocío Flores iba a tomar medidas legales contra Vanitatis entonces en algún momento tiene que salir quién fue el que puso eso a Vanitatis hay un click que lo repiten dos o tres veces durante la emisión del programa del miércoles en el que ponen varias coincidencias de expresiones del padre y de la hija queriendo dar a entender que los dos hablan igual como que eso quiere decir que Antonio David le ha metido en la cabeza el papel y las cosas que tienen que decir a toda su familia a Olga y a sus hijos tampoco creo que tenga que pedir perdón por algo encontrito si ella siente que no tiene culpa no tiene por qué pedir perdón dos personas luchando por un mismo objetivo vale que son sus hijos las adversidades lo que nos han hecho ha sido tener un objetivo en común que era criar a mis hijos y ten cuidado no yo no tengo cuidado ¿es amenazado? es cuidadito es cuidadito básicamente son expresiones en las que se pueden buscar click de todas las personas que viven en España y que van a coincidir en alguna ocasión en decir estas palabras porque básicamente no es que el padre y la hija hablen igual en primer lugar es que la vivencia que han tenido es la misma y lo cuentan de la misma forma pero es que en segundo lugar Rocio Carrasco y Mediacet es el lenguaje español todos utilizamos las mismas palabras o sea es que no hay nada que se haya dicho aquí que no hayamos dicho nadie en nuestra vida ¿no? pero ellos lo montan con la música y lo quieren hacer es que esto es una película muy bien montada el montaje del documental y el guión y todo está perfecto o sea si tú te quieres meter a la historia y no quieres contrastar información te lo comes con patata ¿sabes? igual que dentro de unos meses estaremos viendo como de repente toda Mediacet defiende a Antonio David pero esto es una película muy bien montada ¿no? pero vamos básicamente es lo que os digo o sea hacen coincidir frases que seguramente las puedan coger de cualquier persona que salga en la tele porque es la lengua española básicamente también tenemos novedades sobre la demanda que le puso Antonio David hace mes y medio más o menos a Rocío Carrasco por supuestamente o presuntamente no haber pasado la manutención que por cierto esta manutención es real porque ella misma la menciona en el documental son 200 euros lo que tenía que haber pagado por su hijo de manutención desde que vive con el padre y al parecer Antonio David le ha puesto una demanda porque supuestamente no la paga me gustaría saber por qué no la paga las novedades que tenemos sobre el caso es que la jueza ordena averiguar el patrimonio de Rocío Carrasco y cita a su hijo David a declarar y aquí en esta declaración su hijo David decidirá si continúa con la demanda o no quiere demandar a su madre la cosa es que no veo a mucha gente condenar criticar y hacer el mismo juicio que se hizo cuando Antonio David lo juzgaron o lo juzgaban o le están pidiendo juzgarlo por lo mismo yo me parece que esto está igual de mal por las dos partes si un juez te está obligando a pagar una manutención la tienes que pagar pero vamos realmente es que no entiendo si es verdad si fuera verdad que me imagino que algo habrá pero vamos que realmente no entiendo si es verdad que la madre que no ha pasado la manutención de su hijo 200 euros me gustará saber el por qué haber demandada está el otro día vimos las imágenes de ella en la puerta de los juzgados cuando la perseguían con los carteles de estos feminazis vamos a ver en qué queda esto pero vamos me parece muy fuerte no sé cuál es la enfermedad que tienen porque he estado buscando los medios de comunicación y al parecer ni uno ni el otro se ha mencionado directamente hablan de un niño que es especial pero no han mencionado lo que tiene lo que dicen varios medios de comunicación es que podría ser el síndrome de ángel man que no lo conozco pero por lo que he estado leyendo hay que dejar claro que sería genético y por qué quiero dejar claro esto por estas declaraciones de Rosito en el documental ataques de pánico crisis de ansiedad esto me encanta que lo pongan como titular no porque es algo cuando la gente y los progres se quieren victimizar no es ansiedad tengo mucha ansiedad me gusta que la gente piensa estás loca que si las hormonas que si el embarazo te está afectando a la cabeza que los celos te están volviendo loca y que por culpa de los celos iba a malparir a mi hijo que por culpa de los celos iba a malparir a su hijo hay mucha gente en las redes sociales que piensa que sutilmente muy sutilmente ha querido dar a entender que lo que le ha pasado al niño o la situación del niño fuera provocado por lo mal que lo pasó a ella es que me parece tremendo yo realmente lo que creo que quiere dar a entender ella cuando suelta esto por culpa de tus celos y porque estás loca vas a malparir a mi hijo lo que creo es que quiere hacerle cargo a él del cargo de conciencia a ella como de que ella se quede con el cargo de conciencia de que ha sido por culpa de ella que el niño haya nacido así de todas maneras sea como sea el caso me parece tremendo no tiene nombre de verdad no tiene nombre esto fijaros en este punto del documental de hecho que me hace mucha gracia porque es que es lo que os digo las palabras alienadas los traumas y eso es como que lo usan de excusa para todo hay un momento en el reportaje en el que la propia directora o la entrevistadora le pregunta Rocío y por qué no fuiste tú a Málaga a buscar a tu hijo y es el único momento del reportaje donde se ve que no hay guión que no lo tiene como preparado le pilla como de sorpresa la pregunta y tartamudea se queda un poco así sin respuesta se entrecorta Rocío y por qué no bajas tú a buscar al niño mirad cómo se queda mirad pero yo cómo voy a bajar por el niño si es que no quiero ir no fui porque no quise soy una mujer maltratada después de todo lo que sí después de todo Rocío sí después de todo después de todo si tú quieres ir a bajar a buscar a tu hijo porque no te lo están trayendo y te lo tienen que traer tú coges con el ser de luz y bajas y te llevas a tu niño y si el otro te insulta te amenaza o te hace lo que sea tiene más motivo para denunciarlo por violencia de género pero fijaros cómo tartamudea y cómo dice cómo voy a bajar yo con el niño soy mujer maltratada tengo trauma no puedo no puedo ir es como ya tengo la excusa nos vale nos vale la excusa que os he dado lo que lo que llevo vivido lo que llevo cómo voy a ir yo cómo voy a bajar cómo me voy a cómo 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 voy a afrontar cómo voy a afrontar pues cogiendo yendo cogiendo yendo pero es lo que os quiero hacer entender ¿no? cómo esta gente utiliza sus palabrejas ¿no? su trauma tengo un parte médico os estoy diciendo en 10 capítulos que soy una mujer maltratada como excusa para todo este email lo sacan en el programa de Ana Rosa y es un email de la abogada por aquel entonces de Rocío Carrasco al abogado Antonio David distinguido compañero me acaba de comunicar mi clienta que ha recibido la llamada de un hospital comunicándole que su hijo David se encontraba en urgencias no le han querido facilitar ninguna información sobre su estado posteriormente mi clienta ha hablado telefónicamente con el menor y este le ha dicho que le van a hacer varias pruebas porque tiene flema dada la circunstancia te ruego que le solicites a tu cliente el señor Flores toda la información que tenga sobre las pruebas a la que ha sido sometido el menor así como el informe médico que le hayan facilitado al padre y me lo traslade para que pueda verlo la madre o sea esto es impresionante ¿no? esto es muy diferente a la versión que ella ha contado en el documental su propia abogada le mandó un email a Antonio David reconociéndole que había hablado con el niño por teléfono según el periódico La Razón Rocío Carrasco no dijo la verdad tenemos el documento que prueba que su hijo la llamó como bien dice aquí la versión que dio Rocío Carrasco en el documental y todos la recordaréis fue que a las 6 o 7 de la tarde recibió una llamada telefónica es una persona de administración del hospital me dicen que necesita la tarjeta sanitaria de mi hijo me dijeron que no podían darme información sobre lo que pasaba se puso el médico y me dijo que ya le daban el alta que era solo un trámite me cuentan que efectivamente había estado ingresado y esa es toda la información que recibo de mi hijo ese día y que luego se fue al evento de Mila Chimeles de la crema pues resulta ser que el email que acabamos de mostraros que salió en el programa de Ana Rosa este email donde la propia abogada de Rocío Carrasco confirma que ella fue avisada y que incluso habló con su hijo tiene fecha de 2 y media del mediodía muchísimo antes de las 6 de la tarde como ella asegura en el documental con esta cosa Carlota Corredera lo tienes complicado para la intro del siguiente episodio me va a encantar de verdad me va a encantar ver la gimnasia mental que hacen seguramente te refugies en que se equivocó bajo algún síntoma de su trauma o que a lo mejor la abogada estaba muy alienada en ese momento me va a gustar ver qué chorrada dices y yo desde aquí te pregunto Carlota Corredera ¿cómo no voy a ser negacionista? que parte del documental es cierta al final resulta ser que ha salido el abogado de Antonio David a aclarar una cosita que me parece muy importante ya sabéis que Rocío Carrasco cuando su hijo fue a declarar tuvo que ir a declarar para ratificar la denuncia o demanda que le han puesto por lo de la pensión resulta ser que Rocío Carrasco opuesta a ella como siempre me metía en su papel dijo que esto no era más que otra vez el padre poniendo en una tesitura tremenda a su hijo que qué cruel era el padre qué cruel era el padre poniendo en la tesitura a su hijo de tener que denunciar a su madre qué malo Antonio David caca 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 alguien ponga en esa tesitura a un niño es que me repugna pues ahora ha salido el abogado de Antonio David a aclarar esto Garzón ha explicado que la razón por la que David Flores ha tenido que declarar ante un juez es debido a la estrategia judicial de la madre según ha detallado el abogado Rocío Carrasco insistió que no debía ser Antonio David quien denunciase sino su hijo según cuenta el abogado de Antonio David en los recursos que ha estado presentando Rocío Carrasco para frenar esta demanda o para salir del paso o como sea en los recursos ha insistido ha insistido RQR de hecho en que es el hijo el que debería poner esa demanda no Antonio David entonces pues claro se han visto obligados a que vaya el hijo y ratifique o sea esto si fuera verdad si fuera así tal y como lo está contando este abogado que no creo yo que se atreviera a contar mentiras pero si fuera así estaríamos ante otra manipulación ante otra vuelta de la tortilla que la ha intentado dar la vuelta a la tortilla o sea que ella ha hecho esto para que el hijo tenga que ir a declarar y luego decir que esto es culpa del monstruo de Antonio David que ha puesto en la tesitura de tener que meter en la cárcel a su madre o de intentar meter en la cárcel a su madre hay que creyarse en contra de su madre y pedir cárcel para su madre a sabiendas supuestamente de que esto ha sido causado por ella además otra cosa que ha explicado el abogado de Antonio David es que el hijo David Flores ha ofrecido a su madre retirar esta demanda no continuar con esta demanda dejar las cosas como están es un ofrecimiento tanto para la madre como para el padre pero bueno es un acto que a mí me parece muy de buena fe y de muy querer que se solucionen las cosas que se entierren todos los hachas de guerra el pararlo todo a cambio de que sus padres dejen todas las batallas judiciales y dejen totalmente de demandarse y de denunciarse el uno contra el otro ha propuesto esto ha ofrecido esto a mí me parece una ofrenda de paz totalmente o sea aquí pueden salir perdiendo todos unos pueden perder un juicio otros otros la cantidad de dinero que se están gastando las noches sin dormir los quebraderos de cabeza no hacen vida porque estas cosas además llevan muchos años y la que les queda porque estas cosas son muchos muchos años pero mi intuición ojalá me equivoque pero no me voy a equivocar porque he conocido casos que son bastante parecidos a este mediáticamente y la misma historia de una ex que tiene o parece que tiene mucho ímpetu y mucha intensidad en lograr el objetivo de hundir a su expareja por el motivo que sea Rocío Carrasco quiere una condena para Antonio David pero por cojones Rocío Carrasco quiere que Antonio David tenga una condena aparte de la mediática y si no puede ser por violencia de género que sea por lo que sea por esto de los impuestos por esto de la expensión lo que sea pero una condena ella tiene su objetivo muy claro y si se tiene que llevar para adelante a quien sea se va a llevar para adelante a quien sea aunque se tuviera que hundir ella en el barco esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo fíjate tú que cualquier persona que quiere la paz y coño que ya está bien cualquier persona aprovecharía esta oferta y que aparte se la está haciendo su hijo que también podría ser un buen acercamiento para su hijo una señal de que quiere paz con tus hijos oye que la vida se va que la vida se va y los años no se pueden recuperar luego para qué perder más tiempo para qué luego a lo mejor vas a querer arreglar las cosas con tus hijos dentro de una década o dentro de dos décadas vamos a ir arreglando ya las cosas poco a poco dita por teléfono otra ya por mensaje pero poquito a poco ella quiere una condena a Antonio Gavis y si eso le cuesta que Antonio Gavis también tire para adelante con esta demanda o para adelante también en el episodio que se habló sobre la muerte de su madre Rocío Jurado ella aseguró que pasó las noches con su madre y esto Rosa Benito salió a desmentirlo a la mañana siguiente Rocío Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre pero ni una nosotros llegamos y habían tres turnos tres turnos que era mi cuñada Gloria ella y yo yo por cosas que he vivido en mi vida de un hijo mío que ha tenido X las noches sé lo duras que son y a mí me gustan las noches y yo soy la que hago las noches junto a Lourdes todas las noches todas es que ni una ¿sabes lo que es ni una? es que eso lo he vivido yo y ya está bien de mentiras además de que alguien en las redes sociales puso este mensaje hola a todos tengo mucho cariño a Rocío Carrasco no sé si esto lo ha puesto la prima o alguien de la familia o alguna amiga y la apoyo en la gran mayoría de temas de todas formas hay algo que Rocío Carrasco contó el miércoles sobre Houston ella dijo que cuando estaban en el hospital de Houston se hacían turnos para estar con Rocío Jurado y a ella su hija siempre le tocaba la noche hoy he recuperado unas declaraciones de Rocío Carrasco al programa de Ana Rosa días después de morir su madre en la que ponía el valor el apoyo de su familia y especialmente agradecía a Rosa Benito diciendo esa mujer a la que considero hermana y no cuñada de mi madre ha estado casi 50 noches a su lado sin dormir sin tener ninguna obligación en esa habitación del hospital eso nunca se lo agradeceré lo suficiente al final en la entrevista Rocío recula un poco respecto a estas declaraciones y casi que reconoce que sí que es verdad que fue Rosa de Benito la que estuvo con su madre por las noches durante la primera semana una de las cosas que más se repitió era que bueno por todo el tema este el juicio que tiene Antonio David por no haber pasado supuestamente la pensión a los niños durante no sé cuántos años alegando insolvencia me parece que no estoy seguro todo supuestamente pero el caso y al punto que quiero ir con esto es que durante esa semana escuché a muchísima gente decir cosas como que el no pasar la pensión a tus hijos es otro ejemplo de violencia machista a mí eso realmente me parece una gilipollez a mí el no pasar la pensión a tus hijos me parece ser un poquito sinvergüenza seas hombre o mujer padre o madre la pensión a los hijos hay que pasarla porque los hijos siguen siendo de su padre y de su madre durante toda la vida te divorcies o te pase lo que te pase con la madre o con el padre pero violencia machista yo no creo que eso se tenga que calificar como violencia machista en primer lugar porque en teoría eso se podría dar tanto para un lado como para el otro esto se lo he escuchado yo incluso a Carlota Corredera hay otra manera de violencia que era la que ya le faltaba porque claro las he ejercido todas según relata su mujer según relata según relata cuidadito con tus palabras Carlota Corredera porque yo creo que estás a un pasito de verte en los juzgados no su mujer la madre de sus hijos mayores y también vamos a hablar de las pensiones porque las pensiones también es violencia las pensiones también es violencia a mí los padres que se ponen las medallas de padrazos pero luego no pagan las pensiones a mí ese cuento no te lo compro los padres si la habéis escuchado bien los padres solamente los padres si es la madre seguramente que tira alguna excusa según una nota de prensa en la voz de Galicia y en otros medios vale pero voy a leer este titular mismo Antonio David Flores denuncia a Rocío Carrasco por no pagar la pensión a su hijo según esta nota de prensa Antonio David le reclama concretamente más de 7000 euros por no haber abonado supuestamente los 200 euros estipulados desde hace más de 3 años según detalla el periódico ¿creéis que esta gente ha dicho algo sobre este tema? vamos a escuchar que algo se han dicho alucinó que la jeta de Antonio David pidiendo 6000 euros de manutención cuando ha estado 20 años hablando y contando un relato completamente falso aprovechándose de su exmujer ganando bien de pasta y encima ahora a buenas horas pides una manutención ¿qué tiene que ver? o sea ¿qué tiene que ver? ganen la pasta que gane y como la gane si hay un juez que ha decidido que hay que pagar cierta cantidad hay que pagarla y punto aunque seas millonario aunque te toque la lotería ya no doy crédito con este señor sujeto ya no sé ni cómo llamarlo porque no merece ni no, no tengo que decir una cosa los convenios están para cumplirse gane pasta uno u otro no quiero decir gane pasta no solamente porque ahora no vamos a pagar las cositas no, pero es que cada caso hay que estudiarlo porque no, 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 no cada caso hay que estudiarlo ¿vale? respecto a todo el tema de la manutención que tiene que o tenía que haber pagado a Antonio David poca excusa le queda ¿vale? o sea si hay unos acuerdos judicializados firmados en el que habéis acordado una manutención o un juez lo dice hay que cumplirlo yo entiendo que la postura de él seguramente fuese en su momento el intentar no pagarla por una parte porque ella estaba intentando según ella contaba en el documental rechazarla en un primer momento o algo parecido cuenta no lo recuerdo al 100% y en otro lugar que acordaros la custodia compartida lo más habitual del mundo y estaréis de acuerdo conmigo mucha gente porque lo sabréis porque esto sí que es una cosa bastante común es que cuando hay una custodia compartida de que los padres comparten la mitad del tiempo 15 días y 15 días un mes y un mes no hay manutenciones ni por una parte ni por la otra es que no tiene sentido se pagan las cosas a media se mantienen a los niños a media colegio se paga a media libro a media ropa a media desde mi punto de vista tendría el mismo sentido que él le tuviera que pagar manutención a ella y que ella se lo tuviera que pagar a él no entiendo en qué punto se acordó que tenía la custodia compartida pero que él le tenía que pasar a ella 500 euros mucho sentido no le veo la cosa es que él la firmaría en su momento para aceptar la custodia compartida y luego pues lo pensó seguramente luego dijo pero vamos a ver si tengo la custodia compartida qué sentido tiene el hecho de darle una manutención a esta mujer aunque es poco para dinero que ha ganado este 500 pavos pero bueno es que si lo ha firmado y hay un acuerdo y tú has firmado ese convenio tienes que apechugar luego él demanda para que se modifique esto y no lo consigue ni en primera instancia ni en audiencia ni en supremo no puede revocar una cosa que tú mismo has aceptado entonces él se tiene que hacer cargo de eso y según cuenta Rocío Carrasco pues no lo paga y por eso tienen un juicio pendiente o juicios pendientes pronto porque él deja de pagarlo alegando que no tenía trabajo estable o que no ganaba dinero o algo así ¿no? y es como colega que tan pillado con el carrito los helados que no es decir que estés trabajando en negro en un top manta que estás trabajando en tele 5 churras que no has parado que ha estado en sálvame en acorralado de colaborador de reality en hombres y mujeres y viceversa haciendo portadas en revistas en olas en lecturas es que no ha parado ¿cómo coño se le ocurre poner esa excusa si es cierto lo que está contando Rocío no tiene excusa este vídeo del juicio que vimos en este episodio ya lo publicó en su día el periódico El Español yo me pregunto esto es una pregunta totalmente inocente yo desde la ignorancia completa y lo gilipollas que yo soy ¿cómo llegó este vídeo al español? o sea ¿cómo es posible que llegue a manos del español y lo publique un vídeo? ¿cómo tienen acceso a este vídeo? no voy a intervenir en ningún medio de comunicación para desmentir ni hechos ni opiniones vertidas sobre mí yo no creo que Antonio David ni su abogado le hayan ofrecido esto al periódico El Español no, no sé me pregunto me pregunto según cuenta ella y según yo entiendo me puedo equivocar está jugando un poco con los plazos con los fallos administrativos o con los fallos a la hora de interponer las demandas cosas de los procesos ¿no? se está agarrando un poco a eso yo creo y cuando Carlota Corredera le pregunta dos veces que si es verdad o es mentira que no ha pagado Rocío no contesta la primera vez que le pregunta le pregunta a Carlota Corredera oye ¿has pagado la pensión a tu hijo? que ya me extrañó muchísimo de Carlota Corredera poner un compromiso a la Rosito y Rocío se pone a decir sí porque Antonio David ha utilizado a su hijo es muy malo el ser el ser es muy malo y no contesta y entonces Carlota le vuelve a hacer la pregunta pero Rocío insisto ¿has pagado la pensión que se te reclama? te digo Carlota si te contestase estaría declarando y no lo voy a hacer con sus cojones el otro tiene que dar explicaciones del otro estamos viendo hasta el vídeo de él declarando en el juzgado pero ella no te lo va a contestar no tiene ganas y bueno el tema que nos queda por comentar sería el tema del supuesto alzamiento de bienes que bueno esto pinta pinta feucho para Antonio David yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a contar y cuál es su versión y cómo lo va a explicar pero yo creo que aquí la ha cagado sinceramente o sea si estás cobrando mucha pasta si estás colaborando en programas no te falta el trabajo y todo esto y coño son 500 euros al mes y ha firmado un convenio con ella en el que has aceptado manutención págalo cojones págalo y te quita el problema que te ha metido ahora en un lío de la hostia insisto vamos a esperar a ver qué es lo que cuenta él cuál es su versión de los hechos y cómo justificar esto pero yo lo veo jodido también os digo una cosa yo creo que no va a pisar la prisión si lo condenan si al final acaba condenado que es un proceso muy largo y queda mucho tiempo él tendrá su estrategia su abogado también pero si lo llegasen a condenar no creo que pisase la cárcel seguramente lo condenen a lo justo o a lo mejor se libra pagando una pasta no lo sabemos pero yo sinceramente opinión personal es que al final no la va a pisar pero quiero dejar una cosa clara para la gente que se está viniendo arriba para las feministas los aliados y todo esto que estáis ya haciendo dibujitos con Antonio David en la cárcel si al final resultase ser que Antonio David pisa a la cárcel por alzamiento de bienes seguiría sin ser un maltratador os lo digo para que no os hagáis ilusiones porque os estoy viendo muy animados que se venís muy arriba muy ilusionados que si entra en la cárcel por alzamiento de bienes seguiría sin ser un maltratador no estaría condenado por maltratador pero Carlota se pone en varias ocasiones hacer burlas en el programa diciendo que Antonio David de cada tres palabras tres son mentiras que hay que ver la declaración que hace que si lo del coche que si no sé qué y yo me pregunto Carlota como tú te puedes dignar a criticar el vídeo de la declaración de Antonio David en su juicio cuando hay un vídeo tuyo en Youtube Carlota Corredera no recuerda nada al testificar en el juicio que ganó Pepa Jiménez a Mediacet y la fábrica de la tele esta es Carlota Corredera declarando en un juicio que la periodista Pepa Jiménez denunció a su programa por un montón de insultos ¿vale? un porrón de insultos ahí que te cagas y ahí Carlota Corredera pues no sé no sería feminista ¿no? no sé pero resulta que no se acuerda de nada cuando ustedes escucharon en esos programas que se decía respecto a la señora Jiménez hija de puta sinvergüenza mala persona mafiosa mierda o basura desgraciada gentuza mala profesional a tomar por saco esta tía ¿no se les ocurrió poner fin a este festín de insultos sino directamente en el programa interrumpiéndolo en los siguientes que continuaron haciéndolo? yo le puedo asegurar que ahora mismo no recuerdo de ese día de agosto lo que se dijo en el plató pero desde luego lo único que sé es que espero como codirectora que todas esas palabras nunca se no se podrían emitir por el horario de Sábame Diario ¿se emitieron? bueno yo le estoy diciendo que desde luego no lo recuerdo creo que una cosa es lo que se pudo decir o se emitió en Sábame de Luz y otra cosa lo que se veía en Sábame Diario no ha comprobado en los vídeos que hemos aportado a mí es que me llama mucho la atención que una directora de un programa no se acuerde de las cosas que se hablan en un programa y además algo tan tan llamativo o sea si tú me dices a mí que no se acuerda una señora del público porque se haya quedado dormía porque coño después del bocadillo las 4 de la tarde y se quedó dormía y se pierde un cachito del programa pero la directora del programa que está pendiente de todo y está por el pinganillo hablando con el presentador y con quien sea que mala memoria ¿A usted le consta que han tenido decenas de sentencias por ser por haber incurrido en vulneración de derechos fundamentales? Yo le puedo decir que llevo tres años trabajando en Sábame de hecho el 27 de abril se cumplen tres años de Sábame Diario y es la primera vez que vengo a los juzgados no, no le he preguntado cuántas veces es que ha contestado igual que la Rosito cuando le han preguntado si ha pagado la pensión de la hija usted sabe que el programa en el que trabaja ha tenido varias sentencias condenatorias por vulneración de derechos yo es la primera vez que vengo a los juzgados hace mucho sol necesita usted los juzgados no, no, le digo claro, usted me está diciendo que por mi experiencia es exhaustiva y le digo que yo como directora del programa esa primera vez que vengo a los juzgados y además vengo como testigo ya, entendido no está usted demandada y me alegro simplemente le digo a usted le consta que ha sido condenada por haber vulnerado repetidas veces la fábrica de la tele por la que usted tiene contrato y contrato de dirección en innumerables ocasiones en los últimos tres años no, no le consta no, no, a mí no me consta de acuerdo es que no le consta nada a esta mujer pero esta mujer que es lo que dirige y ahora os voy a poner una parte ahora os voy a poner una parte de esta declaración que es maravillosa todas las semanas se veía como en el plato de donde estás corazón se sentaban viernes y viernes también personas que hablaban bueno pues pues hablaban de cosas evidentemente pues dolorosas para ella como para cualquiera que fue la persona que estuvo con su marido durante un descanso de su relación la señora Verónica no me acuerdo los apellidos que le han dicho el biógrafo bueno seguro que se me olvida alguien pero vamos que había desde luego en la cadena en Antena 3 se estaba hablando todo el día de Belén y evidentemente pues en términos pues dolorosos para ella claro debe ser doloroso para la señora Esteban es que era muy doloroso para Belén Esteban que estaban todos los días hablando de ella en la otra cadena todos los días todos los días en todos los programas a todas horas lo que estáis haciendo con Antonio David ahora ¿qué nos quieres contar de Rocío Carrasco? yo estuve viviendo en Argentina el otro día me nombró un par de veces y lo que dice es mentira qué importante debido ser para que se acorde de mi nombre lo que no entiendo es por qué se acuerda después de 25 años me parece un poco que ha retroalimentado la historia ¿por qué dices que Rocío miente? yo no estaba liada con Antonio David ni nada o sea esto es mentira vamos no lo he tocado ni con un palo al chico este pero sí que fuisteis amigos yo los conocía pero de amiga era novia de un compañero de trabajo de Antonio David y habíamos cenado alguna vez juntos pero vamos que amigos no éramos ni siquiera fuiste amiga de Antonio David no me he sentado con él a tomar un café a solas nunca a mi vida ¿no se te insinuó en ningún momento? no no que va pero además es que yo era novia de un compañero suyo si hubiera sido jate yo ahora te digo pues sí yo estuve liada con él jate no que guay pero es que es mentira y luego tenemos a personajes públicos que directamente se han tomado la justicia por su mano ellos han dictado sentencia ¿vale? porque ahora resulta que son los nuevos jueces por ejemplo tenemos a la actriz Paz Vega ¿no? con estas historias que eliminó al poco tiempo de subirla ¿vale? a los pocos minutos y este sujeto llamado Antonio David Flores es un tratador del libro aunque la justicia llegue tarde y siga sin estar preparada para afrontar casos como este de violencia de género pone su foto esta es la imagen de un tratador sí un tratador alguien que lleva viviendo del cuento inventado por él 25 años destrozando la vida de una mujer hasta el punto de casi conseguir su objetivo matarla a ver cuando nos enteramos que desde el punto de vista legal no es ninguna mujer maltratada todo esto me ha parecido un espectáculo bochornoso y me sigue pareciéndolo esto no deja de ser un espectáculo televisivo un show absolutamente politizado que algunos utilizan para hacer campaña con su mensaje propagandista y lo que nos está dando a entender es que aunque la ley 6 o 7 jueces según el abogado de David decida no condenar a un hombre un juicio popular va a seguir llamándote tratador colgándote una etiquetita que no te vas a quitar de por vida pero no pasa nada si el juez no ha visto indicios como para sentar a este hombre en el banquillo o sea es que no ha sido asuelto pero porque ni siquiera ha llegado a juicio los jueces que han visto el caso no han considerado ni que haya juicio pero no pasa nada para eso tenemos a la ministra Irene Montero por ejemplo haciendo un hilo en twitter donde acusa directamente a Antonio David la ministra de igualdad porque claro el testimonio de una mujer hay que creérselo siempre sí o sí con pruebas o sin pruebas menos cuando al que denuncian es a su marido porque cuando el caso de Dina y toda la movida esta de lo del móvil y demás Irene Montero decía que confiaba en su marido y cuando le sacaban el tema en el congreso no quería ni responder es muy sencilla la pregunta el control a través a través del móvil es violencia machista sí o no señora Montero su departamento como ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones como decía antes el señor Maroto no sé cuánto dedica usted a la imaginación pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la comisión del congreso sobre las cloacas del estado y se las voy a leer que me queda justo el minutito que va a tardar en leérselas vamos que no va a contestar o por ejemplo cuando en un meeting de Vox a una diputada Rocío Demer creo que se llamaba le dieron con una piedra en una ceja y tuvo que ir al hospital que salieron todos los podemitas a decir que eso era ketchup ya os digo a las mujeres hay que creérsela a no ser que sea de derecha siempre y cuando nos convenga mira lo que te dice este abogado penalista en twitter el derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante del estado o la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un juez pero no pasa nada Irene Montero se lo pasa por el arco del triunfo yo me quiero quedar simplemente con que hay un problema tan gordo tan gordo con la violencia de género que un político es un problema de estado que es un político ya no piensa ni siquiera en las elecciones piensa en apoyar en ayudar pues yo te digo que una ministra de igualdad ante un proceso de un gobierno condenado si es desconocedora debe de estar y representar lo que para mí implica la igualdad y yo también tengo derecho a decir lo que opino porque tengo un hijo varón y espero que si algún día es absuelto de un caso que no lo estén condenando mediáticamente no ha sido procesado no ha sido procesado ante las indígenas bueno pero si estáis pidiendo tanto rigor estáis teniendo vosotros es que no está suelto el rinón de Rocío Flores y la documentación no se pone en cuestión y la otra tampoco si los hay un montón pero la ministra de igualdad no se puede involucrar en un tema bueno eso de en tu opinión Carlota Corredera permíteme que te corrija pero no la ministra de igualdad no tiene ni por qué culpar ni por qué señalar a un hombre que la justicia no lo ha señalado y no te lo digo yo te lo dice la directiva europea de 2016 barra 343 mientras no se haya aprobado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable o también te lo puede indicar la ley de presunción de inocencia el derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante del estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal miradle la cara yo esa cara me la he visto varias veces hashtag Rocío Carrasco hashtag violencia machista en esta señora es normal Cristina fallará señora por favor señora vamos todos a drogarnos y yo soy de la generación que nos drogamos nos drogamos todo el rato todo el rato yo pasé una década drogándome todo el rato ala 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 en la izquierda directamente en las redes sociales ha comenzado a creer en la alineación parental la alineación parental para resumir o para que lo entendáis fácilmente sería que uno de los progenitores le hablase mal y le metiera mierda hablando vulgarmente a un hijo sobre su padre o al contrario sobre su madre la izquierda ponía en duda este síntoma dice que no existe por el hecho de que políticos de la derecha estaban diciendo estaban argumentando que podría existir el síndrome de alineación parental pero por parte de los dos progenitores o bien que una madre le meta mierda a uno de sus hijos con su padre o bien que un padre le meta mierda a uno de sus hijos con la madre que eso es completamente ilegal y ahora mismo está regulado por la ley pero la izquierda decía que no que esto no existe que es imposible bueno no concretamente que no exista que puede que se dé pero solamente en un sentido básicamente que la mujer no podía meter mierda a sus hijos con su padre pero se dan esas situaciones pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres como si los niños y las niñas mintieran yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido pues la izquierda dice que no que eso no sería alienación parental que eso sería violencia de género solamente es posible que eso pase de un sentido al otro ¿vale? en un sentido una mujer no posible aquí realmente tendríamos que escuchar los testimonios de los niños ¿no? a ver si alguno de sus padres le ha hablado mal del otro progenitor que ya te digo esto está totalmente regulado por la ley ni un padre puede hablarle mal a sus hijos de una madre ni una madre de un padre así que queda escuchar a ver si en alguna ocasión podemos escuchar la versión de los hijos que me llamaron de parte del presidente cuando ella habló del maltrato y de todas las cosas de las patadas y de todo el presidente quería el teléfono para hablar y la llamó lo que dice bastante de él lo que dice bastante de él pues sí lo que dice bastante de él que tenemos un país de pandereta que tenemos un país que quiere ganar votos progresistas y que encima la gente que es gilip** ¿vale? que la gente no puede ser más gilip** en este país lo aplaude porque la reacción a esto en vez de haber sido la reacción de cualquier población normal y corriente en el mundo ¿no? después de cómo está la situación después de la que está cayendo que la gente ponga las cosas que está poniendo es de verdad de tener un país de gilip** que Pedro Sánchez haya llamado a Rocío Carrasco tras saberse su historia así como el posicionamiento público de Irene Montero es lo que le pido a unos buenos representantes políticos claro claro porque qué importa ¿no? qué importa que un representante político quiera volver a cobrarte el peaje de nuevo de todas las carreteras y de todas las autovías que ya están pagadas pero para recolectar el dinero que ha perdido y cómo ha arruinado la economía española por su mala gestión referente a la pandemia pues para recuperar un poco la economía te la quita a ti gilip** claro que sí el PSOE está muy comprometido con la violencia de género y con todas las cosas que piden los progres por eso su abstención en la ley trans para el congreso el PSOE le importa una mierda todas las cosas progres todas las chorradas progres como esto de Rocío Carrasco las aplaude y se posiciona para coger votos de gente mediocre grandísimo Sánchez Castejón pidiéndole el teléfono de Rocío a María Teresa para darle su apoyo eso es un señor de los pies a la cabeza claro que sí un señor de los pies a la cabeza que ha pactado con Bildu que ya sabéis que es un partido político que tiene una clara estrecha relación con ETA y del cual se ha jactado en numerosas ocasiones hasta hace apenas año y medio justo un poquito antes de necesitarlos para tener el poder que no iba a pactar con ellos ni loco el único partido y eso sí se les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu no yo con Bildu no me voy a reunir pactar con los que no tendrán a los asesinos de ETA o no o ahí ya creo que esa pregunta ofende estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista el partido socialista de navarra y el partido socialista obrero español tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada como tampoco iba a pactar con el partido de Pablo Iglesias porque eran unos populistas que nos iban a llevar a la puta ruina igual que a Venezuela Pablo Iglesias que es el de Podemos que hace de la mentira su forma de hacer política igual que a la vez ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo o sea no no pactará con el populismo el final del populismo es la Venezuela de Chávez la pobreza las cartillas de racionamiento nosotros ni PP ni populismos y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo sí a un populismo yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes ni durante ni después ni en ningún ayuntamiento le estoy diciendo que ni antes ni antes ni durante ni después Pedro Sánchez ha hablado con Rocío Carrasco Pedro haciendo puntos para que vuelva a votarlo porque esta es la sociedad que tenemos porque no importa que pacten con Bildu porque no importa que pacten con Podemos porque no importa que nos asficien a impuestos para ellos no recortarse en los lujos que tienen en sus cojones porque lo que importa en este país para votar o no votar es que el presidente llame a la Rosito y aplaude el documental que está haciendo en la telebasura española que puta mierda tenemos en la cabeza por favor yo cuando estuve leyendo esto en Twitter el viernes se me cayeron los cojones al suelo y perdí toda la esperanza en la sociedad que tenemos en que este país en algún momento levante cabeza aparte de todos los colaboradores que están en los programas dando por veraz completamente y sin dudarlo el testimonio de Rosito simplemente porque es una mujer su palabra vale más que yo que sé que cualquiera entre los colaboradores estaba esta periodista Ana Pardo de Vera que soltó la barbaridad de decir que es que era machista hasta el sistema judicial porque en España había más jueces que juezas cosa que es absolutamente mentira como dice en este tweet casi el 54% de los jueces son mujeres ¿qué entendemos por techo de cristal? el techo de cristal se entiende cuando en los altos cargos no llegan mujeres al poder como por ejemplo que en el congreso haya un porcentaje muchísimo menor de mujeres y que se queden abajo simplemente por el hecho de género por ejemplo en el tema judicial hay más juezas que jueces en España consideramos que hay un techo de cristal para los hombres en el tema penal o... en el programa del domingo una buenísima carta que jugó Rocío Carrasco fue la de sacar a Rodríguez Menéndez Rodríguez Menéndez fue un abogado bastante polémico por llamarlo de algún modo bueno que tenía muchos contactos digamos ¿no? una persona que estuvo fugándose de la ley estuvo en Sudamérica también estuvo en Argentina y creo que dentro de poco tiene un juicio pero bueno seguramente todos los que conocéis un poco el mundo del corazón en alguna ocasión habréis escuchado hablar de este polémico abogado ¿no? y el hecho de que Antonio David cogiese a este abogado pues la verdad que lo deja en muy mal lugar la cosa es que Rocidito tampoco está para echarle en cara a nadie quien era su abogado porque el suyo era Javier Saavedra que según la prensa fue condenado a seis meses de cárcel por estafar una de las cosas que se hicieron durante la noche más virales fue el señalamiento que le hizo Alessandro Lecchio que como la está cuestionando ella lo ha señalado diciendo que perro no come perro fue la frase que fue trending top y anoche ¿no? dando a entender que Alessandro Lecchio es similar a Antonio David y ya sabemos lo que dice ella que es Antonio David mejor que contestaros yo a eso vamos a escuchar la respuesta que le dio Lecchio esta mañana yo creo que la que no me ha entendido es ella ella ha contado una versión de mi relato que en absoluto coincide con lo que yo he dicho lo ha manipulado y retorcido presentándome como si yo fuese cómplice de su ex cuando eso es rotundamente falso no, no cómplice no igual igual cómplice e igual que ella vamos a ver yo soy consciente igual que Antonio David yo soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer como dice Joaquín y todos vosotros que no está bien y por eso creo que hay que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad pero creo que no está bien señalar a la gente de haber cometido un delito cuando eso es falso yo nunca 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 he sido denunciado por maltrato y por lo tanto nunca 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 he sido condenado por maltrato ella pues eso ella piensa que los que no están con ella están contra de ella esto no lo podemos hacer vale señores esto es una cosa que se hace muy a la ligera o apoyas a esta mujer que dice ser una mujer maltratada o tú eres otro maltratador a tomar por culo que te cancelen y que te echen a ti también del programa no por favor yo por decir que jamás entenderé que una madre lleve nueve años sin querer ver a sus hijos no lo entenderé jamás pero eso no quiere decir que Antonio David sea santo de mi devoción en absoluto muy bien pues yo creo que te has explicado perfectamente la gran madrasa Ana Obregón que ya sabemos todo que es así que es una madrasa la ha dado un saca esta mañana con esta historia de Instagram ¿no? qué buen padre ha sido y eres Álex te adoraba con esta foto de Alessandro Lecchio con el hijo que tenía en común con ella la gente en las redes ha empezado a tirar de hemeroteca y le ha sacado este click a Alessandro Lecchio para vincularlo y justificar el señalamiento que está haciendo Rocío Carrasco y bueno vamos a escucharlo ¿no te detegas a las mujeres? yo he tirado bofetones a las mujeres sí me ha pasado me ha pasado pero es un bofetón light nada es un bofetón ¿cómo que un bofetón light? un bofetón es un bofetón sí nos encanta con repique de campana no encuentro que haya nada de mal si dices eso y no te vas a pegar a una mujer una cosa dado si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo sinceramente ¿por qué? es decir ¿cómo yo he dado bofetones a las mujeres? ¿por qué? ¿por qué? puede haber pasado que me han dado un bofetón y yo te he restituido no es violencia yo no estoy hablando de violencia perdona no estoy hablando de violencia estoy hablando de una discusión fuerte donde ella te tira un bofetón y pues tú se lo restituyes a ver estas palabras no se pueden justificar bajo ningún concepto lo único que podemos decir es que son de hace más de 20 años que están sacadas de contextos y no sabemos si lo está diciendo de broma si lo está diciendo en serio si se está refiriendo a una amiga a una hermana que en algún momento puntual cuando era joven se le haya podido ir de las manos ¿vale? pero en ningún momento podemos señalar esto como que haya tenido relaciones de maltrato o que haya sido un maltratador Ana Bernal Triviño una vez más vuelve a afirmar Rocío ha sufrido todos los tipos de maltrato de género espero que Antonio David te demande espero que Antonio David te demande y tengas que pagarle porque Antonio David no está sentenciado no hay hechos probados de que Rocío Carrasco sea una víctima de violencia de género ahora mismo ese hombre no está como personaje ese hombre no está haciendo el documental el de su vida ese hombre está para comentar el documental de Rocío Carrasco y si no te gusta su opinión no vea su programa si no la puedes soportar lo que no sirve bajo ningún concepto y lo que no me parece válido ni limpio es que cojas y empieces a acusarlo de cosas a hacer comparaciones y a sacar cosas de hace 30 años de su vida personal porque no viene a cuento porque insisto él está ahí como colaborador para comentar y tiene que dar su opinión si no te gusta su opinión ¿qué pasa? ¿lo cancelamos? él no está como personaje él no está haciendo un documental ¿vale? él en estos momentos no se está llevando una pasta por hacer un documental él está ahí para comentar el documental de la otra y ha salido Antonia Delate la ex-mujer antes que Ana Obregón con este papel que es una denuncia por maldito que ella puso pero luego por lo visto retiró y digo retiró porque es lo que entendió corregirme si me equivoco porque no ha publicado ninguna sentencia ni ningún auto entonces yo entiendo que esta denuncia la retiró luego Antonia Delate que hay gente que dice que quedó muy despechada con Alessandro Lecchio o que siempre se le vio como le guardó un poquillo ahí de rencor no solamente se ha encargado de hacer público esto y señalarlo de esta forma sino que además también de camino ha señalado a los colaboradores de Telecinco que no están apoyando la causa me parece completamente increíble Ana Obregón que fue la madre de su último hijo ha salido a defenderlo como ya vimos que también salió anteriormente lo comentamos en los vídeos anteriores espero que no lleguen al cielo cuando dice al cielo hace referencia a su hijo que acaba de fallecer de cáncer creo que con 25 o 30 años o algo así era que me dio una pena increíble el chaval son unos padres que están ahora mismo en un duelo y ese hombre ahora mismo te puede caer mejor o peor o te puede parecer mejor o peor persona pero está haciendo su trabajo que es comentar no está intentando meterse ahora mismo en una polémica a él que se le juzgue a él no está ahora mismo para tontería las mentiras y la crueldad con la que se están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación sí porque también se ha dicho que incluso Ana Obregón la estuvo como acosando como persiguiendo o acosando Alejandro jamás me ha maltratado jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador he visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos presentada por esta señora la ha falsificado ojo porque cuando está haciendo esta acusación de que la policía científica concluye que la denuncia esta que se está presentando está falsificada cuando la está haciendo yo entiendo que esta mujer idiota no será ¿no? la estará haciendo por algo yo es que sinceramente confío más en Ana Obregón que en Antonio Adelate por las cosas que he visto en televisión durante todos los años por todo lo que es el mundo del corazón yo no acuso a nadie insisto yo digo en quien confío más vamos a tomarnos el mal en serio porque es lo más grave que ocurre en nuestra sociedad es que ella se está utilizando como arma azotadora a quien no nos caiga bien jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo toda mi familia le adora son 30 años con la misma historia 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio por favor que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo justo lo que acabo de decir vale me parece que no es el momento Antonio Adelate para ganar unos minutillos en la tele que te quieres creer lo que está contando Rosito por supuesto todo el mundo igual que hay gente que no se lo cree todo el mundo está en el derecho de creérselo o no creérselo pero no creo que sea el momento ahora de otro scratch porque la opinión de él no te gusta entonces como la opinión de él no te gusta pues lo señalamos también maltrato también que lo echen de la tele también que lo dejen sin trabajo también que lo apalen y que necesitan calma porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando y si no lo hace por nosotros que lo haga por mi Alex que adoraba a su padre y así pueda descansar en paz Antonio Adelate después de estas declaraciones de Ana Obregón ha salido a decir que la va a denunciar por calumnia o sea que se la sudan los momentos que estén pasando pero que no que va a seguir dando la brasa querida Ana los documentos a los cuales te refieres son auténticos así como la denuncia por calumnia que en breve recibirás la falsificación de actos públicos jurídicos es un grave delito que jamás he cometido no dudo de que tú hayas podido vivir las cosas de una manera que a ti te hayan parecido no dudo de que tú creas que eso haya pasado no te acuso de haber cometido ningún acto pero creo que ahora mismo no es el momento y me da la sensación de que quieres aprovechar la viralidad del caso sobre esto me gustaría comentaros un poco también el comunicado que ha lanzado su abogada Cristina Almeida abogada de Antonia Delate para poneros un poco en contexto vale y para poneros un poco en la tesitura de quien es la abogada Cristina Almeida es una abogada vale que ha llevado casos muy importantes es bastante conocida en España pero hay cosas con las que yo no comulgo para nada con ella como por ejemplo que era de las típicas feministas que el año pasado lanzaba ciertos mensajes en televisión diciendo cosas como que había que acudir a la manifestación feminista del 8 de marzo que el machismo o que la violencia de género mataba más que el coronavirus celebrar esto es mucho más que afrentarme al virus por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo ante el juzgado de instrucción número 35 de Madrid se interpuso una querella por calumnia de don Alessandro Lecchio contra la que fue su esposa Antonia Delate dicho juzgado transmita la querella presentada citó a ambas partes para declaración y doña Antonia Delate aportó los justificantes necesarios para demostrar que eran ciertas las manifestaciones que en diversos medios había realizado respecto a que el señor Lecchio era un maltratador y así lo había denunciado en ese sentido se aportaron los documentos que apoyaban su situación en concreto testimonio de la denuncia presentada a fecha 9 de marzo en fin la denuncia que hemos visto y unas cartas manuscritas por el señor Alessandro Lecchio dirigidas a Antonia Delate donde él mismo reconoce haberla maltratado pidiéndole perdón una vez conocida dicha carta bla 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 se archivó el caso se sobresede la causa aquí lo que da a entender esa abogada es que lo que cuenta Antonia Delate es completamente cierto por el hecho de que se archivara la causa de las querellas por calumnia quiero dejar clara una cosa que se haya archivado la querella que Alessandro Lecchio le ponga a Antonia Delate por querella no quiere decir para nada que Alessandro Lecchio sea un maltratador en primer lugar los casos penales de injurias y calumnia son muy difíciles y muy complicados que los lleven a juicio le tienen que ver una importancia y un perjuicio increíble para que consiga llevarlo a juicio se tramita se lleva trámite además y todo el rollo pero luego para que haya juicio y no lo archive es complicado le tienen que ver mucho peso pero para que se archive o te asuelvan de un delito de calumnia pueden pasar dos circunstancias una de ellas es que puedas demostrar al 100% esa persona ha cometido ese delito que lo puedas demostrar o dos el delito de calumnia es un delito en el que tú imputas a alguien un delito un delito grave a sabiendas de su falsedad tiene que ser a sabiendas de su falsedad no que sea falso sino que tú sepas que es falso si tú consideras que es real ya no sería calumnia no sé si me explico es un poquito lío pero es así entonces la segunda cosa por la que te pueden absorber o te lo pueden archivar como iba diciendo es que tú puedas demostrar que tú crees que lo es que tienes base para creerlo que desde tu punto de vista no estás faltando a la verdad en este caso ella ha denunciado la denuncia se la puso por lo visto y dos tiene una carta donde él al parecer se disculpa por no haberla tratado bien desde su punto de vista aquí lo que ha podido pasar y no aseguro nada es que ella haya podido demostrar que no ha hecho esas imputaciones con temerario desprecio a la verdad no quiere decir que Alessandro Lecchio sea un maltrador a lo mejor en esa carta él le pide perdón por un episodio puntual en el que a lo mejor le haya hablado malamente haya tenido una palabra fea contra ella en un momento puntual oye perdóname que anoche en la discusión pues no te traté bien te dije esto esto estuvo muy feo esto no tiene por qué ser violencia de género es que ya últimamente se acusa de maltrato y maltrato es una palabra muy grande no tiene por qué ser un maltrato es algo continuado algo más grave un machaque pero a lo mejor en esa carta que no lo sabemos porque esa carta aquí no la publica a lo mejor en esa carta le está pidiendo perdón por un episodio puntual oye perdóname pero esta última semana pues he estado mal oye el otro día te hablé muy mal te di una mala contestación perdóname no me he portado bien o algo por el estilo que no afirmo nada que yo no digo nada os explico cómo funciona el delito de calumnia no le podemos llamar maltrato no ha sido condenado es que ni siquiera ha sido juzgado sonia pone el coño a los famosos en su cama y viene a los platos a cobrar eso es una puta televisiva eso es venir a cobrar a un plató de televisión por un polvo por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de gol arrastrada que no puede ir tres hombres que forman parte del magazine despertino tienen un pasado no muy agradable para sus compañeras y es que los tres se han dedicado a faltar el respeto a mujeres dos de ellos de forma extremadamente machista se trata de Jorge Javier Vázquez y de Kiko Hernández esa captura que me mandaron decidí que era una persona trans de gran hermano no es una mujer aún le queda mucho para llegar a ser considerado Grendi vaya es perpento de carne con ojo Belén Esteban claro no aplaudía porque ya demasiado humillante es Belén que estés ahí defendiendo a Rocío Carrasco cuando has estado durante años criticándola criticándola muy duramente y cuando te ha denunciado o sea hace pocos meses conocimos la noticia de que te ha denunciado por lo penal además yo entiendo que ahora estés defendiéndola y haciéndole un poquillo ahí la rosquilla a ver si te quita la denuncia pero hombre hazlo un poco más disimulado de todas maneras quiero tirar un poquito de hemeroteca un poquito solamente de hemeroteca y le voy a recordar a Belén Esteban algunas de las portadas que ella ha tenido en varias revistas del corazón sobre todo porque se está criticando muchísimo se está poniendo como si esto fuera un maltrato o algo por el estilo el hecho de que Antonio David esté en los medios de comunicación hablando mal de su expareja que bueno me podría parecer que está aprovechando demasiado o que se está lucrando demasiado o aprovechándose demasiado de las circunstancias habría que ver si durante alguna de esas declaraciones durante 20 años hubieran injurias o calumnias o alguna falta al honor pero creo que no porque Rocío Carrasco ya lo ha denunciado por honor en muchas ocasiones y no ha ganado pero lo que no me parece bajo ningún concepto que debamos llamar a eso maltrato y yo te voy a recordar una cosa una cuanta de cosas Belén Esteban Belén responde a Jesulín nadie se cree que no haya crisis en su matrimonio o sea aquí ya no estás hablando ya de tu relación con Jesulín no aquí ya te estás metiendo en la relación actual de Jesulín con su actual pareja estás pendiente de eso en serio Belén Esteban sé que Jesús no va a ser feliz las declaraciones más amargas de Belén Esteban me trataron como a un perro pero a mi hija no me la quita ni Dios Jesulín se hizo una prueba de paternidad que esto lo cuentas en una biografía que sacaste no sé si era un libro o qué mira esto esto no fue hace mucho Belén está compartiendo portada con precisamente Rocío Flores Belén Esteban contraataca Jesulín hace años que no llama a su hija se parece a las declaraciones de Antonio David no un poco Jesulín ha decepcionado a su hija el verano más feliz de Belén Jesulín ya ha perdido a su hija aquí vemos como en una portada primero dice abandoné a Jesulín porque me pegaba pero luego salió a decir mentí pido perdón mi hija no echa de menos a Jesulín que digo yo Belén Esteban esto son solamente algunas de las portadas que has hecho durante todos estos años que muy probablemente sea una cantidad de años muy parecida a la de Antonio David esto son solo algunas de las portadas habría que ponerse a buscar qué cosas has dicho por los platos durante todos estos años por los platos de todas las cadenas de televisión porque tú sí y Antonio David no porque la cadena no arremete contra ti también habría que ver qué pasaría si ahora Jesulín hiciera un docudrama también Jesulín contar la verdad para seguir vivo cuando tienes que llevar a tu programa a colaborar a toda la élite feminista como es el caso por ejemplo de Ana Bernal Triviño es una periodista bueno una periodista es una periodista super feminista que ya en más de una ocasión le ha escuchado decir sus tonterías feministas y señalar mediáticamente a hombres sin que sean juzgados simplemente por sus amistades ¿no? y porque es feminista y porque las otras son mujeres y como veis en estas capturas que os estoy mostrando en más de una ocasión ha tenido que eliminar algún tuit de las barbaridades que había puesto ¿vale? relacionando a gente con violencia machista y cosas por el estilo la periodista Ana Bernal Triviño que ya lo dije en otro vídeo la he visto señalar a hombres que no han sido juzgados en más de una ocasión incluso ha llegado a eliminar tuit esta semana esta periodista feminista estuvo celebrando y apoyando un caso de apropiación indebida que ha sido archivado pero que ha sido archivado pero que está a la espera de recursos de la audiencia provincial este es un caso muy extenso del que hemos hablado muchas veces en mi canal y en esta ocasión pues no voy a entrar en detalle pero básicamente deciros que es un caso de apropiación indebida porque el dueño de este perro se lo está reclamando a su expareja y su expareja tiene este y dice que no es el mismo este caso se ha archivado está recurrido a la espera de lo que diga la audiencia de si va a juicio o no va a juicio pero ahora mismo está archivado y Ana Bernal ha salido a aplaudir que se haya archivado este caso y a celebrarlo cuando lleva semanas paseándose por todos los platos de Telecinco tratando a Antonio David como victimario cuando su caso también ha sido sobreseguido sobreseguido provisionalmente entonces yo me pregunto ¿tenemos que respetar siempre la presunción de inocencia cuando un caso es sobreseguido o solamente cuando los denunciados son amigos tuyos Ana? no puedo privarme de no poner en este vídeo esta escena tan patética esta escena tan patética que repiten una y otra vez en cada semana todas las semanas hacen esto ¿vale? tal y como termina un capítulo hacen esta performance a ti te da igual ¡KILLA! ¡Vámonos! ¡Te ha terminado! ¡KILLA! ¡Que estáis en la tele! espérate que las enfoque a todas una vez que las enfoque a todas enfoca a Carlota Carlota ve que esa es su cámara que difícil es como para ser lo más creíble ¿no? o sea en el primer episodio quedó guapo pero ya en el 8 ya se ve que estáis actuando totalmente si tiene conversaciones mías yo no tengo ningún problema que las saque ¡Hernández! yo estoy completamente convencido al 100% que sí ¿y que te ha grabado a ti? a mí sí me ha grabado tiene una mierda pero así de grande porque he tenido con él una conversación en mi vida y si quiere la cuento ¡cuéntala! aquí fuera en los pasillos no tiene 5 me dice estoy preocupado digo ¿por qué? dice porque Jorge Javier no me traga esto fue hace dos meses y medio tres meses antes de salir todo esto dice es que yo creo que no me traga y yo digo ¿qué dice? chico pues si me tiene grabado es lo único que me tiene grabado ¿en tantos años solamente has hablado de eso? solo que dice Kiko Hernández que nunca ha tenido una conversación con él que en todo este tiempo que ha estado trabajando con él que solamente ha hablado con él una conversación en la vida y esto entonces ¿qué es Kiko Hernández? entrevista exclusiva por Kiko Hernández si Rocío Jurado si Rocío Jurado levantara la cabeza cambiaría el testamento a mitad del documental cuando Kiko Hernández empezaba a ser sumiso con Rocío Carrasco ya vimos como en el último episodio de hecho pedía perdón casi de rodilla casi llorando se empezó a viralizar este clip que veis aquí de Kiko Hernández siendo muy poco feminista una cosa que se contradice mucho por parte de casi todos los colaboradores de Telecinco ahora mismo porque están condenando a un hombre por sus actuaciones y por sus palabras y sacando frases de contexto de hace 20 años en este tipo de programas precisamente en Crónicas Marcianas cuando sin embargo si tiramos de hemeroteca todos absolutamente todos tienen cosas que son desagradables Sonia pone el co... a los famosos en su cama y viene a los platos a cobrar eso es una plata televisiva eso es venir a cobrar a un plató de televisión por un polvo calma, calma, calma calma tú a tu madre la maldita me levanto y te pego dos socios pues venga además tenemos que recordar que Sonia Arena era expareja de Kiko Hernández tal y como está la ley hoy esto sería un escándalo quiero dejar muy claro y quiero subrayar que no se le puede juzgar a nadie por un vídeo de hace 20 años este vídeo quiere decir que Kiko Hernández sea el mismo de hoy seguramente no dejando a un lado que en las últimas semanas ha tenido expresiones muy desafortunadas y muy desagradables con Rocío Flores por ejemplo como el otro día cuando se estaba burlando de ella de la foto photoshopeada de Instagram y demás dejando a un lado cosas como esa y otras actitudes que ha tenido a lo largo de la trayectoria en todos los programas muy probablemente Kiko Hernández no sea la misma persona que vimos en este vídeo pero Kiko Hernández Antonio David Flores Javier Oliveira y 800.000 personas casi todos los profesionales que salen en televisión ¿por qué? porque los tiempos cambian porque hace 20 años teníamos normalizadas cosas que a día de hoy ni de coña de hecho el propio programa Crónicas Marcianas no se podría emitir a día de hoy en ninguna televisión y ningún medio ni siquiera en YouTube ¿vale? en YouTube pocos vídeos te encuentras de Crónicas Marcianas ¿vale? de hecho es casi imposible conseguir hemeroteca de Crónicas Marcianas ¿por qué? porque pasaban tantas burradas y se decían tantas burradas que a día de hoy no lo permiten ni las plataformas de las redes sociales por lo tanto dejar claro que viralizando este vídeo no se está condenando a Kiko Hernández todos tenemos expresiones en el pasado que por aquel entonces se veían normales incluso comunes graciosas ¿no? como te peleas a ver quién es más bestia a ver quién dice la burrada más grande la gente utilizaba insultos que a día de hoy no se pueden utilizar ni de coña porque hemos evolucionado nos hemos dado cuenta y nos hemos sensibilizado con muchos temas pero la cosa al sacar este vídeo es esta gente de Telecinco están condenando a Antonio David por clips de la misma época por ejemplo un clip que se ha viralizado también muchísimo es el de Antonio David diciendo en Crónicas Marcianas que no debería haber en la Guardia Civil nadie homosexual que evidentemente es injustificable esa expresión pero es que estamos hablando hace 20 años no es por suavizarlo ni es por justificarlo es que seguramente esa expresión a día de hoy ni la piensa ni la dice si nos ponemos a buscar por la misma época o más o menos los años de alrededor también podemos encontrar cosas como esa en Rocío Carrasco la conozco hace mucho tiempo porque lo dije aquí en su día la conozco desde que era pequeña o sea lesbiana lo es seguro ¿entiendes? porque no lesbiana lo es o sea lesbiana lo es seguro porque tú lo dijiste ¿no? el otro día que eras bisexual ¿lo dijiste o no? ¿eres lesbiana o no? es pansexual ¿qué eres? yo creo que eres transexual pero seguro que hoy Rocío Carrasco no diría estas expresiones seguro que Rocío Carrasco se avergüenza de esto pues básicamente cualquier colaborador que lleve tantos años en la televisión sea Antonio David sea Kiko Hernández o sea el que sea se le podrían sacar clic como esto de hecho lo hemos hecho durante toda la trayectoria del documental estamos intentando decir que Kiko Hernández es un monstruo y piensa las mismas cosas que pensaba en ese vídeo probablemente no pero tampoco utilicéis vídeos tan antiguos para condenar a alguien en el presente cuando este vídeo de Kiko Hernández se viralizó ¿qué dijo Kiko? señores todo lo que se hacía en el plato por lo menos conmigo de Crónica Masiana estaba guionizado todo por Javier Sarra lo digo más que nada porque como están cargando un vídeo troceado porque luego lo gordo cuando me viene a mí lo gordo por parte de los me encanta lo de que diga el troceado o sea acabamos de ver el vídeo le dice pu le dice que le pone el co a famosos le dice que si le vuelve a decir no sé qué se levante le pega dos hostias da igual lo que te haya dicho ella en respuesta Kiko da igual que el vídeo esté troceado da igual pero que no te condeno es una burrada lo que dice Kiko Hernández en ese vídeo es una burrada por mucho que estuviera guionizado por Xavier Sardá yo me niego a mí me ponen ese guión y yo me niego o sea todo por la pasta tampoco vale porque ya ves tú eso sé que ha grabado me hace mucha gracia que diga no es que está recortado es que luego me viene a mí lo gordo no sé qué da igual lo que ella te responda o sea de hecho es normal sacan muchos clics de crónicas marcianas pero cuando se han sacado clics de otros han dicho que era guionizado ¿teníais que actuar así? ¿era guión de Javier Sardá? Javier Sardá jamás ha guionizado nada nunca pues sobran sobran comentarios ¿no? mirad tengo una anécdota con él ¿no? me gustaría quizás ya que estamos en el rato de charla pues hablarla porque ha habido famosos que se han pronunciado sobre todo este documental y tal ¿no? y personajes con cierta relevancia social y tal opinó desde el desconocimiento dos días más tarde que yo no cogía el teléfono a nadie me deja un mensaje de voz donde me pide de corazón disculpas el éxito de él y de toda la familia de crónicas marcianas era precisamente que no había un guión ese era el éxito la pureza de cada uno de nosotros y las reacciones de cada uno de nosotros era tan imprevisible que nosotros hacíamos las reuniones en la misma mesa de plató y teníamos diferentes temas a tocar y decía pues de este tema ¿quién está a favor? y ¿quién está en contra? que levante la mano los que están a favor pues claro yo ya había tenido tiempo para poder prepararme los temas para poder hablar con algunos paparazzis que te manejaban información con algunos periodistas y entonces ya tenía los temas centralizados todo esquematizado y decía bueno pues yo voy a defender a esta persona tú, tú, tú lo defendéis ¿no? bien pues esta noche vais a estar en contra para que hubiera debate uno a favor otro en contra pero claro si te preparas un debate a favor sobre un personaje y el director te dice media hora antes vas a estar en contra eso es la televisión ¿entendéis? esa es la gente grande los que hacen un programa con tres cabezas pensantes no con 40 manipuladores la cosa es que tira a los leones a Xavier Sardá diciendo que Xavier Sardá habría guionizado esas palabras hay mucha gente que ha salido a decir que sí que en Crónicas Marcianas se guionizaba y hay otra gente que ha salido a decir que no yo pienso que se guionizaron en la palabra lo que os he comentado antes una escaleta una preparación tú tienes que estar en este bando tú en el otro tú te vas a pelear con este porque este opina tal pero lo de Kiko Hernández y lo de Sonia Arena iba más allá de un guion si todo estaba guionizado porque te demandó a ver entiendo que la demanda no es solamente por lo de Crónicas Marcianas entiendo que esta demanda es por varios platón pero 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 se ha suspendido porque el juzgado no tenía los medios audiovisuales necesarios para reproducir la cinta de vídeo varias cintas que habíamos aportado de los programas de Crónicas Marcianas de los programas de Crónicas Marcianas amigo tengo que poneros este click de la colaboradora Raquel Boyo que como mucha gente sabrá ella es una verdadera víctima de maltrato ya que a su ex marido Chiquetete sí que lo condenaron y tengo que poneros este click de anoche en Sálvame de Luz porque bueno de verdad me faltan manos para aplaudirle atento todo a los cojones que le echó por supuesto que sí que le ha echado muchos cojones aquí Raquel Boyo le aplaudo y le mando un abrazo enorme desde aquí y es que es la doble vara de medir de Telecinco o sea vaya sasca resulta ser que a su ex marido sí que lo invitaron a programas no sabría deciros de memoria pero en varias ocasiones hasta en programas por lo menos qué sentido tiene que se pongáis tan bien puesto expulsando a Antonio David cuando no ha sido condenado simplemente porque queréis dar por verídico el testimonio de Rocío Carrasco cuando en otras ocasiones bueno qué coño es que incluso me acuerdo que tuvieron que cerrar la noria porque entrevistaron a la madre del cuco pero muy valiente aquí Raquel Boyo jugándose que no la vuelvan a llamar de Telecinco porque esto es así luego tenemos a Paloma también en plató diciendo cosas como que no se le pasa el dolor que no se te pasa el dolor de qué Paloma o sea el maltrato lo has sufrido tú como que no se te pasa el dolor tío dejar de ser tan pelota no se me pasa el dolor pues tómate un ibuprofeno chica qué quieres que te diga no se me pasa el dolor yo es que de verdad esta gente creo que se piensa que se van a llevar que les va a caer algo de la herencia de Rocío Curado porque es que no entiendo tanto peloteo yo me pregunto si en la entrevista que va a dar Rocío Carrasco la semana que viene los colaboradores van a poder sentarse o van a estar de rodillas mientras que ella habla y sobre todo muy importante quiero corregir una cosa que dice Paloma García Pelayo bueno ya quedado claro que Antonio David no ha sido absuelto que el caso está sobreseído y ya todo el mundo ha entendido lo que significa la palabra sobreseído provisionalmente y que ese caso está ahí pendiente no Paloma muy mal Antonio David no está suelto no no está suelto porque no ha sido juzgado porque los 6 o 7 jueces que han estudiado el caso han considerado que no tiene peso ni para sentarlo a juzgarlo para mí eso es mejor que ser asuelto pero de todas maneras sobreseído vale mientras que esté sobreseído provisionalmente Antonio David aunque no haya sido asuelto es igual a inocente buscar el significado Antonio David es completamente a todos los efectos inocente y eso es lo que él ha querido decir por todos los platos en estos años no ha querido mentir que no se haya sabido expresar es otra cosa y lo de que el caso está pendiente dejar de engañar a la audiencia dejar de manipular haciéndoles ver como que el caso está ahí a la espera de cualquier cosa de que cualquiera hable para que se abra como que a la mínima se va a abrir y luego también tenemos colaborando en el programa a Marta Netbo que bueno simplemente os voy a contar una anécdota de ella y es que es una mujer que dice que si se otorgara al hombre un día el día del hombre sería lo mismo que el día del terrorista me parecería fabuloso si fuera el día del hombre feminista dado que tenemos un problema hay que ponerle los apellidos que tú quieras no, no, no no, no es que cuando tenemos mi mujer en vuelta más que por terrorismo en este país pues claro el día del hombre como el día del terrorista es feo pues claro el día del hombre como el día del terrorista es feo y se queda tan ancha ya podemos oler un poco de qué palo van en este programa Alba Carrillo Alba Carrillo yo no considero que tú seas una de las mejores amigas de Rocío Carrasco por mucho que tú te sientas orgullosa y que te las quieras dar de ellos yo considero que tú eres una hipócrita pero que tú no eres una de las mejores de Rocío Carrasco porque para eso ella debería considerarte a ti igual de amiga al mismo nivel y yo estoy totalmente seguro que Rocío Carrasco no se metería por ti a defenderte si tú estuvieras en las mismas situaciones o cuando tú has tenido polémica al mismo nivel que lo haces tú por ella eso para empezar estas que os voy a mostrar son solo algunas algunas de las portadas que ha dado Alba Carrillo sobre sus exparejas además la ha hecho sobre varias de sus exparejas no solamente con uno pero bueno ya que esta mujer está en el plató criticando como Antonio David ha dado exclusiva y se ha paseado por los platóes de televisión hablando de su ex te recuerdo tu historial Alba Carrillo Feliciano me ha pedido el divorcio de manera fría y distante me casé enamoradísima y sigo enamorada no doy crédito estoy sufriendo mucho a Feli no le ponían mucho las mujeres sobre los tríos alguna vez me dijo que igual podríamos llamar a otra persona sobre su familia entraban y salían de nuestra casa a su antojo vaya que manera aquí de denigrar a un hombre que es lo que estás intentando decir en esta declaración que no le ponían las mujeres yo Antonio David hasta el momento recordármelo si me equivoco pero creo que no lo he escuchado hablar sobre la vida sexual de Rocío Carrasco creo que no y tú sí Alba Carrillo Alba Carrillo indignada Fonsi Nieto le ha pedido judicialmente la custodia de su hijo Feliciano se casa con esa pobre niña para blanquear su imagen otra como Belén Esteban opinando ya no solamente de su expareja y hablando en revista solamente de su expareja sino de la actual pareja de ellos estas dos están criticando hoy en día en el plató que Antonio David hable de Fidel o sea ustedes dos estáis criticando que se le tire mierda a Fidel y que estáis haciendo ustedes sobra que os recuerde la guerra que tiene Belén Esteban con María José Campanario ¿no? sobra un poco ¿no? Alba Carrillo contra todos ¿no? se enfrenta a Fonsi por la pensión del niño y le acusa de amenazarla de muerte y dice sentirse humillada por Feliciano en el proceso de divorcio aquí tiene para para todos ¿no? lo que dije es que a Feli le iba el vicio en el sexo otra vez hablando y exponiendo la vida sexual de su expareja que curioso ¿no? si hiciera esto Antonio David estaríamos con las manos en la cabeza ¿no? en serio imaginaros todas estas portadas que estamos leyendo pero cambiarle el nombre por Alba Carrillo y poner a Antonio David y a Rocío Carrasco a ver qué diría Alba gana la batalla a Fonsi el juez le da la razón Alba Carrillo nos enseña la casa de la polémica no voy a ceder la custodia de mi hijo Alba Carrillo le pide 120.000 euros a Feliciano es que está Antonio David que solamente quiere lucrarse Alba Carrillo Fonsi se ha encargado de destruir mi relación mira aquí estáis las dos en la misma portada Belén Esteban ya se puede casar por la iglesia y Alba Carrillo en Laponia casi me confunden con un reno por los cuernos que tengo ¿estás llamando infiel a tu expareja? lo digo porque vamos no verá que le habéis dado a Antonio David por decir eso de Rocío Carrasco espero que no estés diciendo eso Alba Carrillo podría acabar en la ruina no me arrepiento ni me preocupa que Feliciano me demande os digo exactamente lo mismo que os he dicho sobre Belén Esteban esto que os he enseñado son solamente un poquito de todas las portadas que ha hecho durante todos estos años de su expareja habría ahora que revisar un poco de hemeroteca a ver que ha dicho Alba Carrillo sobre sus exparejas a ver si Antonio David no puede hacerlo pero ella sí y sobre todo lo que también os voy a mostrar es su falso feminismo ¿no? ¿qué falso es tu feminismo amiga? esta gente que están aprovechando ¿no? la forma de actuar de los nuevos aliados ¿no? del nuevo progresismo y del yo si te creo hermana que yo estoy seguro que ninguna de ellas son feministas y mucho menos Rocío Carrasco pero que se están apuntando a la moda esta del yo si te creo hermana para cumplir su objetivo pero Alba Carrillo permíteme que duda de tu feminismo ¿vale? permítame que dude de tu apoyo a las mujeres y que te vayas arrimando al sol que más calienta según te convenga no sé si recordaréis a Olvido Hormigo Olvido Hormigo después de dejar la política participó en algunos reality de Telecinco y también estuvo colaborando con algunos de sus programas esta chica fue denigrada muy feamente por Jorge Javier en un sálvame pues no sé si recordáis esto pero también estuvo en el programa de Alba Carrillo y de Rocío Carrasco la feminista Alba Carrillo la increpó diciéndole joyitas como no eres ningún ejemplo para las mujeres te pones a follar entre dos coches y que no eres buena madre todo esto delante de Rocío Carrasco tú no eres un ejemplo para las mujeres no eres un ejemplo para las mujeres no te vendas que ahora te pones a mi déjame hablar hombre por favor no te vendas que ahora estás protegiendo a tu familia porque le estás vendiendo el padre y la madre ideal que ni se miren a los ojos y luego te pones a follar entre dos coches qué bonito qué bonito la feminista no vean lo que le ha dicho que no es buena madre cualquiera se lo dice a su amiga ahora aquí os voy a poner otro extracto de la hemeroteca qué curiosa y qué bendita es la hemeroteca Alba Carrillo donde la feminista Alba Carrillo que está hoy en un plató luchando por los derechos de las mujeres humilla a una joven violeta muy jovencita por aquel entonces haciéndole un comentario muy despectivo porque se besa con todos sus pretendientes en hombres y mujeres y viceversa porque ha habido unos besos entre el latronista y el italiano pero no solo eso además vamos a ver cómo se burla de la chica y dice que está haciendo un papel cuando se pone a llorar chicos también yo voy a estar más cómoda porque tú también me incomodas a mí a ver lo que pasa es que yo no lloro claro no lloras porque tú te permites ¿qué os parece? ¿qué os parece Alba Carrillo burlándose de una chica y dando a entender que su llanto es falso? hoy en día quien se atreva a cuestionar los llantos de su amiga es un negacionista una de las cosas que me hizo mucha gracia bueno siempre que digo que me hace gracia es muy entre comillas y muy sarcásticamente fue que para demonizar a Rocío Flores ponen en varias ocasiones durante el programa un extracto en el que Rocío Flores se calienta después de estar un rato recibiendo provocaciones por Kiko Jiménez y eso la gente que vimos el programa lo sabemos se calienta se enfada con Kiko Jiménez se levanta y le grita ¿no? y ponen ese extracto en varias ocasiones durante el programa para dejarla como una persona no sé que se calienta con facilidad por decirlo de alguna forma agresiva no sé para demonizarla ¿no? ¿cuántas imágenes Alba Carrillo ¿cuántas imágenes podríamos sacar de peleas tuyas también en el programa Supervivientes? mira yo te pongo esta por ejemplo en el que estás tú casi llegando a las manos con Gloria Camila mírate mírate igual que tenemos imágenes de Rocío Flores también las pueden sacar tuyas y de muchos de los que estáis en el plató seguramente y ya te digo Alba Carrillo tendría que ponerme a buscar hemeroteca a ver qué cosas has dicho sobre tu expareja y a ver qué diferencia hay en que lo puedas hacer tú pero si lo hace Antonio David es maltrato dejemos de llamar maltrato a cualquier cosa que no nos interese dejemos de ponerle etiqueta a las personas que cuestan mucho trabajo de limpiar porque seguro que a nosotros no nos gustaría que nos pusieran etiqueta y sobre todo Alba Carrillo eres una falsa feminista y eres muy hipócrita este hombre que está aquí se llama Enrique del Pozo es el actual colaborador que ha sustituido a Diego Arrabal en el programa Viva la Vida ahora hablaremos más extensamente de eso pero básicamente Diego Arrabal que era un paparazzi que se ha ido de viva la vida no se sabe exactamente el porqué pero era una persona que cuestionaba el testimonio de Rocío Carrasco y curiosamente después de pelear con algunos compañeros ha abandonado el programa y ha entrado casualmente así elegido al azar vale totalmente al azar este señor este señor que se llama Enrique del Pozo bueno Enrique del Pozo para poneros un poco en contexto era un señor que bueno se hizo famoso se hizo muy popular porque tenía un trabajo muy bonito que era bueno artista ¿no? animador en programas infantiles tenía un dúo con una niña y cantaban y bailaban unas canciones bueno las típicas canciones de infancia que no me ha correspondido a mi quinta pero seguramente a muchos de los que estáis viendo este vídeo os ha alegrado las mañanas ¿no? antes de ir al cole o lo que sea pero pasó al otro extremo televisivo o sea pasó de ser algo similar a la cantante Xuxa a ser un colaborador de prensa rosa y estar por todos los platos de la salsa ¿no? a todos los programas del corazón este hombre ha estado en Antena 3 en Tele 5 en Enemigos Íntimos en todos atentos a lo que dice y creo que se sigue haciendo una caza de brujas sobre este señor es decir parece que en este país la justicia importa una mierda entonces si la justicia ha dicho que no es un maltratador habrá que respetar lo que dice un juez y si no se respeta a lo que dice un juez entonces este país está bastante enfermo yo estoy totalmente de acuerdo contigo Enrique del Pozo no se puede hacer justicia televisiva no se puede si un juez no sentencia a un hombre y le dice que es un maltratador no pueden hacerlo los demás un pequeño problemilla ¿no? no está hablando de Antonio David este es un vídeo que he rescatado yo del año 2010 pero no está hablando de Antonio David está hablando de Néstor Neida que es otro famoso bueno que no viene a cuento ahora pero fíjate que curioso que este señor este nuevo colaborador Enrique del Pozo en esta entrevista dijo eso no quiero saber el por qué dijo esas declaraciones esa era su opinión sobre que se juzgara a alguien cuando los juzgados habían decidido que no pero ahora está en viva la vida como nuevo colaborador para machacar a Antonio David Flores Carmina Ordóñez aún muerta sigue dando mucho dinero a lo mejor empezando por el mismo ¿no? lo que no creo es que un señor que le están diciendo que es inocente tenga que aguantar todas las semanas que es un maltratador entonces ahí yo creo que se incurre también en un hecho bastante injusto ¿no? totalmente de acuerdo Enrique si aquí nadie te está diciendo nada a mí me encantaría saber por qué este señor defiende lo que debería estar defendiendo ahora ¿no? defiende que un hombre inocente que 6 o 7 jueces han decidido ni llevar a una vista no tenga que ser juzgado por la televisión y que le pongan una etiqueta tan fea como es la de maltratador de mujeres ¿no? a mí me gustaría saber por qué en ese entonces defendía eso y ahora no espero que no sea por enemistad con Carmina Ordóñez ¿no? porque no sé me da que pensar que este hombre defiende a quien tenga que defender dependiendo de sus amistades ¿no? es la doble vara de medir que están presentando todos los que están pasando por estos vídeos es casi imposible encontrar hemeroteca de crónicas marcianas pero me he encontrado este blog crónicasmarcianas.blogspot.com y esto es un blog artículos y entrevistas sobre crónicas marcianas firmado por un tal Joan Ramón Mainat aquí se supone que se transcribe un programa de crónicas marcianas del 29 de noviembre del año 2001 en este programa se supone que pasa lo siguiente y digo se supone porque no sé qué veracidad tendrá esto habría que preguntarle a Telecinco que por favor revise el programa crónicas marcianas del 29 de noviembre del 2001 para ver si esto es cierto o no porque según pone en este blog en un programa de crónicas marcianas Enrique del Pozo criticó sin piedad a Carmina ella fue al plató de Sardá y pidió explicaciones al cantante has dicho bulos sobre mí ahora si tienes hombría aunque y dice él la hombría la tengo en la bragueta y te contesto querida a lo que ella le vuelva a recriminar le contestaría mejor a un chico de 15 años he oído que te gustan y Enrique del Pozo supuestamente le responde es difícil que me guste tú no dejas ninguno libre para que yo me lo pueda tirar te los tiras todos tú me sorprende que hoy esté dando la cara por Rocío Carrasco y tú le hubieras dicho esto a la señora Carmina Ordóñez y me sorprende muchísimo más todavía como en esta entrevista eras tan justo con el poder judicial y no imputarle un delito a nadie y que nadie tenga que aguantar como le llaman maltratador mientras que no hay sentencia y ahora vas a colaborar en un programa para machacar según tus palabras para hablar de Antonio David Flores al que estás machacando al que estás machacando por una cosa de la que no hay sentencia a mí que me dijeran que defendía a Rocío por venir un día más a mí que lo hacía porque era lo fácil cuando no era lo fácil pobrecito Hermigue ¿qué le estará pasando al progre Miguel? a Miguel le ofende que se piense que defiende a Rocío Carrasco por estar más días en Miguel tú todo lo haces por estar más días trabajando en Sálvame de hecho mira este clip que tengo aquí que te voy a poner con todo el gusto en el que explicas por qué le tiras mierda a Antonio David en el programa sinceramente miro por venir más días y por crecer profesionalmente y por hacer mi trabajo lo mejor que puedo por crecer profesionalmente Frigenti para ti hacer tu trabajo lo mejor que puedes y crecer profesionalmente es exponer con quién se acuesta cada uno la sexualidad que tiene o insultar directamente tú vendes a cualquiera y ha quedado demostrado en muchas ocasiones que vendes a tu propio compañero y venderías a quien sea con tarde de tener el culito sentado en Sálvame dejaste puesta a María Patiño hace poco que la pobre se llevó un susto porque claro en realidad se juega el puesto de trabajo porque le dio like a un tuit en contra de Belén Esteban y lo vendiste como que le estaba tirando mierda al programa y la dejaste fatal tras haber insistido en que este fab de María Patiño había sido trending topic y había dejado caer que la presentadora del Hola Corazones de Telecinco no había quitado ese tuit de sus favoritos porque no le había dado la gana Miguel Frigenti ha entonado el mea culpa reflexionado sobre la tensión que hay últimamente entre compañeros que están como si jugaran a la alcaldía de Madrid este nervio de María Patiño es la señal de que en la fábrica no pueden opinar lo que les gustaría opinar no opinan realmente lo que tienen dentro o sea yo flipo es un tío que podía haber sido buen periodista porque de hecho a mí este señor me ha encantado como comentaba los reality y cada vez estás más hundido por donde te estás metiendo pero bueno ahora iremos comentando un poco eso primero voy a poneros en la situación y es que como ya sabréis porque ayer y hoy ha sido tendencia en Twitter durante todo el día Miguel Frigenti se ha ganado una demanda por parte de Olga Moreno y es que es lo que pasa cuando intenta ser el más es lo que os explicaba muchas veces cuando ves a Alba Carrillo cuando ves a Belén Ro que Belén Ro en cualquier día se la juega también y es que ellos quieren ser los que más los que más defienden porque tú puedes opinar tú puedes opinar pero al fin y al cabo se ha hecho una docuserie son dos personajes televisivos y yo lo he dicho siempre o sea yo respeto a la persona que se crea la versión de Rocío Carrasco yo no me la creo que cada uno de su padre de su madre que si tú te la crees encantado lo que no respeto es lo que haces tú Miguel Frigenti lo que haces tú es Térita Marinera y es que por querer ser más por querer ser el que más el que estás más dando la cara el que como el que te lo tomas a lo personal has patinado y te has ganado una demandita que tiene todo el peso del mundo y que seguramente la vayas a perder Miguel Frigenti ayer durante la gala de Superviviente escribió este tuit porque al parecer yo no la vi o lo a Moreno se había quedado con un bote de Nutella no sé qué movida puso este desafortunado tuit si roba niños no va a robar comida impresionante y de tener poquísima vergüenza tío impresionante o sea este tuit ya Rosa bueno Rosa no es que te vas a comer una demanda que te lo confirmo yo que te van a demandar en primer lugar es que poner esto mientras que estás comentando la gala de Superviviente no pinta una puta mierda y esto es la señal de que varios colaboradores están juzgando a Olga en el concurso por lo que está haciendo Rocío Carrasco en el documental por lo que ha conseguido Rocío Carrasco en el documental no quiere y no les interesa que se la juzgue como Superviviente porque como Superviviente tiene las de ganar y debería ganar porque ese concurso es ella la ganadora si tú estás hablando y estás comentando el programa el concurso Superviviente no viene a cuento que digas esto que además esto desde mi punto de vista estaría vulnerando el honor de una concursante que no se ha metido contigo respecto a lo de robar niños yo no sé en qué momento Olga Moreno ha robado al niño de nadie a mí me hace mucha gracia que se la critique por querer a esos niños que pueden que no sean hijos de sangre de ella pero son los hijos de su pareja y vive con ellos como si fueran sus hijos si yo tuviera algún problema Dios no quiera el día de mañana con mi pareja y la madre de mis hijos tuviera otra pareja yo estaría más agradecido de que esa pareja de la madre de mis hijos hiciera a mis hijos y los tratara estupendamente y le diera todo el amor a que los tratara mal o sea es que no entiendo la queja para mí Rocío Carrasco debería estar totalmente agradecida con Olga Moreno esta mañana en cuanto se ha despertado yo me imagino que Miguel Frigenti pues le habrá consultado a alguien algún abogado a quien sea si el tema del tweet podía tener peso para una demanda le habrán confirmado que tiene total recorrido y lo que ha hecho ha sido que se ha giñado y ha eliminado el tweet y ha puesto una especie de disculpas que ahora las veremos escudándose en el humor que ya me dirás tú que humor tiene eso pero ya no sirve de nada que elimines el tweet Miguel Frigenti porque anoche certificaron tu tweet con el garante y además aparece en unos cuantos medios de comunicación y lo vio todo el mundo lamento profundamente que mi tweet de ayer no haya sido comprendido desde el humor o que el término utilizado haya sido tomado al pie de la letra y no como una exageración que mierda es esta o sea que mierda es esta o sea ni siquiera son unas disculpas ahora lo veremos o sea está responsabilizando a la gente en vez de responsabilizarse él de lo que ha dicho ¿vale? está responsabilizando a la gente de haber entendido lo que ha querido entender tu tweet en ningún momento se puede excusar en el contexto del humor no eres una revista satírica como el jueves que cada vez que se pasa con alguien de la raya se escuda en la sátira tú no eres una revista satírica ni eres un comediante tú eres un colaborador que no para de dar caña en Telecinco y si comprobamos otras joyitas que has ido poniendo a lo largo de estos meses podemos descartar completamente el contexto de humor en tu tweet anoche como por ejemplo este ¿no? la justicia demostró que Olga Moreno miente cuando dice que en su casa nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco la sentencia contra Rocío Flores afirma que la hija al golpear a la madre profería insultos y la frase mi padre tiene razón la sentencia y la justicia no afirma que Olga Moreno haya mentido y que en su casa haya puesto verde a la madre de los hijos de su pareja eso no lo dice la sentencia en ningún momento Miguel no sé si es que no sabes leer en esa sentencia no se está juzgando ni a Olga Moreno ni a Antonio David Flores se está juzgando a Rocío Flores la sentencia no puede confirmarte esto en la puta vida estás haciendo aquí otra acusación quede como un tonto anoche ella ha sido nuestra cómplice en los últimos 21 años Olga Moreno sobre Rocío Flores poco más que decir ¿qué estás queriendo decir con este tweet Miguel Frigenti? porque yo no sé pero piensa mal y acertarás ¿no? más que nada esto es para dar contexto y podrías sacar decenas de tweets como estos y no te puedes escudar en el humor búscate otra excusa para el día del juicio y va ahorrando también pido disculpas a quien haya podido ofender parece ser que no estuve acertado pero esto no puede en modo alguno justificar los desmesurados ataques insultos y amenazas que vengo recibiendo desde entonces lo dicho mil disculpas para empezar esto no son unas putas disculpas unas disculpas en condiciones serían retiro lo que he dicho anoche en ningún momento Olga ha robado el niño a nadie pido perdón la cagué me retracto esto no son unas disculpas tú aquí estás pidiendo disculpas si has ofendido a alguien o sea estás responsabilizando al que sea de haberse ofendido como si fuera culpa de cada uno ofenderse encima tiene los santos cojonazos de victimizarse encima tú aquí eres la víctima Miguel Frigenti pobrecito el progre Miguel fíjate que te voy a recordar este tuit tuyo espero de todo corazón que esto nos responda a una estrategia basada en el victimismo aprendida de Antonio David especialista en la materia has aprendido tú también de Antonio David Miguel fíjate tú que ha tenido los cojonazos de hacerse la víctima pero de lo que no ha tenido cojones es de dejar que la gente pueda responder a su tuit ha bloqueado que nadie pueda responder a su twitter que tiempos aquellos no Miguel que te ha giñado vamos que te ha giñado por completo y es que yo no entiendo porque si realmente tú piensas eso de Olga porque lo borra porque te ha giñado que tiempos aquellos en los que tú vacilabas y ibas de chulo y presumían que te daban igual las denuncias que alguien contacte con la policía para que actualicen mi dirección es que estoy esperando 25 denuncias de los grandes hermanos y no me llegan esto de te la has comido es que se está riendo por su peso ahora entraremos en materia os voy poniendo un poco en contexto es que no me llega cágala ya tía no pude informar antes pero os comunico que Lorena Edo me denunció por amenazas y calumnias denuncia no admitida a trámite nada que decir ten cuidado que te denuncia pobre departamento el de delitos informáticos la que les ha caído una buena gorda esto de una buena gorda va con segundas vale para que lo sepáis esta denuncia de la que están hablando aquí en 2013 y digo 2013 y con esto recalco lo que una persona haga casi una década antes no le representa a día de hoy seguramente Miguel Frigenti no sea la misma persona que en 2013 lo que pasa aquí es lo de siempre lo que pasa aquí es que Miguel Frigenti entre otros colaboradores están juzgando a unas personas en base a lo que hicieron hace 10 o 20 años incluso entonces yo te recuerdo Miguel Frigenti que por las fechas en las que Rocío Flores fue condenada tú fuiste denunciado por una concursante de gran hermano por las siguientes afirmaciones entre otras vale os voy a poner unos ejemplitos aquí veis que pone un montaje muy curioso bueno básicamente estuvo semanas metiéndose con esta chica por gorda vale por su peso y bueno aquí añade a esta a la que llama caballo Lorena yo me puedo tapar con unos pétalos tú necesitas al menos un pino vete a leer la encina prodigiosa eso es un libro para adelgazar y deja de molestar al personal te crees alguien y eres una masa llena de maldad elefanta y a ti no te quiere ni tu nevera esto es un chiste que tenía Miguel por aquel entonces no y es que cada vez que veía pasteles o comida se las mandaba Lorena para burlarse de su peso podrías ayudarme Lorena por donde empiezo tu marginación flota más que tu adipocito adipocitos son unas células grasientas vale del cuerpo humano lamerte el culo no hay tiempo para tanta carne Lorena cuando uses una talla de bragas normal preocúpate del lastre de los demás veneno podría venir Lorena y comerse a todas las noemistas joder la hermosa para una vez que se la necesita estará denunciando a alguien aquí pone comida una vez más que cosas no Miguel que cosas tan feas ponías en aquella época al poco tiempo ya te volverías aliade o lo que sea que mira lo que ponías y llamar a una chica fea y gorda es defendible coma son todos iguales tío esta denuncia que le puso esta concursante de gran hermano no solamente le llegó sino que Miguel con su valentía de siempre con la valentía que siempre nos demuestra como esta mañana estuvo intentando al parecer según cuenta en este tweet Lorena no presentarse al juicio alegando problemas psicológicos entonces lo estuvo alargando lo estuvo alargando por lo que veo 2014 y por lo que se puede rescatar en los tweets lo condenaron en primera instancia aunque luego recurrió aclaro que yo no estoy condenado por el juicio con Lorena porque la sentencia no es firme que la sentencia no sea firme no quiere decir que no te condenaron otra cosa es que luego te retiren la condena y te estimen la apelación pero en ese momento te condenaron lo que pasa es que había lugar al recurso Lorena le contestó demostrando las cosas donde se demuestran en un juzgado y si sigues así subiré la sentencia no mientas y paga a Miguel Frigenti lo condenaron en primera instancia por todas estas injurias hacia Lorena y luego ganó la apelación ¿vale? pero ganó la apelación de la siguiente forma revocar la sentencia apelada y absolver a Miguel Frigenti de la falta de injurias de que ha sido acusado por hallarse prescrita por hallarse prescrita y encima el tío que esto no es que os lo esté contando yo es que esto encima él publica el fallo en Twitter presumiendo de que la han asuelto por hallarse prescrita y esta no es la única vez que Miguel Frigenti ni mucho menos se metía con el físico de la gente aquí tenéis otro tweet por ejemplo en el que se está metiendo con otro gran hermano creo que es diciéndole me daría vergüenza tener esos cráter en mi cara aquí cabaría gente en Twitter le está diciendo que fea eres la peloponi es la hermana fea de Viviana Fernández uuuh ese tweet cuidadito eh y tú eres muy fea pájara le está diciendo a una tal pati esta captura que me mandaron decidé que era una persona trans de gran hermano no es una mujer aún le queda mucho para llegar a ser considerado gremlin vaya esperpento de carne con ojo da asco leerlo y aquí también a decir aquí la única porción de mierda eres tú inculta garrula y espécime estás tú Miguel Frigenti estás tú para encharle en cara y condenar a nadie por las cosas de 2013 estás tú apañado colega pues si yo escucho a una persona que está a mi lado insultar a otra que es mentira si a mí me parece ofensivo si a mí me parece ofensivo yo le censuro lo que más me indigna tío lo que más me indigna y te lo digo de corazón te prometo que este vídeo es una especie de consejo para que recapacites y cambies no es ninguna especie de ataque ¿vale? lo que más me indigna es que tú que dices haber sufrido bullying en tu infancia luego seas así con las personas yo también sufrí bullying durante cuatro años y nunca se supera del todo los profesores siempre hicieron la vista gorda no sé si algún día superaré lo que viví durante mis primeros 14 años de vida que te tiren las sillas de clase encima que te lancen comida en el comedor del colegio y que nadie haga absolutamente nada para impedirlo si sabes lo que se siente tío ¿por qué te comportas así en televisión con la peña? siempre lo digo yo no soy de los youtubers que andan por ahí diciendo que quieren que cierren sálvame que cierren los reality no o sea yo quiero que la gente trabaje y que haya entretenimiento pero yo creo que se puede hacer salseo y se puede entretener a la gente y se pueden hacer muchas cosas divertidas y que den audiencia sin la necesidad de vulnerar el honor ni la intimidad de nadie fíjate que por aquel entonces también se disculpó con Lorena en mitad de toda la pelea ¿vale? o sea no al final sino en medio puso estas disculpas y a los pocos días de estas disculpas siguió insultándola de nuevo esta es una imagen de hace unos días Rocío Carrasco y Fidel se fueron de cenita a un restaurante de la hostia con el equipo de la fábrica de la tele Carlota Valdepera y yo aquí me pregunto ¿no? o sea para celebrar el éxito de la docuserie ¿para celebrar el qué? esta señora ha ido a la tele y ha hecho un documental porque dice ser una mujer maltratada y que le ha pegado su hija también lleva 20 años sufriendo ¿eso es lo que tenéis que celebrar? ¿a ustedes realmente os importa el caso como tal el sufrimiento y toda esta mierda? ¿o realmente esto solamente es espectáculo y que os ha salido bien la jugada a nivel de hundir a alguien? pregunto ¿eh? no confirmo pregunto detalle importante David Valdepera tiene un pin en el bolsillo de un meme de Rocío Carrasco en el que pone no lo veis en la foto ¿vale? pero eso es un meme de Rocío Carrasco en el que pone no tiene coño no tiene es que esa frase le hace mucha gracia a los progres estos o sea resulta ser que aquí nos importan las mujeres y que las mujeres no se metan en ciertos altercados depende quién sea la mujer feminismo selectivo ya lo sabéis de hecho esto a mí no me haría gracia o sea ¿os imagináis que hicieran memes con Rocío Flores pegándole a la madre ¿no? y hicieran memes así como si fueran divertidos pues los de Sálvame el otro día sacaron en su programa hasta camisetas de este meme no tiene coño que es una mujer que está expresando cómo le entraron ganas de irse para otra ¿no? pero claro esa otra mujer que lo está haciendo de puta madre en Superviviente y que tiene que ganar Superviviente porque se lo merece pues para esta gente vale menos por lo que veo de hecho otro ejemplo de que el feminismo de esta gente es selectivo es el hecho de que todavía Chayo Moedano está sentadita en su casa esperando a que Carlota Corredera o Ana Bernal Triviño o Irene Montero le tiendan una mano como una mujer que es ya sabéis lo estuve explicando en un vídeo del canal secundario que el otro día Chayo Moedano publicó esta captura de pantalla con Kiko Hernández que era muy desafortunada por parte de Kiko Hernández y que no era muy feminista le echaba en cara a un supuesto dinero que Chayo Moedano le debía a alguien le echaba en cara para qué sería ese dinero y además decía Kiko Hernández o daba a entender en estos mensajes que tenía una información que estaba deseando declararla delante del juez con la que podrían quitarle la custodia de su hijo a Chayo no puedo creerme que Kiko Hernández ponga estos mensajes tienen que ser falsos o sea Kiko Hernández tiene un avatar rosa Kiko Hernández tiene un avatar rosa en su Twitter si tiene un avatar rosa quiere decir que es muy feminista gracias a todos los medios que habéis dado difusión a los amenazantes mensajes machistas que he recibido de Kiko Hernández y utilizando a un menor a mi hijo para atacarme qué cosas verdad llevan años llamándome todas las semanas para saber mi opinión de cualquier cosa y ha sido publicar los mensajes o sea está diciendo Chayo Moedano que qué cosas que siempre le están llamando me imagino que se referirá a este mientras que se estaba emitiendo la serie que le han estado llamando invitando a la programa para preguntarle la opinión o lo que sea y que ahora de repente que Chayo Moedano ha sacado esto han desaparecido esos Chayo seguramente que han perdido tu número ha sido publicar los mensajes y las llamadas y han dejado de insistir no esperaba que me fuera a ayudar Carlota Corredera muy rápido dijo que tenía la mano para todas cómo es eso de perro no come perro pues eso entre vosotros os chupáis el culo pero poco defendéis la verdad tengo tanto material que no sé por dónde empezar pero empezaré porque me habéis hecho sentir mucho miedo y me han podido los ataques a mi persona llegando a dejar una herida incurable voy a luchar porque se sepa la verdad gracias de nuevo a todos por la difusión ¿en qué quedará esto? ¿en qué quedará esto? me molesta bastante la doble vara de medir de la gente ¿no? Rocío Flores en mi casa jamás se me ha provocado odio hacia mi madre y dice este tuitero esta semana toca victimismo al máximo porque tienen miedo de lo que pueda contar el miércoles que viene Rocío Carrasco porque lo de esta mujer es victimismo y lo de la otra tenemos que creérnosla con una venda en los ojos le ha dejado una herencia aunque no le pertenezca herencia según nos han contado sí que le ha dejado una herencia muy buena y son todas sus redes sociales y toda la audiencia diciéndole cosas como esta bueno toda la audiencia gracias a Dios no la parte que apoya a Rocío Carrasco con el terror que tenían los moedanos Ortega Cano y compañía y apenas los ha nombrado en los dos episodios pero Amador ya decía que iban a hablar cobrando claro eso de cobrando claro que problema tiene la gente con que los demás cobren dinero o sea es que acaso Rocío Carrasco ha hecho el documental y las entrevistas que está haciendo gratuitamente que no que no es una hija es un trozo de carne mantecoso con dos ojos sin sentimientos todo es postureo la neurona que le queda la tiene llena de silicona no da para más por lo único que me alegro de que se acabe la docuserie es que me revuelve el estómago seguir viendo imágenes de los maltratadores Antonio David maltratador sin sentencia por ahora bueno cariño sin sentencia no es ningún maltratador Rocío Flores maltratadora con sentencia y Olga cómplice de maltratadores ¿sabéis ese dicho de si se muerde la lengua se envenena? pues eso es una bicha pero bicha al nivel cobra aquí estáis viendo unos cuantos ejemplos del feminismo y de la sororidad que defiende a Rocío Carrasco incluso me hace mucha gracia a los patéticos que son algunos como este quítate el apellido sinvergüenza delincuente no eres digna de llevar el apellido Carrasco a ver perdonadles la inteligencia a esta gente les persigue lo que pasa es que ellos siempre han sido más rápidos Rocío Flores Rocío Flores estáis pidiendo que se quite el apellido Carrasco Rocío Flores se llama Rocío Flores Rocío Flores Carrasco ¿sabéis que el segundo apellido Antonio David es Carrasco? Antonio David Flores Carrasco y bueno durante el episodio de anoche también pusieron una escena de Olga Moreno diciendo que Rocío Flores era una niña muy dulce y entonces toda esta gente en Twitter estaban diciendo que claro que como iba a ser dulce una niña que ha maltratado a su madre os lo voy a intentar explicar despacito ¿sabéis que eso que hizo Rocío Flores lo hizo hace una década? hace una década y que hay papeles e informes que dicen que Rocío Flores estuvo en seguimiento que se ha rehabilitado y no ha vuelto a tener ningún episodio similar ¿esos papeles no os valen? ¿os valen los trocitos de papeles que os enseña Rocío Carrasco pero de ese papel no os acordáis? sí Rocío Flores después de ese episodio que fue un error de su adolescencia que no debería de haber salido a la luz estuvo en seguimiento y no ha vuelto a pasarle más para mí mi opinión es que Rocío Carrasco y la gente que le apoya lo que pretende es anular el testimonio de Rocío Flores para el día que hable ya saben que David Flores el hijo no va a hablar ¿vale? ya saben que ese niño no va a hacer declaraciones en la televisión pero lo que quieren es anular el testimonio de Rocío Flores dejarla ya por mentirosa dejarla ya de lo peor para que el día que hable y cuente su versión y cuente todo lo que tenga que contar como que no sea válido ¿vale? lo que pasa que eso dudo mucho de que vaya a pasar porque si ya nosotros viendo la historia desde fuera sin conocer los detalles ya vemos las contradicciones y pillamos algunas mentiras y desmontamos el documental imaginaros cuando esta gente hable imaginaros cuando esta gente enseñe los documentos completos y todo lo que habrá por eso quieren anular el testimonio de Rocío Flores para el día que hablen y luego no tienen reparo en hacer en el mismo plató donde han estado presentando el documental cosas tan lamentables como esta recuerdo para la posteridad la foto de rigor primero Rocío con la presentadora y colaboradores y después todo el equipo son las 2.50 ya saben Rocío Carrasco y Fidel para irse no sé si habéis visto eso lo vuelvo a repetir está todo el equipo aplaudiéndola mientras que todos gritan no tiene co no tiene co que esa expresión aparte de la vulgaridad que tiene y la ordinariedad que me parece es una expresión que bueno no sería una amenaza explícitamente pero quiere decir y hace referencia a cuando ella está relatando que que le entran ganas de irse para otra mujer ¿no? y ella en medio así ella en medio ella en medio hecha vamos así de ancha ¿no? ella en medio súper orgullosa de que todo el equipo todo el equipo esté ahí aplaudiendo no tiene co no tiene co para quedarse calvo con esto de verdad te lo digo y mira que me gusta mucho al bacarrillo en la tele y que me gustó mucho en gran hermano pero hay que ver hay que ver cómo se ha pasado la madre en twitter o sea Olga Moreno ha sido un cooperador necesario cárcel para Antonio David y Olga Moreno Olga una sinvergüenza jamás ha querido a Rocío y a David los ha utilizado para joder a la madre es el tonto útil Olga cómplice de maltrato y humillación después de poner estos tweets esta señora al día siguiente salió poniendo una especie de rectificación recogiendo cables evidentemente porque se puede si no la han denunciado ya pero se puede buscar un problema legal bastante gordo diciendo que ella que lo que quería decir no era la palabra maltrato en la acepción delictiva solo a modo de agravio y humillación ¿qué estás hablando Lucía Pariente? ¿qué estás hablando? Lucía que no que pusiste estoy pidiendo cárcel llamándola cómplice de maltrato claro que la estabas acusando de un delito de verdad yo espero que todas estas personas que hablan tan a la ligera se lleven su correspondiente demanda porque no se puede etiquetar a las personas de esta forma tan libremente y en estos días Rocío Carrasco ha estado mostrando un poquito el acoso que le está llegando tú asquerosa de mierda menos llorar y más adelgazar ojalá le dé un ataque epiléptico al sur normal de tu hermano puta gorda maltratadora e incluso a Gloria Camila le está llegando este tipo de acoso no entiendo cómo no te devolvieron al orfanato machu pichu panchita venga iros todas la familia a Perú y tráete a tu madre reventada pensabas más herencia Rocío Carrasco heredera universal que pensabas que te lo iba a dejar a ti jajaja no le hacéis ningún daño no llegáis a Rocío Carrasco a la suela de los zapatos si tu madre levantara la cabeza te manda a la mierda cerdas en fin una serie de comentarios totalmente repulsivos ¿no? que incluso casi todos son racistas y bueno lamentable los comentarios son asquerosos hay de todo tipo la cosa es que esta es la gente que defiende a una mujer que supuestamente es una víctima de maltrato porque vaya tela que representación bueno papá decirte solamente que sé que esto para ti está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre bueno pues ya se ha terminado señoras y señores espero que os haya gustado ¿vale? tengo por aquí tres o cuatro apuntes que voy a hacer antes de cerrar ¿vale? también voy a estar leyendo vuestro superchat muchísimas gracias a todos los que habéis estado dando superchat he estado todo el tiempo aquí leyendo los comentarios gracias a todos de verdad no podía cortar el directo para agradeceroslo voy a escuchar algunos audios también si habéis mandado audio o si queréis mandarlo mandarlo ya porque voy a poner algunos antes de irme y quiero hacer unos unos apuntes ¿vale? unos apuntes antes de antes de irnos y es decirlo que bueno en estos días me he dado cuenta que Mediaset ha quitado de la parrilla gratuita de su página de mi tele el documental ¿vale? o sea ya no se puede ya no se puede ver el documental gratuitamente tienes que pagar en mi tele no sé por qué han hecho esto ¿vale? me he dado cuenta en estos días imagino que será para que la gente no siga investigando no siga cogiendo contradicciones no siga cogiendo mentiras ¿no? del docudrama ¿no? entonces lo que han hecho ha sido ponerlo de pago de momento ponerlo solo para suscriptores de mi tele vamos a ver si no terminan quitándolo ¿no? añadir también que salió esta noticia de Informalia el otro día y según ello Irene Montero había visto el documental de Rocío Carrasco perdonadme pero estoy ya un poco agotado pactó y programó sus intervenciones y puso en marcha una campaña en las revistas del corazón ¿vale? he visto a mucha gente en el chat como siempre pasa que se ofende ¿no? o se pica cuando me pongo a hablar de política ¿ok? ustedes sabéis que yo en política no tengo ningún problema en mojarme pero absolutamente ninguno y que si le tengo que dar a uno le doy a uno sea del bando del que sea pero sobre todo ya sabéis cuál es mi posición política ¿no? y por cuál me inclino y con mis razones y con mis motivos ¿no? muchas gracias Alicia el que se pique porque hable de política ¿no? o el que se ofenda porque hable de política pero a su vez se indigna con lo que le están haciendo a Antonio David y a la familia Flores tiene que hacérselo mirar porque hay mucha política y mucho posicionamiento político detrás de todo esto ya lo he explicado en muchas ocasiones y creo que está bastante claro de hecho la cancelación que le están intentando a San Antonio David el scratch y la cancelación que le están intentando a San Antonio David es la típica y la misma cancelación que hacen siempre los progres ¿vale? así que esto está muy pero que muy relacionado y comentaros también una cosa que dijo el otro día Rocio Carrasco en el plató de Sálvame que creo que fue ayer y ya no me ha dado tiempo a meterlo muchísimas gracias Antonia Bobín ahora leo ahora escucho algunos audios también de Instagram ¿vale? si me estáis mandando algo por Instagram es que Rocio Carrasco no demandó ni tiene pensamiento de demandar a la revista Vanitatis ¿no? cuando supuestamente fue la primera en filtrar la sentencia de la hija ¿no? a mí me resulta muy raro y muy curioso ¿no? por llamarlo de alguna forma que Rocio Carrasco no quiera y no tenga intención de demandar a una revista que habría supuestamente vulnerado digo supuestamente porque ya sabéis que la sentencia y la condena de Rocio Flores como ya he demostrado en este game over ya se había sacado en otro sitio ¿vale? no con copias de los documentos pero se había hablado con mucho detalle y que no le quiera demandar me parece muy curioso según la excusa que pone que por una vez por una vez se había sabido la verdad cuando siempre se había sabido la contraria me parece una excusa ridícula ¿vale? porque si ya ha salido la sentencia y la condena a tu hija el hecho que tú le demandes no le demandes no va a cambiar ¿vale? quisiera agradecer también por supuesto que este directo no hubiera sido posible sin el trabajo de mis editores ¿vale? tanto de Drew como de Rick que se han dejado la piel y también del chaval que ha estado haciendo los ganchos ¿no? Antonio Retamero Antonio Retamero ha estado haciendo los ganchos que habéis visto con la voz en off ha sido increíble ha quedado super pro y bueno para terminar ya y para cerrar con el programa de hoy que me parece que ha sido increíble ha tenido una audiencia brutal hemos tenido un pico de 15.000 o 16.000 espectadores y casi que no ha bajado en toda la noche y eso que han sido más de 4 horas voy a poner algunos audios Pepa que me ha dejado aquí un par de audios para que los ponga Javi decirte que que me siento orgullosa de de conocer gente joven que se trabaje tanto su vida laboral como te lo has trabajado tú esta noche creo que que ha dado una lección de de superioridad laboral a un montón de redactores de guionistas y de productoras fantástico puntualizaciones cuando hablamos de de los políticos o sea ha hecho bien inventarlos porque son ellos los políticos de izquierda los que los que se han involucrado a favor de de la docu-serie a favor de Rocío Carrasco entonces no podemos obviar eso y ha hecho muy bien en no obviarlo porque es una realidad totalmente creo que que el montaje es un montaje exquisito es que no entiendo el pique de la gente con que se menciona la política que son los políticos los que se han querido posicionar para ganar votos ¿no? Se me ha cortado el vídeo el audio y decirte que me siento muy muy orgullosa de ti Pepa por favor que palabras más bonitas pero muy muy orgullosa y y que espero que 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 todo te vaya bien porque te mereces no sé que el trabajo es que ha hecho un trabajo que yo estoy alucinando es que mi madre con 90 años está aquí que es la primera vez que lo pongo en una televisión para que ella lo escuchara y me dice claro ella no entiende de YouTube y me dice ay que alegría ver un programa sin anuncio y dice uy que venga a hablar el busoso y te lo está diciendo con 90 años así que solo espero que que todo vaya que todo vaya bien que te lo pases escándalo en tus vacaciones y que sigas así porque vas a ser un gran profesional gracias Pepa un abrazo enorme me voy de vacaciones el lunes todavía el sábado y el domingo poca cosa pero algo haré de hecho creo que el domingo por la noche hacemos un programa otra vez con Giovanna Carril para contaros un caso de un hombre que lo ha pasado muy mal ¿vale? y lo de un programa sin anuncio es literal porque YouTube me ha puesto el directo en amarillo ¿vale? así que creo que no voy a cobrar mucho por este trabajo Javi eres un crack he abierto los ojos desde que empezó el video hasta ahora que te sigo viendo has hecho absolutamente bien me ha gustado con tanta claridad yo creo que ahora mismo los fucsistas estos de mierda no partéis al respeto que van a decir con lo que tú has hecho no partéis al respeto con este documental que nos ha abierto los ojos y aún más a la gente que estamos apoyando a Antonio David como yo como tú como millones de gente que estamos ahora felices porque esto sí que es claridad y lo voy a volver a repetir mil y mil y mil veces gracias Javi gracias muchas gracias a ti por tu mensaje pero recordaros que tenemos que marcar la diferencia ¿vale? no faltéis al respeto si os dais cuenta lo que he intentado hacer y creo que lo he conseguido durante las cuatro horas que habéis visto ha sido ir desmontando pa 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 todo saca tras saca sin faltar al respeto o sea creo que no habéis escuchado en todo el documental ningún insulto ¿vale? como se escuchó en el otro en el otro sí se escucharon insultos Javi buenas noches solo decirte que has hecho un vídeo espectacular soy del grupo de las Valkirias de Olga Moreno y de Rocío Flores y Antonio David y me ha encantado has hecho un trabajo impresionante y te felicito te felicito y estoy muy agradecida por lo que haces por la familia Flores Moreno bueno un beso y un beso a toda la comunidad y a todos los los de bueno todos los espectadores que has tenido que han sido una animalada o sea estamos aquí yo estoy aquí que pegada pegada a la pantalla toda la noche mis besos Javi y felicidades otra vez muchas gracias María José a ver no lo hago por la familia Moreno o sea yo no me he posicionado en un lado y en el otro porque quiera posicionarme simplemente ya sabéis que los que me seguís hace mucho tiempo que en mi canal se defiende la presunción de inocencia siempre ¿no? por lo menos se intenta hacer justicia aunque no seamos jueces ¿no? no juzgar sino opinar este pequeño aporte para que te no Pepa ya te he dicho muchas veces gracias corazón muchas gracias Pepa tú sabes que tú me puedes mandar un audio pero muchas gracias cariño un abrazo enorme muchísimas gracias hola Javi buenas noches a ti y a toda la comunidad bueno no tengo palabras he estado pegada pegada a la pantalla todo el tiempo que ha durado de verdad ni siquiera he escrito he escrito un par de veces me parece porque es increíble la manera de desmontar este esta documentira porque es que tiene muchas mentiras yo nada agradecerte de verdad este gran trabajo ¿vale? gracias Sara y lo que te dije una vez en un mensaje que gracias por darnos voz a todos los que pensamos como tú en este caso nada gracias felicidades y buenas noches buenas noches Mara me alegro que hayas disfrutado quiero dejaros claro una cosa o sea yo he intentado desmontar el el documental en base a las propias cosas que están públicas en base a la propia meroteca de Telecinco de los colaboradores y en base a las contradicciones que se cogen dentro del documental habéis visto partes en las que enseñan convenientemente partes de informes que ellos quieren mostrar y sin querer se les olvida cosas abajo que le llevan la contraria al testimonio que están narrando ¿no? pero imaginaros el día que Antonio David hable y saque él sus papeles y sus cosas que tendrá ¿no? porque él tiene informes que sí puede mostrar él no puede mostrar los informes hay mucha gente que dice enseña los informes él no puede mostrar los informes los informes que sean aunque aunque él los tenga porque sea parte del proceso los y juegan con eso para chulear y para vacilar los informes que sean aportados por ella los informes médicos y demás aunque él te diga no es que no los ha mostrado entero él no los puede mostrar entero porque es la parte de ella él puede mostrar autos que yo creo que que sería más que suficiente ¿no? con que él muestre autos bueno Javi bueno que sepas primero que ni siquiera soy de España soy de Uruguay pero que sepas que me tenés enganchadísimo con este con este drama de la docu-serie y todo esto es impresionante este salto está bueno la cantidad de barbaridades que se sueltan gracias Jan fácilmente en la televisión española y como es tan corrupta la cuestión de la política que me deja impresionado la verdad si es que en algún momento me relatan creo que España lamentablemente no va a ser mi destino bueno felicitaciones por el por el documental muy bien estructurado estuvo perfecto mis felicitaciones y ahora sí a gozar de unas buenas vacaciones bueno todavía no gracias Emiliano pero todavía me faltan un par de días que tendré que un par de cosillas más haremos antes de irnos gracias Mari muchas gracias un poco haré poco este fin de semana porque está por aquí mi hermana que vive fuera y ha venido pero algo sí que haré algún directo mañana por la noche y el domingo por la noche seguramente sí hola Javi yo pues me acuesto súper tarde llegaba a trabajar a la una y pico lo poco que he visto me ha encantado así que mañana me levantaré haré las cosillas de casa y me pondré a verlo un placer vale gracias por tu gran trabajo no me deis las gracias bueno y a tu equipo que tu equipo también tiene mucho que ver gracias a todos muchísimo muchísimo gran trabajo un gran equipo soy Alicia que aquí me llamo de otra manera vale Alicia un besote enorme soy Alicia escucha que soy Alicia es que muchos me estáis mandando texto pero texto no me voy a poner a leer porque la verdad ya tengo un poco la vista casi que ni casi que ni veo casi que ni veo casi que ni veo ya buenas noches Javier fantástico maravilloso bravo pero tienes claro que sabes que a partir de ahora 3-5 te va a dar mucha caña y vas a tener muchos problemas el trabajo ha sido fabuloso vamos me he quedado con ganas de más y me dice vamos se me han pasado las horas se me han pasado volando y solamente pienso eso lo que te queda por delante todos los ataques y todos los scratch así que suerte y ánimo no a mí gracias Vivir a mí no me a mí no me va a ver yo no en primer lugar no me van a dar voz ni le van a dar importancia a Chuba que no se la dieron a la entrevista a Antonio Abí y en segundo lugar a mí intentar darme caña pues no me no me yo no soy un personaje yo no estoy sentado haciendo un documental yo el día que patine uno de estos conmigo ya lo he dicho en muchos vídeos que yo ya sé muy clara por la vía que tengo que tomar yo no me dejo poner ni una mosca en el hombro bueno Javi la verdad que es increíble como empieza el vídeo diciendo que ni siquiera estaba seguro de subir un vídeo de este tema al canal principal pensaba sobre un otro canal y es increíble como decidiste subir al canal principal como gustó bueno lo demuestra ahora la cantidad de gente que estuvo viendo el directo fue increíble fue una locura y la verdad te lo mereces totalmente tus editores también se lo merecen fue un trabajo increíble a mí me encantó y sí yo no soy de España soy de Uruguay hay mucha gente de fuera que me tiene súper enganchada pensé que el tema no me iba a interesar y bueno acá estoy me miré todas las horas seguidas y la verdad me parece increíble felicidades te lo mereces totalmente estoy orgullosa de a dónde llegaste muchísimas gracias Abril qué audio tan bonito sí que es verdad que yo al principio no iba a hablar de este tema en el canal a ver a lo mejor no tantos vídeos porque no pensaba que iba a gustar pero sí que es verdad que se ha vivido muy intensamente a mí me ha encantado ha sido precioso ha sido vamos lo mejor he visto en toda mi vida y estoy contigo totalmente en todo ha sido precioso 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 brutal por favor Isabel ha quedado impresionante o sea aunque ya habíais visto algunas cosas la verdad que verlas todas seguidas hiladas como os había comentado al principio del directo todo hilado todo con sentido añadiendo cosas nuevas añadiendo conclusiones añadiendo pruebas ¿vale? y al final te das cuenta de que hay contradicciones y hay mentiras entonces cuando tú tienes la necesidad de mentir en alguna parte del relato ¿no? o cosas que no coinciden con la realidad ya dudas del resto del testimonio el resto del testimonio también se desmorona bueno Javi solo quería mandarte mi enhorabuena el documental ha sido brutal a ver mañana la repercusión que tiene en las redes sociales y nada he visto que estabas poniendo audio y solo quería pasarme a saludar ¿vale? venga saludos venga un abrazo un abrazote tenéis que iba a deciros algo ahora os lo digo la verdad fue tremendo directo literal tremendo directo todas las cosas que tipo yo había visto toda la serie había para todos todos los capítulos bueno capítulos todos los videos que subiste pero verlo tipo todo en uno es como que pa amigo me los comí todo esto te digo no no impecable un abrazo desde Uruguay y otra cosa me sorprende que seamos tantos de Uruguay viendo el directo a esta hora a esta hora hay mucha gente de Latinoamérica un abrazo Manu un abrazo hay mucha gente de Latinoamérica que ha estado siguiendo esta historia a través de mi canal ha sido una gozada el programa enhorabuena gracias Ana muchas gracias un besote la señorería no conoce mi formato Game Over al final decidí ponerle a este programa el título de Game Over porque es una serie es la serie es la serie icono de mi canal vale o sea para que sepáis la gente que sea nueva en mi canal Game Over es la serie estrella de mi canal o sea si os vais a cualquier Game Over de los que tengo en el canal son así o sea son totalmente demoledores por eso los separo de una forma especial ¿no? eh eh buenas madrugadas allá en España buenas tardes aquí en México pues felicidades señor Javier Oliveira eso se le llama trabajo periodístico así que muchas felicidades por este Game Over un abrazo Elton Alacne no tía ¿qué haces tía? muchas gracias corazón oye Alacne es parte de mi equipo ha estado ahí moderando se ha dejado también la piel y encima me paga ella a mí Alacne no hombre muchas gracias cariño bueno algunos más y nos vamos algunos más y nos vamos que hay que descansar mucha gente estará viendo esto al día siguiente impresionante Javi ha sido un documental impresionante con un montón de datos con un montón de cosas que estoy abrumada porque no me la he creído desde un principio ya desde el primer capítulo no me he creído porque yo he olvido cosas y y es que me parece que esto se tiene que que ver y que no nos podemos dejar manipular más por esta ley de violencia de género totalmente que como que está muy confundida todas no nos no nos favorece ni a nosotras ni a ellos hay muchas mujeres que están muy confundidas que no nos favorece esta ley un saludo Javi y y me enhorabuena muchas gracias Jessica un abrazo enorme recomendaros a todos muy importante cuando ya veis cuando ya hayáis terminado de ver todo este documental que tenéis que ver también es muy recomendable que lo veáis vale la entrevista que hice la semana pasada no sé si fue la semana pasada o la anterior creo que fue hace unos 10 días aproximadamente con Giovanna Carril vale miradlo Giovanna Carril miradlo está en mi canal subida hace un par de semanas y ahí hemos puesto click en el documental pero ahí lo podéis ver más extensamente para que entendáis muchas cosas que a lo mejor la gente no comprende vale hola Javi como estás un saludo desde acá de Venezuela bueno mira espectacular o sea yo me estuve viendo esto de principio a fin desde el primer video que subiste esto me pareció muy interesante ante el tema y me enganché me enganché terriblemente me vi los videos del canal secundario me lo vi todo 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 ya que de por sí ya no me pierdo tu contenido y bueno qué decir o sea felicidades por el trabajo tanto tuyo como de tus editores y para adelante y bueno disfruto tus vacaciones coño muchas gracias Gina muchísimas gracias el editor ha estado toda la noche trabajando Rick en concreto el otro no sé en qué horario trabajó fue el primer día pero Rick se ha acostado hoy a las 9 de la mañana hola Javi mira me llamo María del Mar yo vivo en Estados Unidos y la verdad es que he empezado a verte a ti a Juanjo hace unas semanas mañana abajo seguramente hará algo en especial y quiero decirte que es lo mejor que me ha podido pasar porque estaba súper saturada de Telecinco de tanta mentira de tanta manipulación y es que encontraros a vosotros y veros que realmente decís lo que es la verdad sin tener que tapar nada sin tener que echar a personas siendo totalmente imparciales es increíble muchas gracias y pues nada pues a partir de ahora tienes una seguidora más y que me encantáis un beso muchísimas gracias María del Mar un besote enorme un besote enorme oye Margarita 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 se ha acostado esta es otra Margarita pero Margarita nuestra Margarita buenas Javi soy nueva en el chat en la comunidad te veo desde hace quizás un mes y me tienes súper enganchada me encantan las verdades las injusticias y todo lo demás un buen trabajo de ti y de tus compañeros y desearte todas las felicidades del mundo felicidades muchas gracias Margarita a ver ha sido ha quedado muy potente tengo que verlo otra vez pero ahora mismo no porque lo he visto ya 25 veces la imagen pero tengo que verlo otra vez es para verlo tomando nota es para verlo tomando nota y mira pum 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 yo creo que mañana Juanjo va a hacer un directo especial comentando las mejores partes que a él más le hayan gustado Javi decirte y Enrique me tomé todas las horas completas de tu directo y es impresionante el trabajo que has hecho felicidades estás súper súper pro con toda la investigación que hiciste le has dado tres, cuatro cinco cachetadas a todos los que crearon la otra docucería que hoy tumbaste por completo de verdad súper orgullosa de ti y un beso de tecología está tumbada por completo a ver alguna verdad habrá no me imagino alguna verdad habrá pero claro ya cuando coges estas dudas dudas un poco de todo ¿no? ante todo Javi ni más sincera no alguna por el trabajo que habéis hecho porque menuda edición que os habéis tenido que pegar para desmontar una tras otra tras otra tras otra increíble de verdad mi más sincera enhorabuena y con esto 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 se ha quedado una huella en YouTube que va a llegar a la historia esto se queda para la historia de YouTube y va a durar va a durar enhorabuena Javi gracias Alberto de los mejores Gay Novel ¿no diréis ustedes que ha sido de los mejores Gay Novel? Javi enhorabuena eres un crack te sigo desde hace poco y vamos y aquí me tu fan número uno poña número uno enhorabuena muchas gracias Rosa un besote enorme oye echamos de menos echamos de menos a Margarita a ver esto no puede ser sí sí echamos de menos a Margarita Margarita te ha quedado dormía Margarita nos ha fallado hoy esperábamos tu audio para cerrar el Gay Novel bueno señores muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos estoy muy contento con el resultado ha habido muchísima audiencia mañana echaré un vistacillo a ver qué tal los comentarios y demás aunque ya os digo no me he perdido el chat voy a ver el vídeo de Lapidario que ha subido un vídeo a su nuevo canal por si no lo sabéis se ha hecho youtuber ahora me lo veo que no he tenido tiempo de verlo en todo el día muchísimas gracias a todos los que habéis estado las casi 5 horas aquí conmigo muchísimas gracias agradecería a alguien que lo vea entero en youtube que lo vaya a ver entero en youtube que marque los minutos que marque los minutos y pongo el comentario fijao para que quede todo un poco por secciones la primera parte se ha hablado del tema del despido de cómo despidieron y cancelaron a Antonio David la segunda parte ha sido un poco la censura la censura de TN5 que no se podía opinar sobre otra cosa que no sea que no sea el testimonio que no se pudiera cuestionar el testimonio bueno ya luego había una parte si de memoria no me acuerdo pero había una parte sobre el tema de la hija una parte sobre el tema del hijo una parte sobre la violencia de género una parte sobre los colaboradores una parte sobre los políticos por supuesto una parte sobre el tema de la sentencia la condena a Rocío Flores que teoría la sacó Vanitati pero luego resulta ser que estaba por otras partes y son varias partes entonces si alguien lo pone en los comentarios el de los minutos que siempre está por ahí el de los minutos lo agradezco y lo pongo fijao cuando lo vea un abrazo enorme un abrazo enorme que pasen una bonita noche y un buen fin de semana ¡Gracias!